Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 95 Un programa que iba a decir especial porque estamos todos, ojo, cuidado Estamos el equipo médico habitual al completo, algo que nos sucedió hace la intermerata ¿Por qué será el Lázaro, tío? No lo sé, tío, no sé, vosotros me deis vuestras cosas que tenéis ahí en vuestra vida No lo sé, tío Es que, tío, tengo una vida muy atareada Trepidante Trepidante No quería decirlo, pero soy Iron Man No, soy Iron Man, soy, yo qué sé Da igual Yo lo siento, lo siento, pero es que de muchas vidas Y diré a todos los que se conecten ahora, lógicamente, que no lo saben Por eso lo sabemos nosotros, que ya lo hemos hablado Que me tendré que ir antes de que acabe el programa, seguramente Porque tengo un evento de curro al que he de asistir Muy bien, hombre Y en el que hay barra libre, claro, que por eso me voy No, bueno, eso es verdad Eso ayuda, ¿no? Eso te da ahí el empujoncito El empujoncito que faltaba En fin Muy bien, hombre Que estaba aquí Se está metiendo ya como si con mi sudadera Reversible Bueno, se han metido con lo de Iron Man Han dicho Iron Kid por las dimensiones Que correctísimo Esa es buena, no la he leído No está mal, no está mal Está bien Y poco más y ya estaría Muy bien, no sé He perdido la mitad del hilo de lo que está diciendo Está escribiendo Grounds Bueno, no me he perdido nada Nada, da igual Me he quedado en barra libre Todo bien Ya está Ya está, pues como me voy a quedar yo esta noche Que hoy no me he puesto las gafas Que hoy no me he puesto las gafas Que no te ha puesto las gafas Lo cual demuestra lo que yo llevo diciendo de hace bastante tiempo Que es postuleo total Es que no están graduadas Y lo sabemos todos Ahora ya me he puesto las gafas del indie Ahora de repente tengo mucho más criterio Da mucho asco Iba a decir que te falta una pipa Pero Martínez toma la pipa y no tiene ningún criterio tampoco No pasa nada No es la pipa Mira qué jarrita más chula tengo Mira, qué maravilla ¿De qué? La Duque, un pequeñito Bien, bien, bien Te aparece corporativa y todo, ¿eh? ¿Lo has visto? Por cierto, tienes una cosa colgando ahí Quítala que todo es algo que no esté Sí Quítala Es como si fuera una infusión Pero tengo dentro Tengo anís del mono dentro Por eso lo digo Quítalo porque queda raro luego A la hora de ver eso Así da el pego No te preocupes No, da el pego Sí, tú Va a ser fino, ¿eh? A la presentación esa Del pego Que cómo estamos, Aureal Que no para de hablar Necrofila No había dado cuenta La camiseta, tío Bien, hombre O sea, no lo había visto tampoco Yo tampoco Qué cabrón Es de Fila Es de una marca muy popular Fila Se está metiendo en su papel Ya directamente Sí, sí, sí Es tremendo Me he quedado Me he quedado un poco asustado Yo creo que Aureal No sabe dónde vivo Lo cual me congratula Hostia, ¿estás viviendo Red Bull? ¿Eso es Red Bull? Red Bull de marca Es de Red Bull Y el último que voy a comprar este año Que vale 1,50 Se lo pueden meter por donde Donde van a ver los petinos Esto es lo que hemos comentado ya Pero un día en Mercadona Fui a comprar la bebida energética Nos íbamos a una casa rural con colegas Y fui a comprar latas Y veo a mis dos colegas descojonarse Y claro, señalen y dicen Es que es más barata que el agua mineral Lo que estás comprando O sea, te imagínate la mierda Claro, claro O sea, era el detritus De la fábrica De lo que sea Lo meten en las latas Y ya está Yo no estoy muy impuesto Pero ¿qué pasa? Que la cafeína, la taurina O sea, ha bajado Ha bajado ahora mucho No, lo que pasa es que la oferta La oferta es absurdamente grande Y hay que luchar ahí A muerte A muerte Claro, Rockstar, Red Bull Siguen ahí en sus 13 Esos son caros Ah, Rockstar estos Sí, Rockstar es carete Es carete Bien, bien, bien Pero bueno Muy interesante Para gente como yo Que no tenemos ni idea de esto Y tampoco que me interese más Pero bueno, está curioso Bueno, tienes que saber que La cuestión es que vas a palmar Bebiendo esa mierda O bebiendo cerveza O anís del mono Como estoy bebiendo yo Con lo cual, da igual Sí, la cuestión es palmar Bien, bien Yo voy a palmar igual Pero sin tomar nada de eso Es una cosa, tío, muy loca Sería una muerte triste Pero bueno Iba a decir que tal al Fontaneda Pero no hace falta Ahí está con su gafita Está preparada, está bien Como siempre A tope A tope, a tope Bueno, que por cierto Coincidimos el otro día En un evento de Tadeo Jones Ojo, cuidado Galleta y sí Es verdad Es verdad, es verdad Que luego contará Su estado lamentable En el que vino Y esas cosas Exactamente Joder Madre mía Sí, es lamentable De palme, de palme Como hay que ir a los eventos Y a las cosas Sí, efectivamente De palme Que oye, vamos con la jaleta Y esas cosas, ¿no? Que no, todavía no lo he dicho Pero iba a ser una jaleta Ultra breve, eh Pero vamos a ir a muerte Con los Game Awards Con los nominados Que ya han salido Esto es como la convocatoria De Luis Enrique La misma mierda Pues igual La cual Luego, que por cierto Hotelita lo de Luis Enrique Es una pena que no sea Un programa de fútbol Me he hecho streamer Me he hecho streamer, chavales Me lo puso ayer Crespo De la banda Dijo Pero mira esta puta mierda Digo Pero eso, ¿qué es? O sea A mí me lo pasó Me lo pasó Dani a Cali Digo Pero eso, ¿dónde está? En la cocina ahí Que con la luz apagada Bueno, chicos Aquí veis Que era lamentable Lamentable Es lamentable el asunto Es que vaya de la En fin Que, joder En el chat me dicen Que no oiga la bienvenida A la gente Pues si digo siempre de eso ¿No? Cuando saludo Tal cual, ¿no? El que lo de Bienvenidos y esas cosas Que hablemos todos así Que nos saludemos Y no sé Bueno No, no Con este Que nos ha dado la bienvenida A este programa Unido ¿Cómo que no? A no ser Que haya empezado antes De la emisión esta Y se me haya cortado Que eso puede ser A ver Yo tengo que decir Que lo he puesto Para sacar el chat Y en vez de verme Arrancando el programa Está habiendo publicidad De Twitch Con lo cual a lo mejor Vale, vale Ha arrancado la publi En el momento en el que arrancábamos Y ahí se ha quedado la cosa Ah, pues debe ser que empezó antes Porque están diciendo El programa tal Que te lo he dicho Pues el 95 Debe ser que empezó antes O sea que hay un poco De sincronía Creo que ha sido Que nos hemos comido La publicidad Y ya está Bueno, la publicidad Nos ha comido a nosotros En fin Número 95 Chavales Como el mejor Gino Fighters Nah Hostia, que hostia me he dado Está bien tirada Está bien tirada Bueno, bueno Pues otra vez Eso Por si acaso Bienvenidos y bienvenidas Al 95 Y programa Como estaba diciendo Rapidito En un principio De temas Luego ya veremos El contenido así Mi porra son Entre dos horas Y dos horas y media Ahí lo dejo Ahí lo dejo caer Yo A ver Fontaneda ¿Cómo lo ves tú? Tres horas mínimo Tres horas mínimo Bueno No sé yo ¿Conociéndolo? Yo Yo Te aseguro Que a Dos horas y veinte Yo no voy a estar Cierra el chiringuito A las dos horas y veinte Se me va a ir la luz De la casa No, me tengo que ir Me tengo que ir Pero bueno Yo creo que Más de dos horas y media Seguro O sea, tres horas Estoy ahí Yo tengo dudas Fíjate Yo creo que no va a ser Pero bueno, no sé ¿Aureal? Yo dos horas cuarenta Estoy contigo Más o menos Más o menos Yo no he dicho Yo no afino tanto Pero no, tú mismo Sí Aureal Cualquiera lleva la contraria Al necrofila este Pues chiquita más llena En fin Que Las caletas Mira Porque eso es que No hay mucho Ni lo sé decir Tiene una bolsa muerte Con los nominados Luego unos cuantos gameplays A un juego un poco random Como siempre Y luego El logo top Que en este caso Es un top Que hay que explicar De juegos inacabados Pero hay un punto ahí Interesante Pero bueno Luego lo explicamos Pero como siempre ¿A qué estamos jugando? Lazarin Que llevas diez años Sin venir ¿A qué coñas estás jugando? Mucho tiempo Sin hablar Pues a ver He jugado a lo evidente Que todo el mundo Puede imaginar Pero He jugado a cosas De esas de mierda Que son juegos De From Software Que son peores Pero que me gustan más Por ejemplo Correcto Entonces he jugado uno Que me ha gustado Que me ha gustado bastante ¿Como cuál? Sí Espera que Está sonando ahí ¿A ti te ha gustado Steel Rising y todo? A mí me ha gustado Steel Rising He estado jugando A ver Espera antes si puedo Poner esto a pantalla completa Que estoy empanado ¿Cómo era esto? Por aquí Ahora Has perdido Y lo he conseguido Bracers Ahora Qué maravilla eso Pues está jugando A un juego Que se llama The Last Ori Crew Que es esto Esto que veis aquí Que es una cosa Pues una cosa Muy Muy maja Es un jueguecín así Muy Muy de From Software Pero Un poco más narrativo Aquí te explican las cosas No como Los juegos de From Bueno Luego hay que hablar de eso Tío Con lo que me hace Sí Luego Luego hablamos Y la verdad es que está guay Tiene A ver Tiene su puntito de dificultad Porque bueno Los combates Son un poco Un poco más Perdón Que les he sacado ahí Los combates son un poco más Ortopédicos Que en los juegos de From Incluso Son más Incluso Incluso Pero Pero está muy bien Tiene un montón de objetos Armaduras No sé qué Ítems Bueno mira Tienes aquí a un señor Que es una movida Hay de todo Es una maravilla Venga Ese juego te pega bastante Claro tío O sea tienes Tienes ahí un montón de objetos Para mejorar el personaje Tienes su vida Mola mucho Tienes Sí la verdad es que no está mal Esto es Esto es Play 5 Oye que bien Que bien va hoy esto Por cierto Mira mi video Que suave Que maravilla Tira cable y esas cosas Va a ser eso Yo creo que sí Va a ser eso Este juego está muy guay chicos Además tiene Tiene un componente narrativo Importante O sea la historia De primeras Mola bastante Y Una cosa muy importante Hay como Como tres bandos En el juego Y dependiendo de tus acciones Ya desde el principio O sea Habré jugado dos horas O tres horas Ya desde el principio Te enemistas O te O te alías Con alguno de los bandos O sea vas subiendo En positivo o negativo Tu Tu relación Con todos los bandos Y eso mola bastante O sea porque además Todo lo que va pasando En el juego Depende de De la relación Que tengas con Con las ratas Que son con el señor este Que está matando ahora Y con otros dos Que son humanos Y otra gente Que tiene como la nariz chata Que no recuerdo Como se llaman Es que en la hostia tío Lo de tus gustos Y los míos tío Es que son totalmente Distantes Y de todo A mi me las abufa Lo de los bandos siempre De hecho me da Ya no 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 Pero esto O sea esto la gracia La gracia es que O sea te guste o no te guste Mola porque No es lineal para nada O sea desde el principio Desde el minuto uno Ya tienes que tomar decisiones Que afectan A como se va desarrollando el juego Que eso al fin y al cabo Mola O sea en un juego además Que no es de una compañía grande Y tal Está muy currado Y tiene ahí Un puntito ahí De profundidad bastante Guay Como veis se puede jugar En cooperativo Que es algo O sea es que lo tiene todo Si es que lo tiene todo Es que si lo vamos a No le falta Sí A ver Este es el principio del juego Este es el principio del juego Creo que es el primer enemigo Que te cargas Es que claro Es que a ver Tampoco es un juego De hostias O sea es un juego Tiene sigilo Tiene un poco de todo Y los combates Pues ya veis que Tampoco es que sea Una cosa loca No pero está guay Qué gracioso Cabrones Pues está muy bien Esto cuesta 40 euritos Ahí en la Playstation Store Para el que lo quiera Y si tienes una Steam Deck Va de puta madre Porque yo lo juego Y va de cojones Va muy bien Se juega muy guay Eso sí Tiene un problema Que no sé si En consola No sé si lo tendrá O no O sea no sé si tendrá la opción Para correr Tienes que dejar apretado El E3 Y eso es un poco incómodo Es como ahí Todo el rato Dale un clic Y ya está O sea cuántos Cuántos años hace Que eso ya lo habían hecho bien Pues no No te puede No puedes cambiar Pero bueno Pues para que te hagas una idea Hasta Nessoro Soy distinto a ti Yo ¿En serio? O sea te mola correr Con el botón ahí pulsado Y que cuando deje de pulsar Lo deja de correr Lógicamente Yo también Yo Esto es que lo dejas Que lo pulsas solo una vez Y no deja de correr Bueno No deja de correr Hasta que sueltas el joystick ¿No? Y paras y entonces ya Claro Pero eso A mí No Que pare el ojo Le vuelves a dar Que a Urealme Vuelves a dar Claro Vuelves a dar Buah Estáis fatal de lo vuestro Sí tío Estáis fatal Bueno voy a Voy a agilizar un poco Venga voy a enseñar Otra cosita Venga Otra cosita Agilizar Esto Ojo cuidado Esto se llama Fate to Silence Es uno de esos Es uno de esos juegos Que regalan en En Playstation Plus Premium Ah Yo también lo he jugado Sí sí Pues creo que ibas a decir Con las galletas Pues puede Hombre a ver Es otra mierda Un poco underground Muy underground Pero muy underground Pero tienes su cosita Este Este es el que empiezas Como en una En un En el interior De un templo Y te desafía La muerte O algo así Te revive Y es Es un poco Es un rollo Un poco Supervivencia Tienes que buscar Peña Pues a mí A mí no te creas tú Que A mí no me parece malo Esto es de Cuetara De Cuetara 100% Esta galleta A mí los Survees Me encantan No no pues este Este está guay Porque tiene un puntito Dark Souls también En los combates No sé No sé Tenéis que probarlo Eso sí Es para darle Para darle tiempo O sea para Yo jugué una hora O algo así No hice absolutamente nada Me aburrí Dije guau Pero Pero es verdad Que no tenía Mucho tiempo Que dedicarle Pero lo poco que jugué Me gustó bastante A mí me gustó Es para darle tiempo Y si tenéis que Y si tenéis que ir A algún sitio Rápidamente Como yo Dentro de un rato Os cogéis un Uber Esto es así Qué maravilla De anuncios En fin Fate to Silence Chavales Está gratis En Playstation Plus Premium Probarlo Que no os cuesta nada Hombre Este me lo No recuerda Absolutamente Nada de él Solo que había De influir A la temperatura A veces Sí Me lo jugué Y me lo acabé Y estaba Ah te lo acabaste Sí Tía Madre mía Qué maravilla Pues oye Cuidado ¿Cómo está el tema? Se lo acabó Y no se acuerda Así será el juego Cuidado Pero es un problema mío General Es verdad Joder No sé Es un poco triste El asunto Pero bueno Y sin beber Entiendo ¿no? O sea tal cual Sí No Además que No hay excusa No Bueno La excusa Es que lo hacía Para la revista Por voluntad propia No sé Si hubiese jugado La verdad Pero está bien O sea este puede caer En tu top Directamente De Scoria ¿No? Del top final No 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 Este lo disfruté Este me entretuvo Para que no Pues menos mal Porque joder Macho Deja huella La puta mierda Está guay Está guay el juego ¿Eh? Fate to silence Es verdad Es verdad que tiene un nombre Que es olvidable Perfectamente Pero bueno Mira lo que estuve probando El otro día Que todavía no he tenido oportunidad De jugarlo En condiciones Porque mañana El colega Al que se lo deje Me lo devuelve Con lo cual Pero vale Resident Evil 8 Y seguramente lo retome En tercera persona Porque también Estaba pensando yo ¿Qué hace Alan Way Con una varita de mago? Y estaba volviendo Vale Si si Estuve probando Estuve probando esto Y me La perspectiva Pues oye Me da Me da buen rollete Tengo que probarlo así Más en profundidad Pero tenía que comentarlo Que no sé si habéis Llego a hablar de esto En alguno de los 800 programas En los que no he estado yo Pero Si verdad Perfecto Pues a mi me Si no lo digo Si no lo digo Reviento Manda cojones El Fontaneda Tío O sea Confunde este juego Con Alan Way Sin embargo Las putas mierdas A las que juegas Que son todos iguales Tío Lo distingue a la perfección La chamarra del tío Es igual Que la de Alan Way Tenemos a uno Que se acaba un juego Y no se acuerda Al otro Que se cree que esto Es Alan Way Vale Mira tío Estamos mal Para el incerso Que asco tío Está y finers Pues nada Jugaré a esto Jugaré a esto Pero claro Es que tengo tantas cosas A medias tío Que es que no sé Es que son meses Muy complicados además Sí tío Es muy difícil esto Es muy difícil También he estado jugando A Call of Duty Y es que no voy a mencionar Porque es que ¿Qué vas a contar? Pues tío Es que sale gente Y dispara ¿Pero has estado jugando A la campaña o no Lazaril? La campaña he jugado Tres horas O dos horas ¿Qué te parece? Muy guay Pero A ver Me la he estado jugando No en normal Un poquito más chunga De esa vez Que te matan Veinte veces seguidas Que da igual Pero A ver Está bien Pero es que O sea No hay No hay más que sacar O sea La campaña podría ser Del año pasado Del anterior O sea No hay nada especial Que la diferencie Es avanzar Y abre esta puerta Ay Hay un cabrón Le matas Venga Ahora por aquí Es que no hay nada No hay nada significativo Que O sea No hay nada destacable Es una campaña A mí me parece La hostia Sinceramente A lo mejor es que De los últimos Pero A ver Es una buena campaña Pero No sé Es que no No la veo O sea Que es que A lo mejor es el género Pero es que no Vale, vale Es curiosidad Por saber tu opinión A mí sí me ha molado Bastante Dentro de que ya No se puede innovar O sea No sorprende Porque no sorprende O sea Es más sobre lo mismo tal Pero joder Claro Ese es el rollo Es que no hay nada O sea Es súper realista Súper realista Que también es verdad Que hay gente Que se ha flipado Con Con el nivel de Amsterdam Que dice Bueno, pues tampoco No O sea El nivel de Amsterdam Está muy bien Me mola Pero hay Pero no es Pero no hay No hay una locura Y O sea No sé Está bien Pero vamos Que La gente La gente que no juega Habitualmente Ha dicho Hostia me han dicho Que el nivel de Amsterdam Es como Pues está bien Pero Tampoco No sé Se ha visto hasta comparativas De la catedral De Santurce De Amsterdam Con la del juego Y Y si está muy bien hecho Pero No sé A mí hay O sea Yo he visto cosas Que me eso Tengo más Sí No sé Es que es tan realista Que hay momentos En los que no No sé Yo creo que por eso Lo hay inquietante Yo creo que sí Que está ahí Está ahí Está ahí Pero bueno He aprovechado ahí He aprovechado ahí He visto multitarea Mientras te cuento mis mierdas He buscado ahí El story Del este Y te lo he cascado Está muy bien Pero es que O sea Está de puta madre Es que no sé No vale No vale Es como lo de Es como lo de Gran Turismo En el que hablábamos un día Es como ¿Qué tal está? Pues es que es tan real Que es que coges un coche Y conduces Y ganas O no Y ya O sea Ya está Es que No hay nada más que destacar Pero bueno Y aquí pues coges un arma Y matas A la gente El pe He jugado Yo he jugado A 120 hercios A esta mierda Y te lo hace automáticamente Se lo puedes desactivar Pero yo creo que te ajusta La resolución Y tal Y yo creo que por eso Tampoco me Ha dejado loco Pero bueno Sí A nivel del HDR Por ejemplo Es muy guays Pero bueno Yo que sé Que no O sea Es el mejor shooter De la temporada Como siempre O todos los juegos de ti Pero no hay nada El mejor shooter De este año Que es shooter Mejor que el nominado Neon White Indie Es que no Es que no sé Ni qué juego es Tío Es que Va a estar Va a estar entre los juegos Que no sé Que no sé Ni qué juego es Tío Que me va a pasar Me va a pasar luego Los nominados Yo os digo Pero bueno Yo he jugado A juegos Masivos Como el FIFA Como el FIFA Pero precisamente Duty no he jugado Ni uno en mi vida Tío Solo El de Vietnam En cooperativo Con un colega Multijugador O sea Ni siquiera campaña Pero Y lo critica Te ha sido al bueno De la sabiduría Te decía Al bueno Al bueno Que bien Que maravilla Bueno y termino Venga Termino Termino Y termino rápidamente Por supuesto Estoy jugando a esto Estoy jugando a esto Que maravilla 20 horas de juego Me está gustando mucho Todo lo bueno Que se pueda decir Yo creo que ya está Todo dicho Eso sí Tengo que decir algo Esto es un juego Bien diseñado No como los juegos De From Vale O sea Ya estamos O sea Esto tiene una estructura Que te va guiando Sin que tú te des Ni puta cuenta Hay veces que te das cuenta No 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 es lineal Esto Es una cosa Bien hecha Esto es una cosa Bien hecha La dirección del juego Está bien hecha El desarrollo del juego Está bien hilado Tienes conversaciones Tienes narrativa Tienes acción Y todo así como Y muy bien hecho Perfectamente Es que está Perfectamente equilibrado Correcto Cosas malas Porque tengo que decir Cosas malas Por supuesto Pero son Son muy tontas Tío Para que veas lo bueno que es el punto de juego A ver, el juego es la hostia Pero he visto alguna textura De alguna montaña En la lejanía Hombre, pero si te pones a buscar Pues seguro Tampoco hace falta que busques mucho Hay un escenario en el que miras así A las montañas y dices, madre mía Y a mí las primeras versiones me daban algún tirón De vez en cuando Pero no sé Yo aquí juego También igual a 120 Que está siempre en torno a 80 Por ahí entre 70 y 80 Frames Pero la resolución Si se nota un poquito más baja, eso sí Yo no sé de qué ganas jugando A eso perdiendo resolución, te lo digo totalmente en serio Yo creo que 60 es más que de sauna Te lo digo en serio Lo que pasa es que no puedes poner Hay un rollo ahí raro Que tienes que cambiar, da igual Mi hermano también lo está jugando a 120 Y dice que Hizo la prueba después a ponerlo a 60 Con la resolución tocha Y es verdad que se nota Pero también se notan los mandos Jugarlo a 120 O sea, yo entonces Sí, eso sí Lo que dice Sergio Yo que normalmente soy de 30 FPS Por priorizar resolución extra Lo jugué a 60 Y tiene una resolución increíble Es absurda Y no sé Yo creo que Es la cosa más importante Siempre También depende de las costumbres Porque si lo empiezas a jugar a 120 Como después cambias la resolución Sí que lo notas ¿Sabes? Entonces va un poco por ahí Pues yo creo que son cambios Que después Mientras estás jugando Casi ni lo A ver Y si te compras la tarjeta La GeForce esta Pero juegas a 240 O la vida ya A resolución Pero tampoco Yo a partir de 90 No lo noto mucho La verdad En el Survivor Mierda Ese no Ahí ya Hijo de puta Bueno Voy a Venga Voy a Voy a acabar con esto Rápidamente Es Sí Porque me he puesto a hablar Y solo he dicho que Que es muy bueno Y que está muy bien hecho Y muy bien creado Sí La cosa mala Sí A ver Es tan continuista Que podría ser el primero Con un DLC O algo así Es muy muy continuista Técnicamente Es muy muy bueno Pero el primero Era tan la polla Era tan la hostia Que el salto Apenas es perceptible O sea Yo me tiré Toda la tarde Del día que salía Por la noche Este juego Me tiré jugando Al primero Que lo tenía como Cosas del endgame Ahí un poco a medias Y no noté Una diferencia Tangible Realmente Entonces bueno Es Técnicamente Es la polla Pero Debo decir Que Me Me impresiona más Por Viden West A nivel gráfico Eso es así Eso es así Hay caras Por ejemplo En este juego Que dices Esto es tan poco Raro Hay cosas que están Un poco raras El doblaje No me gusta Como ha doblado A Kratos Porque lo ha doblado Como Como si hubiera empezado A grabar sus líneas A partir de las Doce Una de la mañana Esto al rato Andreu Estás muy cansado Estás muy cansado Estás muy cansado Le falta Le falta un poco De frescor Le falta un poco De frescor Ha estado enfermo Pues a lo mejor A lo mejor Está ahí la movida Sí O sea la sensación La sensación esa de Como de agresividad Que tenía Kratos En el primero Aquí se me queda La cortica Es más tipo padre Sí Sí Pero bueno Yo que sé No sé Mira están hablando de Fuiste el primero Que dijo que ser Intergeneracional No le iba a afectar Efectivamente Aquí es donde Esta es otra movida Que quiero Que quiero Ahí A ver si Lo he visto Lo he visto Seguramente no Porque soy imbécil Y seguramente Cuente otra historia Pero bueno Lo he visto en muchos sitios En plan Es que claro Nueva generación Y al final Tenemos que conformar Es que nueva generación Más allá del 4K nativo De los 60 frames Para arriba Y del ray tracing No hay nada más O sea ¿Qué cojones esperas? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tipo de carga A mí De las mismas cosas Que me molestan O sea Ojo En Play 5 Porque en Play 4 Evidentemente Los de Play 4 Deben estar flipando Sí, sí Son necesarios Es así Pero en Play 5 A mí A mí que de vez en cuando Se meta por un recoveco O que haya un elevador Y tal Me parece bien O sea No tengo el más mínimo problema Pero hay algunas cosas Como el árbol stick de asil En el que va De un sitio a otro Que dices Tío, esto en Play 5 Es innecesario Es totalmente El paseíto El paseíto Es una puta mierda Es una mierda Ojo En Play 5 Innecesario Te digo detallitos Eso y el mapa Que me parece una puta mierda El mapa Es una puta mierda El mapa No hay quien lo entienda Es verdad Lo que viene a ser un mapa Galleta Un mapa Pero que no es el escenario Que no es el escenario Que es el mapa Ha dicho mapa No mapeado Yo cada vez que miro el mapa Lo miro unas cuatro veces Porque lo miro Y giro un poco Y lo vuelvo a mirar A ver en qué dirección estoy mirando Y lo vuelvo a mirar Y vuelvo a salir Vuelvo a mirar O sea Es bastante mierda Pero a ver Mi crítica va Para esa gente Que aparte de las cargas Es como Pero es que los gráficos Es que es igual Es como Chicos O sea Quitaros ya El velo de la cara Que no salgan los juegos En Play 4 Y solo salgan en Play 5 Es porque les sale De los cojones Al que los haga Los juegos los pueden hacer igual En las dos consolas La nueva generación Es lo que es Tío O sea No hay más allá O sea No hay más allá De unas cargas de la hostia De unos gráficos En 4K nativos Y de un framerate Mucho más alto Y no hay más Es que no hay más O sea Yo siempre lo he visto así Un juego que salga ahora en PC Lo puedes jugar Con la serie 4000 Que acaba de salir O con la serie 1000 Que tiene 7 años Y vale Son diferentes configuraciones O sea La diferencia Sabes a lo que me refiero Claro Es que la arquitectura De las consolas ahora Es la misma Que las dos Y nos la han colado un poco O sea A mi me molaba Cuando salía Un procesador Power VR O sea Power PC El otro no sé qué Y cada juego tenía Su rollo Porque eran diferentes Por production Nos están metiendo Nos están metiendo ahí En bandos Tío Que Mira la consola Que me gusta Y son iguales Si es que son Puntamente iguales, no ha habido una generación Con las consolas más clavadas, tío Es que es un poco Y aparte por darte un poco la razón Porque tú decías que lo intergeneracional no iba a influir mucho Creo recordar Que el Horizon también es intergeneracional Y sí que te sorprendió, ¿no? Que no es una excusa para que el juego A ver, hombre, porque A ver, el Horizon A mí también es que Yo me lo jugué en Play 5 también Entonces ahí el salto tampoco Te creas tú Pero en este caso, este me lo jugué en Play 4 En Play 4 Pro O sea, como que he notado la diferencia Que no existe No sé, aparte Técnicamente a mí Forbidden West Me parece bastante más complicado De hacer y que se mueva como se mueve Y que tenga el escenario que tiene que esto O sea, si tenemos Las putas cargas del árbol que estás diciendo Para enseñarte Un escenario que es minúsculo Comparado con un 10% del mapa de Forbidden West Es porque no está bien hecho Lógicamente tiene más detalle Hay zonas No todas Pero hay zonas en las que hay un detalle acojonante Pero me quedo con Forbidden West Tráficamente sí Ahora, una vez dicho esto Que parece que nos estamos cargando World of War A mí me parece No, no Juego del año Pero vamos Con bastante diferencia Sobre el resto O sea, en mi opinión Pero vamos Eso Se lo digo porque parece que nos estamos criticando No, no, no Por supuesto Ojo, en Play 5 Que no en Play 4 En Play 4 Oye, es bastante Que no sé ni cómo hace que funcione Este juego en Play 4 En Play 4 Pro Eso es una cosa acojonante Bueno, igual que el anterior Si es que es así Claro A mí lo que me pasa A mí lo que me pasa es que Joder Parece que estamos cagándonos en Kratos Y en su juego A mí lo que me pasa es que Yo ya doy por hecho Que todo el mundo sabe lo bueno que es O sea, es que esto es la hostia O sea, es la hostia He jugado todo el tiempo que he tenido La consola encendida He jugado a esto Mucho tiempo Me ha encantado O sea, no puedo dejar de jugar Prefiriría estar jugando Antes que estar viendo La puta cara a vosotros No, mira Y una cosa Pero Por abundar en las cosas positivas Mencionabas Lo mencionabas Con Comparabas con el Den Ring Este juego Una de las mejoras más grandes Que tiene Es que La exploración es bastante Más ambiciosa Y tiene Tiene momentos en que son Salvando las distancias Es flipante Que en un juego Hasta cierto punto Tan lineal como este O tan conscrito A la experiencia individual Te empiezas a seguir el hilo De una secundaria Descubras una región Gigantesca Y tengas ahí Un montón de movidas Paradas Para hacer Y mola ir acompañado Por no reventar nada Pero a mí me mola bastante Los acompañantes en general Por no decir Me gusta bastante Los acompañantes en general Cuidado Casi, casi, casi Spoiler El mapa El mapa también es el mismo O sea, el mapa El escenario Perdón ¿Es el mismo O es El escenario El escenario El escenario del juego Donde Sucede toda la historia Sí Esa es otra cosa Que Que me mola Pero no O sea, el hecho de que No sé La mitad del juego Estuviera ya hecho Bueno, no la mitad Pero La base La base La base A todos los niveles Está ya más que Más que preparada Y eso sí El sistema de lucha Y tal Le da mil patadas A cualquier cosa A cualquier cosa, ¿no? Vale, esto estamos Bastante de acuerdo Pero vamos O sea A mí From Software Más que el Sekiro El sistema de combate De Sekiro Sí Más que el Sekiro Dice el otro Y a mí El sistema de combate De Sekiro me gusta A mí lo de piedra Papel o tijera Me da bastante asco Sinceramente A ver Sekiro Sekiro se basa Sekiro se basa En los parries En los reflejos Y en morir Constantemente Se imagina Porque te amagan A mí eso es de que Un enemigo Te haga Es que eso Pero eso qué es Al 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 que se le ocurrió Esa putísima Mierda Y al Tonto La polla De Coel Que la ha copiado Para Wolong Le cogía A los dos De las pelotas Y los colgaba Del De donde Que puto asco Que Ay Ay Ahora Dios Que asco Me da Que asco No puedo con eso Que hijos de puta Tío En fin Eso es así Pues nada Chavales El que no juegue A God of War Ragnarok Es Iba a decir Una patata podrida Pero es mucho peor Es mucho peor Es una patata Es una patata Es un Es un Gilipollas Ya está Es un Brotazo A ver No te lo Tiene que jugarlo No te lo Tiene una play Para empezar Pues que se la compre Me cago en la leche Mira ves Mira lo que tiene El intergeneracional Se la pides a tu primo Ahí el del pueblo Que tenga play 4 Puerta de asco Claro Ya está Y te lo juegas Ya está Así que Bueno Pues hasta aquí Fuerte Estoy rebobinando Todo el rato Porque son los 10 primeros minutos Que no se asuste nadie Vale Que esto yo que sé Que no he enseñado nada Que no Que no fuera El inicio del juego Y Mira Que pague 800 Juegos por el pack No hombre Carlos Joder Que en play 4 Lo puede jugar No pasa nada En fin No no Yo tengo la 5 Si yo tengo la 5 Te va a sobrar Te juegas un mierda De Tinder Otra cosa es que Pasta Pero no por Que no tenga pasta A mi me gusta tenerla Y decidir que no ¿Sabes? Como que Es como lo chulo ¿Sabes? Si tengo la play Pero ya lo juegas Claro A mi me encanta La gente que dice Lo voy a vender Por Costco No me gusta Como de Ah gilipollas Si no la he comprado Hablando Hablando en serio No lo he jugado todavía Pero obviamente Lo tengo en mi lista Y tengo muchísimas ganas De jugarlo Es la hostia Pero no mientras Que no hace falta Si no hace falta Pero antes tendré que jugar El 1 Claro ¿No? Porque ahí Tienes que jugárselos todos Si no Vamos a ver A ver Yo de God of War Me he jugado hasta los de PSP Pero da la casualidad Que justo estos nórdicos No los he tocado Todos los anteriores Te envidio profundamente Que no hayas Que no hayas jugado el 1 todavía Y que tengas todavía Se lleva las manos de la cabeza Sergio Esa cosita O sea Juegate el 1 ya Nunca es tarde Nunca es tarde Juegate el 1 ya Es tarde Las 7 ya Las 7 y 10 Tienes que jugar el 1 ya Ponlo Estoy poniéndolo ¿Qué personaje tío? Qué manera de De desperdiciar ahí Impactos tío Oye Estáis todos ahí Como sigues pensando Que la PS4 no ha sido Un lastre para Ragnarok Pues hombre Salvando las Las putas cargas esas Del árbol Lo que ha dicho Sergio Es que no hay O sea De verdad Explicadme ¿Qué podría haber hecho El juego Si no hubieras tenido Que ser Aparte de las cargas Ese paisaje Que se ve mal Pues que en la versión De Play 5 Se vea bien O sea Quiero decir Para mí Tiene muy poco más O sea Se podría Es que no 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 Pero me refiero Te estaba dando la razón Lázaro O sea Que eso no es problema De que sea intergeneracional O sea Al igual que hay dos versiones Pues pueden hacer Que en la versión De Play 5 Pues esos detallitos Se vean mejor Es una puta textura De una montaña Que haya 200 metros De donde estás O sea Que es que tampoco Bueno Y que además Eso no tiene que Es significativo Ese problema Que dices No tiene que ver Con que sea intergeneracional Porque seguro que En Play 4 Se ve como el culo Igual Es que es así de sencillo No tiene que ver Con que sea intergeneracional Es que no es algo Realmente Es eso tío En fin Pero bueno En fin Que hasta ahí ¿No? Lazarín Joder sí Ya te va ¿No? 36 minutos A ver A ver A ver Dos horas y media Dicho Sergio Que va a durar El programa Dos horas y media Me mantengo De momento Perdón Es que hacía mucho Que no contaba mierdas Y he dejado cosas Yo creo Ahí En fin Como siempre Ya está Bébete Bébete A ver Aureal Con que nos sorprendes Pues mira Voy a ir como Como Crusty Cuando tiene que leer Las frases De doblaje Pum 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 Aprende un profesional A ver He empezado He empezado ya A ver si quieres salir A ver Dime Ups Que no me había quitado Coño El ser y fronteras Pues voy a ser un poquito Redundante De juegos Que ya se han comentado Aquí Pero vamos Es que Tu opinión Es la más importante De todas Tú ya lo sabes Pues abunda un poquito En lo que ya se ha comentado A mí me ha sorprendido Pero para muy bien No sé si es que Cuando lo empecé Ya estaba un poquito Más parcheado O qué Pero Yo hacía muchísimo Que no jugaba un Sonic No sé si me había jugado El Generations Y no me convenció nada Y Y le he visto Que le echan muchas ganas Quitando todas Las limitaciones técnicas Que tiene Y los problemas De popping Y todo esto Pero He visto que de verdad Quieren hacer algo distinto Y que quieren que sea Un paso En una nueva dirección Más Más ambiciosa Sobre todo He visto que Le han echado muchas ganas A lo que es la historia Tampoco es que en Sonic Sea una cosa imprescindible Pero Está muy bien De variedad De Por así decirlo Epicidad Porque cuando son los momentos Con los jefazos Y con las canciones Y todo esto Está Está de puta madre La verdad Así que Una Yo creo que es de las sorpresas Más gratas De De este año Correcto Yo Vamos Te lo tengo para Salir Para mí sorpresa del año Pero sobre todo Porque me esperaba Auténtica basura Lo dejé en el programa anterior Y ya está Me ha gustado Me ha gustado mucho Pero bueno Y crees que Nintendo Crees que Nintendo Ha lastrado el juego O no A Switch Dices Claro Técnicamente Sí Claramente Yo soy En eso plenamente convencido De hecho Yo hubiera hecho dos Cosas que bueno A lo mejor es un poco Es que claro No es tan fácil decir Porque la versión de Switch En proporción Quizás sale ganando Por así decirlo O sea En proporción al hardware que tiene Es la que dice Joder Para ser Switch Se ve Joder Sonic en Switch está muy bien Lo poco que he visto Estaba bastante bien Sonic en PS5 Desde el punto de vista técnico Es un poco Es un canteo O sea Hay algunas veces Que dicen Madre mía tío Como han podido sacar esto Esas estructuras enteras Que se van construyendo Y dicen Pero tío Esto que es O sea Que parece Saturn Eso es Una cosa tío Pero a pesar que el juego Para mi parece Ultra divertido O sea Me parece divertidísimo También es cierto Que lo he dicho mil veces Yo no soy muy de Sonic Entonces Bueno Mi criterio no vale En este caso para nada O sea Así de claro A mi que no me va a casa Ni Dios Pero a mi parece Que es un Sonic Muy divertido Como mimbres O sea Para cimentar a partir de aquí La saga Vamos Me parece una cosa Impresionante De verdad O sea Esto mejorado Que tiene margen de mejora Que te cagas Uff No Y precisamente Te has dado una clave Que yo tampoco soy Fan de Sonic Y Y que este juego No se haya convencido tanto Habla mucho a su favor Porque Es el típico juego Que en otro tipo De circunstancias O O si fuese Un toaster o algo así Lo ignorabas Totalmente Y que Nos haya Gustado tanto Yo creo que Habla muy bien de él A mi si Correcto Muy bien Siguiente Siguiente Voy a quitar este A ver Tres no Toca no Como siempre Efectivamente Como me conoces ya Yo y todos También te digo A ver Yo traigo dos Esta semana Es que no he tenido tiempo de más Yo también Pero ya sabes que se trae tres Aunque haya jugado Doscientos mil o a uno Se los inventa dos O deja fuera Al resto Tal cual Pues Me he puesto ya con Con The Shunt Y Súper bien Es un ¿Qué tal? Pues La verdad que Muy debo real Es como Es Midsommar El videojuego Salvando las distancias Toda la pinta Toda la pinta Es un Doble A Que Tiene Su Limitación Pero Está Está muy currado Está doblado en castellano Que lo Ha mencionado Sergio Que está muy bien El doblaje y todo Y Se sostiene sobre todo Lo que es la historia Y la historia A mí me está gustando mucho Porque es Aunque está ambientada La actualidad Es un rollo Más de De Rollo New Age De las sectas Esta Que Que adoraban Cristales de cuarzo Y mierdas de estas Y eso lo trata Muy bien Lo refleja muy bien Y se nota Es otra cosa Que mencionaba Sergio Que es un tema Que no se aborda En otro juego Que yo recuerdo Y que Que da mucho de sí La verdad Sí Me parece bastante El típico juego Muy entretenido Sí Lo estoy disfrutando mucho Que luego Cuando te lo acabas No le No le vuelves a jugar Posiblemente Y no te acordarás De él y demás Pero que cuando estás jugando Le disfrutas bastante O sea Para mí lo peor que tiene Son los combates Que son Va Ni fun y far Al principio Un poco tosco Luego van mejorando Conforme vas pillando Habilidades y demás Pero a mí me parece Bastante Bastante ameno La verdad Bien ¿Te ha recordado Alan Wey o no? O real Por curiosidad Un poco Un poquito Un poquito Pero por el rollo este De llego a un pueblo Costero En este caso Una isla Mucha exposición Mucho diálogo Sí Y la verdad Es que eso Le hace bien al juego Que es una Sobre todo Que va dirigido A los más narrativos Y muy bien Y además que ha salido Muy bien de precio También tiene Muchicaza Que es Mi Mi coletilla Así que Muy recomendable La verdad Y me he dejado Lo mejor Para el final Pues se está viendo Ah ya sé cuál es Ya Ah no me lo puedo creer Sí señor Sí señor Tenía que jugarlo Tenía que jugarlo Que lo han puesto En Game Pass Y Pero dilo Para la gente Que lo está escuchando A la puta mierda Que estás jugando El Vampire Survival Señores Madre mía Tío Eh A ver Cómo explicar esto Pues que es una puta mierda Y ya lo explicas así Eh 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 A ver Por decirlo Diplomáticamente Técnicamente Muy limitado Hombre Joder Pues ya No trata de engañarlo No trata de engañarlo No trata de engañarlo ¿Crees que ha sido por sacarlo En dos generaciones a la vez? Yo creo que le lastra eso Le lastra A verlo a sacarlo Le lastra a CPC Le lastra Sí De gráficos de 8 bits Pues Poca broma Que 8 bits Durante el ESL y AC Durante el ESL y AC Cambiaron de motor gráfico O sea Poca broma Que aquí hay un ¿Cómo sería el anterior? No Pero fue para El tema de adaptarlo a móvil Que lo van a adaptar a móvil Y bueno Ya de hecho En el Game Pass Se puede jugar en cloud Y tiene controles táctiles Y tal Lo digo por si alguien Bueno Para que no lo sepas Es que justo 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 Es lo que No O sea He estado lazaro una hora Y ya no puedo ya playarme No te jodes Es verdad Que es justo lo que yo quiero Pagar el Game Pass Ultimate Para jugar en el móvil a esto Tío Es un No controlas nada Ni siquiera tienes que pulsar Un botón Lo pulsas para elegir personaje Y las mejoras Y ya está Todos Sí, sí Los controles Ah Pero se mueve Se mueve automáticamente El personaje No, no El movimiento En el Game Solo controlas el movimiento Bien Bueno Depende del arma Porque los cuchillos Si que los dispara Hacia donde estás mirando Pero con el movimiento Madre mía Claro Claro Exactamente Exactamente Vamos a dejar esto una horita Para que le disfrute Sergio No Solo de Que algo tiene el juego Que es Que te engancha Esto te engancha De una manera Absurda La verdad No me he dado cuenta Y me he metido a lo mejor Una hora jugando del tirón No has completado una run ¿No? De 20 minutos entera No Ni me ha salido la muerte Todavía 20 minutos Qué maravilla Qué maravilla No, no Pues de verdad Sigue dándole Porque de verdad Que tiene Vas descubriendo un montón de cosas Pasé bloqueando muchas locuras Y No sé si quiero darle más Porque esto es muy viciante No, no Adictivo es de cojones Sí Madre que os parió Tío Yo tampoco O sea Yo no quiero jugar No quiero ni probarlo No quiero ni probarlo Porque No lo digo mal Si no lo digo bien Porque seguramente me enganche Como una perra también Pero bueno Pero qué os pasa tío De verdad Qué os pasa Esto se viene abajo Esto está bien Yo me alegro Yo me alegro un montón De que lo haya probado De verdad O sea ya He encontrado aquí Surtido Cuétara Y el programa se va a tomar por culo Pues nada Hablando Espera Antes de que Has terminado ya ¿No? Sí, sí, sí Bien Por no interrumpirte Por decimonovena vez Hoy Solo hoy Que también están jugando Al puto juego de cartas Ese de Marvel En el móvil Uh El Snap Sí Marvel Snap Y Eso sí que estoy enganchado Como una putísima Dicen que es muy adictivo Y que Sin meter un euro Tan un mogollón de cartas Sí Yo no he pagado No he pagado un chavo Estoy en nivel 32 O algo así Y es un enganche importante Es una gilipollez Pero Engancha bastante Lo de las cartas da igual Al final te haces con tu mazo ahí Con lo que Sabes que te mola Eh Probadlo El que prueba El que pueda Que es gratis O sea Si tienes móvil Y no tienes dinero Lo puedes probar Por decir una cosa solo del juego Aparte de que está pegando muchísimo Y todo el mundo O sea Hay muchísima gente jugándolo Tengo un colega Que está en nivel 1200 Y me decía ¿Te dices? Sí, sí, sí Un enfermito Y me decía Que Que en el tier 3 Que Como que en el tier 3 Sí que empezaban A anudarte cartas buenas En plan cuando llevan mil horas ¿No? Pero eso lo han cambiado Eso lo digo por si alguien Yo qué sé Alguien de aquí Está en nivel 1000 Y lo dejó por ese motivo O lo que fuera Eh Ayer creo mismo Lo parchearon Y lo han solucionado Porque es verdad Que abrías cofres Y cofres Y cofres Y solo te salía mierda Es nivel 1000 Esos son los coleguitas Del Fontana Los malitos Total Bueno, venga Habla de juego bueno Sergio, por favor Eh Que no Que sea Carlos ¿A qué has jugado tú? Así los que hablo de mierda Rápidamente Y además yo juego muy poco Yo me he hinchado a jugar Pero la culpa la tiene este juego Y por eso he jugado a poco más Solo traigo dos Esta semana Ahí está Y es que he vuelto a New World El MMO de Amazon Adiós Que bueno Que se pegó un Se pegó un golpetazo La verdad Este juego Porque tuvo cifras muy buenas Pero no las supo mantener Me quedé yo solo En el servidor Cortando árboles La verdad Y hace un par de semanas Han hecho los Fresh Servers Y han cambiado un montón de cosas La historia principal La han mejorado mucho La han metido cinemáticas Han metido algún modo de juego PvP Y bueno Ha tenido como un resurgimiento Ha tenido de nuevo Un montón de gente Pero hay que ver un poco Hasta cuándo saben mantenerlo Yo llevo 40 horas desde el viernes Y porque no Me parece Porque física Ya claro Con el curro No he podido jugar más Pero mi objetivo Yo lo más que hago Estalar árboles Picar rocas Y despellejar jabalís Porque Quiero convertirme En el mejor fabricante De armas Y armaduras Del servidor Y después regalar Armaduras y armas Para cargarme el mercado El mercado interno Es como mi objetivo Dentro del juego Es que es la polla Tío O sea que llame a la policía Pero me va a costar Me va a costar Porque hay también Muchos malitos En este juego Pero bueno Le estoy metiendo Y eso Si os apetece un MMO Que ahora esté con mucha gente Y que no sea tan Chinofarming Como en los ARK Como en los coreanos Este está guapo Además ya Me he comprado un par de skins O sea que ya estoy obligado A echarle 200 horas más Para amortizar O sea que ya estoy atado Ya estoy atado De por vida Es una cosa tío Madre mía Que se pone a picar piedras Y tal Es que es un puto sinvergüenza Tengo el compromiso moral Como he gastado El dinero en el juego Tengo ahora Estoy atado A mí me pasa eso A mí me pasa eso Que como pique Como me gasté 8 euritos En una espadita Ya la pringué Ya dice Joder Por lo menos Por lo menos Vamos a amortizar esto Es verdad Yo ahí estoy con Carlos Tío Pero pasa hasta con Carlos Tío Él sea lo que sea Ahora como va a estar con Carlos Y aparte Pues en el ratito Que me ha quedado En los ratillos Que me ha quedado Pues mira Traigo esta aventurita gráfica Eh 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 Demasiado Demasiado bien hecho Demasiado realista Demasiadas animaciones ¿Verdad? Sí Se llama Dark Side Detective Pero es la segunda parte Que tiene un subtítulo Que es A Fumble in the Dark Es una aventura Súper súper sencillita De hecho Como veis Apenas tiene animaciones Tiene unos gráficos muy sencillos Pero lo que mola Es que eres un detective Y cada Eh Y cada caso Todo es ciencia ficción ¿Vale? Cada caso Referencia a una peli De los 80 de miedo O a una serie Entonces Eh Aunque los puzzles Pues sean sencillitos Y Y después técnicamente Pues obviamente No tiene mucho El guión Y las historias Son una pasada Y este juego Yo ya lo había analizado En su versión de Playstation Pero Eh El creador ha metido Un caso más Hace un par de semanas Y pues eso Por eso he vuelto a él Y disfrutándolo Como un enano De verdad A los que les gusten Las aventuras gráficas Y quieran algo Ligerito Historias cortitas De una horita Porque los casos Duran poco Eh Totalmente recomendado Totalmente Este está Este está Claro Comparado con la puta mierda Que se los hagan jugar Pues esta está Hasta bien Interesante Está chulo De verdad que está chulo Porque eso Eh Poltergeist Los Gremlins O sea Mogollón de 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 historias De pelis Y tal De los 80 Y principios de los 90 Están en el jueguito Vale Oye Y una pregunta Te lo digo Porque yo creo Que estás ocultando Información Pero bueno Te pregunto ¿No estás jugando A la escoria Esa La ponzoña Esa de Save Room? Pregunta ¿Cuál? Save Room La puta mierda Esa del Minijuego Bueno Lo del inventario De Resident Evil A lo que te mola Sí Pero eso Sí claro Ya le di Eso ya le di En su momento Y le di mucho Pero Ah o sea Que ahora la versión Que ha salido Es para consolas O la definitiva Claro ¿Te pasó Un código tu colega O cómo va esto? No 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 Ya en PC estaba No sé lo que ha salido ahora De hecho no me constaba No me constaba Pero yo jugué en Steam Como hay que jugar A esos juegos Hombre No vas a jugar en la Play La Play juegas al Ragnarok Y a esas cosas Que jugáis vosotros Pero Sí porque tú no has jugado Cabrón Todavía no Todavía no Pero Estoy en ello Con dos cojones Madre mía tío En fin Pues nada Mi turno Porque tú ya has acabado Tú tenías dos juegos ¿No? Sí ¿no? Sí sí Tenía un vídeo aquí En la otra pantalla Pensaba que lo estabas poniendo tú Estoy súper despistado Ya he acabado Esos han sido los dos juegos A los que he podido jugar Esta semanita Vale vale No pasa nada Tampoco Nos perdemos una cosa Con el MMO De verdad Que no he tenido tiempo Para otra cosa Vale Ojo Pues estoy jugando He tenido A ver He estado jugando A varios juegos Que no A veces Martínez Que no puedo decir Por mierdas y tal Pero Entonces Que queda Que queda Que queda gordo Que queda gordo Por Que no has podido decir No no Gordo no De embargo Tema de embargo Esas cosas Está pensando en embargo Pero de cosas De cosas gordas Luego Fuera de antena Me lo explicas Nah Tampoco Tal Eso sí Uno de ellos A Aurea Le va a encantar Yo creo O sea Una cosa Pegar tiros Son entretenidísimos Muy bien Entonces A ver Juegos que Están jugando En retro Que hacía tiempo Que no le daba Digo Coño voy a jugar No sé por qué Me dio por probar El StandRace FX Yo tampoco lo sé Y era no Simplemente por ver El tema de De los freeze por segundo A ver si afectaba mucho O no afectaba No tal No hay Dios Que juegue Al StandRace ya O sea Lo digo así Claro No puedes jugar Igual que el Star Fox Sí puede jugar Porque te penaliza menos Aquí macho Lo de tomar las curvas Es un puto Mario Aparte que no se ve nada Es un puto de nana Has dicho No hay Dios Que juegue ahora Ni habrá Ni nunca No te jode No hay Dios Que jugase Sí hombre Sí Yo en su día Ya lo he dicho Alguna vez Yo jugaba con la moto Ahí a toda hostia y tal O sea Lo costaba Pero jugaba con la motito Para hacer los recos Los coches con ojos Tío De verdad Qué grande Que por cierto Joder Salió A ver si Por curiosidad Salió un Lo típico Bueno Mod Es que ya no sé Llamarlo modo Llamarlo X Un desarrollo del StandRace FX Bajo Unreal Engine Que está por ahí lanzando Ajá Y mola Sí mola bastante No sé si lo habéis visto Mola Pero digo O sea he estado jugando a este Y entre que la pantalla Es ultra ridícula O sea es súper pequeña La pantalla real Y que va a Yo creo que debe ir Fuera de coña En el fondo lo he mirado Pero yo creo que como a 12 frames por segundo O una cosa así Menos en las curvas Que baja Una cosa tío No hay Cristo bendito Que juega esto macho Es una cosa Bastante impresionante En el peor de los sentidos Pero en fin Ahora que dices eso Y antes de que sigas Hay por ahí un proyecto De un Star Fox También Un Star Fox modificado Con nuevos niveles Y con un mayor frame rate Y tal Eso buscadlo por ahí Porque tiene O sea a mí Tengo que decir Que me toca un poco Me toca los huevos Lo de Joder tío mira Ha hecho un Star Un Star Fox mejor Que el de Que el de hace 32 años Es como no te jode O sea vamos a ver Yo Y en una consola Que no existe O sea a mí El rollo este Con Ryu Y los mods Que en su día No era tan bueno Claro no te jode Has tenido 18 años Para mejorarlo Con un ordenador Que le da mil vueltas A lo que había En todo el edificio De Nintendo junto Vamos a ver Correcto Pero bueno A mí por curiosidad Si me molan Pues al que le pique La curiosidad Que busque Star Fox No sé cómo se llama Porque me la suda Pero Pero está bastante Curioso Hasta ahí Vale vale Muy bien Y luego ¿Qué más? Se está jugando a Alice 8 Que lo tengo por aquí Lacrimosa Obdana Que acaba de salir Para Playstation 5 Que viene a ser Básicamente la misma versión Que recordamos todos O sea Un señor tumbado Uy Se te está Sí tío O sea Se te está Manto tío Se te está 10 años Es una cosa así Estoy petando Está el ordenador Ejando lágrimas Está el ordenador Está el ordenador Lagrimoso Tío A tomar por culo Total Ya está No pongas Servillos O sea Hoy ya Lo he intentado Pero parece que no es No es el cable Al final no va a ser el cable Pero bueno No tiene pinta En fin Alice 8 Lagrimosa Obdana Que viene a ser el mismo juego Oye ¿No se me ve ya o qué? Sí pero con delay Oye La boca va por un lado Y tu voz por otro Ah vale vale No no se va Vale vale No has caso a Carlos Que tiene los ojos Cansados Los tengo a 90 El vampire lockers Le ha dejado los ojos Como no Madre mía El vampire lockers En fin Pero bueno Que lo he dicho Juego de rol muy clásico Muy recomendable Eso sí Si tenéis la versión de Play 4 Que también salió hace tiempo Y tal Pues está muchísimo más barata O sea Yo la versión de Play 5 Me la ahorraría Simplemente por eso Por precio Vamos A mí este tipo de juegos Me molan bastante Así que este Entre este y el Star Ocean De Divine Force Me ha entrado bastante ganas De volver a jugar A JRPGs clásicos Que hacía bastante Que no A mí me Joder Yo últimamente tengo ganas De pillar alguno Pero no termino de Es que tengo tantos a medias Qué raro Que nunca termine Que me da cosa Volver a empezar otro Es como Mal O sea Mala elección Bueno En fin Pues eso Estaba buscando un vídeo Del juego Para Para acompañar tus palabras Pero como vas a cambiar de juego Busco otro Venga No, no Ya está Ya he terminado Solo estás jugando Estas cosas que se puede decir Y ya está Así que Además también te digo El Lacrimosa este También lleva bastante solitas Al Stun Al Lacrimosa Y al otro Pero vamos a ver Esto Esto es Es que estoy viendo un vídeo De hace cinco años O sea Pero O sea La novedad es que sale en PS5 Que es el mismo juego Es el mismo juego Tal cual Pero crees que le ha lastrado La versión de PS5 Lo siento O sea Lo siento Porque sé que hay gente Que está diciendo Hijo de la gran puta Si eras tú el que decía Que tal Lo sé Pero Es que yo O sea Después de dos años De generación Dos años llevamos ¿No? Se ha quedado O sea Lázaro ¿Os habéis dado cuenta Que esta parte se queda? Cuando alguien te mata Se queda pillado Se queda ya Sí, tío Es la edad Ya está Joder, macho No, pero joder O sea Me río primero Y luego me siento mal Porque joder Es que tenéis un poco de razón Pero no toda No, no Pues tiene gracia Pues sí que este Que el Lacrimosa es eso Juego de hace mil años Se salió para Vita Yo creo que la versión original Era de Vita Y luego salió en En distintas consolas Pero bueno Y ya estamos Que oye Vamos al turrón ¿No? Directamente Que es lo que Lo que interesa The Game Awards Han salido ya Los nominados Y A ver Para empezar Vamos a ver Aureal Que a ti te mola el asunto ¿Qué te ha parecido Las nominaciones Y en general Todo el pifostio De The Game Awards De este año De nuestro querido Huevo de retiro Digo Huevo de retiro Ojos derretidos A lo mejor Tiene huevos derretidos También Podría ser Del tamaño Qué maravilla Yo es que no Acabo de entender Bueno Sí que lo entiendo Porque es una cosa Que ha pergeñado El mismo Pero ¿Por qué Tienen esto Esto que es una gala Que es una gala Publicitaria En realidad El estatus De Los únicos galardones Que importan Porque luego Porque luego hay otros eventos Que los hacen O yo que sé Incluso BAFTA Tiene más prestigio Para ese tipo de cosas Y este tío Tacita Tacita Ha hecho Que estos sean Los únicos juegos Válidos Del año Los únicos premios Que tienen importancia Y ya partiendo de eso Y eso ya Es algo que Desmonta Desde el minuto cero Las guerras Que se han montado En las redes A raíz de las nominaciones Es decir Es mejor el mío No Es mejor el mío De mi consola Pero Si es que le estáis Haciendo el juego A un tío Que es un Pesetas Que lo hace todo Para embolsarse dinero Que más da Que el hija Es que le hagan Si además Muchos estarán amañados Cuando no todo Lo que me ha pasado Fue un canteo Este año me ha parecido Más decoroso Es decir Bastante más normal Hay cosas raras Que ahora comentaré Pero en un principio Lo veo más normal Tú galleta Que te ríes mucho No sé de qué Que estás jugando Me ha recordado A un profesor de EGB Sí Que te ríes mucho Cuéntanoslo A ver de qué te ríes Sal a la pizarra Me estáis diciendo Cuéntanoslo Que nos ríamos todos Estáis hablando De huevos tiosos Y del peseta Y los tiempos Claro que me río Estás hablando de otra cosa O sea Estáis Pues eso Escuchando el diagonal El cabrón Pero a mí me pasa Exactamente lo mismo Que Aureala A mí los premios En general Los premios Me parecen todos Pues que son Hiper mega subjetivos Con lo cual En ningún momento Tienes que enfadarte O picarte O lo que fuera Los habrá A lo mejor premios Más prestigiosos O con más criterios Pues dependiendo De quiénes sean El jurado O el tiempo que lleven Pero a mí estos premios Pues me importan poco De hecho Yo creo que Por lo que se ha ganado El estatus Aparte de por la trascendencia Que le da la gente Y lo machacón Es por las ¿Cómo les llama él? World Premiere Los World Premiere Exactamente Todos esos World Premiere Y tal Que es Claro Que eso sí que Sí que hace que digas Ostras Los premios no me interesan De hecho Ni ellos mismos Le dan importancia A los premios Porque la mayoría De premiados Ni suben a un escenario Ni dicen nada Eso es Salen más anuncios Que premiados En la conferencia Pero bueno Pero tienes esos anuncios Que siempre dices Pues a ver si cae algo gordo A ver si de tanto dinero Que mueve todo esto Pues mañana Termino con algo Para comentar con los colegas Pero eso Me dan igual Me importan poquísimo Y dudo mucho Que la mayoría Del jurado Haya jugado Al Vampire Survivor Y por eso Me imagino Ya de entrada Ya de entrada Veo el goti No veo eso Y digo Y digo Bueno Para otra cosa Así que Correcto Ahí Ahora límpiate la gaza Te hace de basura A ver Lazarín ¿Tú cómo ves el tema? Pues la línea La verdad es que No le he hecho Ni putísimo caso A la movida O sea De hecho Conozco los Los nominados Porque me has pasado Tú el guión Para el programa de hoy O sea Me ha dado Súper igual Ojitos Ahí te apoyo Ojitos pochos Tengo que decir Que hay una cosa Que me ha tocado Un poco la polla Eso hay que decirlo Así yo Ponerle un pitido Luego De tweet Chavales Me ha un pitido a esto Ponerle un pitido a la polla Ponerle un pitido a la polla Eso es La movida es Mejor juego de no sé qué Mejor juego de no sé qué O sea Como que Mejor dirección artística Sí Pero eso luego vamos Luego vamos Que sí Que sí Que hay que reírse Es que no O sea Las mierdas Es que Es que una cosa O sea Hablas de No hay nominados Por mejores Mejor apartado visual Que son cosas muy diferentes Correcto Y así Pues así Y así todo Eso está pensado Pero es que luego hay que No hay una categoría De mejor sistema de combate Mejor voz Mejor diseño de niveles Que sería lo lógico Para mi gusto Si te pones así Tienes que hacer como 500 nominados Pero es que hablamos de Apartado gráfico Apartado visual Que no es tan descabellado O sea Es que hablamos de Banda sonora Correcto Dirección artística No Hay cosas muy raras Muy españas Es una cosa un poco rara Sí Pero bueno Ahora Ahora vemos Ahora vamos Pero bueno Y ya a ver Yo echando un vistazo Así más o menos rápido Hay una cosa Que me ha llamado Bastante la atención Que son las Digamos las ausencias O se podría decir Fracasos O como lo queréis llamar Que a mí evidentemente Es lo que pienso De los premios Uno Call of Duty Se la suda Se la suda ya A la gente Por lo que parece Aparece un par de veces Ahí Y ya está En un año como este Que tampoco Que haya habido Gran cosa Por ejemplo Y el más significativo De todos Que supongo que Ureal estará dando Saltos de alegría Porque es así de basura The Last of Us Parte 1 Ni Stanley se le espera O sea Menos mal Ni Stanley se le espera No aparece en ningún lado O sea Yo he estado mirando Tal No aparece por ninguna parte Pues eso me Me escapa mucho Es muy extraño ¿No? No está O se les ha olvidado O a lo mejor No has que dar considero Es un remake Es un juego Que tiene que estar Sí o sí De hecho En los juegos más esperados Aparece Resident Evil 4 Remake Es decir No te vale ni tan siquiera Pero es de un juego De hace poquito ¿No? O sea Yo no sé Hombre Pero ha metido Algo de War of Naro Que salió La semana pasada Correcto No, no, no Digo que el remake Del de la Sofa Es del de la Sofa 1 Que salió hace dos telediarios Es lo que quiero decir Que Da igual Eso debería Que no lo sé Digo Pero vamos Debería estar Que yo no te digo Que tenga que estar Sí o sí o sí O no Pero que a mí me llama la atención Que no esté En ningún sitio Por ningún lado Ni historia Ni narrativa En ningún lado está Teniendo en cuenta Que muchas de estas listas Las hace El propio Pero es que De la historia A base de Filias y fobias De decir Pues este Mi amiguito Lo meto Con este Ya no me llevo bien Pues lo quito Sí Y también Por patrocinios Y eso Pues no sé Habrá que ver Si le sigue Haciendo tanto La rosca Naughty 2 O si han tenido Una peleita O algo A ver cómo jugar De todas maneras Y lo que iba a decir Es que de la historia No han hecho remake Han hecho remake De los gráficos O sea Vas a premiar La misma historia Que se ha quedado Si estoy de acuerdo contigo Es el mismo juego Que digo Que es verdad Que tal Pero Sí, sí Y el evento El Summerfest Le dio muchísimo bombo Ya que Eso es Ya Así que Pero bueno Yo creo que Nos meteríamos con él Si lo hubiera metido Pero nos meteríamos El triple No tenía Una salida fácil Era O lo meto En dirección artística Por ejemplo Por ejemplo En narrativa No lo meto en nada Y a tomar por culo Podría haber estado Perfectamente Bueno Mejor El sonido Por ejemplo El sonido De ese juego Es la hostia Las cosas como son Por ejemplo Pero bueno Eso por un lado Luego ya hemos dicho Lo de ¿Cómo decirlo? Las áreas que contemplan Los premios y tal Que me parecen súper Súper raros Y de hecho están mal Hay algunas cosas Que es un choteo Pero bueno Vamos Juego del año Por cierto Voy a decir Solo una vez Elden Ring Y God of War Ragnarok Les voy a calificar Ahora mismo Los de siempre ¿Vale? Para no estar repitiendo Uno y otra vez Que aparecen 27.000 veces ¿Vale? Me parece correctísimo Vale Entonces Nominados a juego del año Los de siempre Más A Blacktail Requiem Horizon Forbidden West Stray Con dos cojones Y Xenoblade Chronicles 3 ¿Qué os parece? Lo esperado ¿No? Eso bien ¿No? Standard Sí A mí me sobra A mí me sobra muchísimo Stray A mí también Sí No me parece No me parece Ni el mejor Indie del año Entonces Pues prepárate Carlos Es verdad Es verdad Que O sea Aquí Lo fácil es Es decir Uno de Porque los demás Bueno Bueno A Blacktail Requiem Este Tampoco me parece Que se pueda codear Con los otros Porque no me gusta Básicamente Pero bueno Pero O sea Es que no me gusta Ya está Pero es que no creo Que esté al nivel Pero ni a la mitad De Ragnarok De Forbidden West Y de Elden Ring Sí Pero yo entiendo Que si tienes que meter cinco Uno de ellos sea Blacktail O por lo que yo tengo Yo lo entiendo Que esté ahí ¿Estray? ¿Estray? Ojo Que a mí me encantan Lo sabéis Me encantan los gatos Me gusta el juego y tal El juego está muy bien Y para ser un equipo pequeño Artísticamente está muy chulo Y tal Pero creo que se les ha ido un poco Bueno Y ya cuando salió Se hablaba De Goti Goti Y ya hablamos aquí De que era como Bueno El juego está chulo Si te molan los gatetes Juegalo Pero de ahí a decir Que es de los mejores del año Ostras Pues no sé Se han flipado un poquillo Yo creo que es la Sí, juegos Que ahí estamos todos de acuerdo ¿No? Damos por supuesto Que son Están Están por estar Todo lo que no sean Los de siempre ¿No? Tal cual Pero bueno A ver Personalmente Vamos a irnos por uno Galleta El juego del año para ti Y Bueno Espérate No sé si decir De los que están ahí En general El juego del año para ti en general Pero de los que están aquí Porque ya haremos un programa No, no Ya haremos un programa Y tal Y lo que tú crees Que van a Que van a A nominar No Al que se va a llevar En el premio Es decir O sea Tengo que ceñirme A lo que ha nominado Sí, porque si no Se puede ser un puto desastre Al menos en tu caso Vale, a ver Yo no he jugado a todos Como podéis imaginar A todos Ni a casi ninguno Pero Pero Parecen gráficos en 3D Todavía se está Dicho esto Yo creo que Hay que picarse menos Y tanto si se lo lleva Elden Ring Como God of War Me parecería bien Yo creo que Cada uno tiene sus motivos Y sus historias Para llevárselo Pero Yo creo que Como la primera parte De God of War Se lo llevo Y yo estoy un poco En contra de premiar Las secuelas A no ser que cambien Muchísimo El juego original Yo voy más por Elden Ring Que es verdad que para Los juegos que hace From Software Pues sí que ha supuesto Un rupturismo Y un cambio más grande También Y ya para terminar Diré Que en cuanto a sensaciones Me da la sensación De que Elden Ring Tuvo más impacto Y Aunque este Ragnarone también Lo está jugando todo el mundo Y a todo el mundo Pero creo que Elden Ring Tuvo Por H o por B Tuvo mucho más Tuvo mucho más revuelo Y hubo mucho más debate Y en fin Generó más Generó más atención Y demás Así que Entre los dos Elegiría a Elden Ring Vale Que coño hace de explicación ¿Y a quién se lo das? ¿Cómo a quién se lo das? Perdón ¿A quién se lo van a dar? O sea Tú se lo darías a Elden Ring ¿Y a quién se lo van a dar? A Elden Ring Vale ¿Aureal? Huevos pochos Odi a todos los que sean Extranjeros No se lo va a dar a Elden Ring Yo prefiero que se lo dé A God of War Ragnarok Y creo que también Van a elegir ese Hostia Ojo cuidado ¿Lazarín? Pues Me jode que Horizon Ya no se acuerde La gente de él Que es lo que pasó con Yo creo que fue con el primer God of War Que también se quedó ahí un poco Pasó un poco desapercibido Por culpa de Elden Ring De hecho Pues salieron muy pegaditos Puede ser Pero A ver Yo se lo daría a God of War Porque me parece más redondo Que cualquiera de los que están en la lista Pero se lo van a dar a Elden Ring Casi seguro Vale Yo estoy con Lázaro Opino exactamente Exactamente igual Y respecto al planteamiento Que ha planteado aquí El Fontaneda Estoy bastante de acuerdo Con lo que dice El continuismo Tal y cual Pero para mí Elden Ring Es Dark Souls 4 Si se llamara Dark Souls 4 Estaría ahí O sea No es mundo abierto Pero tampoco me parece Una evolución de la hostia Ni mucho menos Ojo Y a mí me gusta Pero vamos Estoy con él De hecho para mí Los otros están Bastante por delante Del resto Desde luego más cambio Que con respecto al primer God of War En el segundo Sí Sí En ese caso sí No es revolucionario No ha inventado la rueda Eso es Eso quiero decir Que no es una ruptura Es menos continuista Lógicamente Pero tampoco es que sea Una cosa Una revolución Absoluta Pero bueno Por cierto Lo que os he dicho Podéis poner vídeo Y esas cosas O sea que de las 20 cosas Que hago aparte del programa Jugando a las galletas Y tal Eso te iba a decir Tú o Real Pero como Real No sé Está planeando su próximo golpe Pues casi prefiero Ya voy Ya voy ¿Han mandado los enlaces o qué? No Ah coño Pues ahora lo mando Si los tengo Yo tengo enlaces De los vídeos que he elegido Pero nada más Pero bueno Que eso Que lo tenemos más o menos claro Bastante Bastante clarito Solo quería comentar un detalle Y es que También creo Que va a haber Más porcentaje de jugadores Que se termine en God of War A que se termine en el Dermring Y precisamente Una de las pegas Y voy a Y digo esto Por un motivo Eso no es mejor No pero espera Eso no es mejor Ni peor Lo que pasa es que Precisamente La peor parte del Dermring Es la parte final O sea La parte de la nieve Aunque después Hay más después Pero creo que Si mucha gente Que pone por las nubes El Dermring Si mucha gente Se lo hubiese terminado De verdad Le vería más pegas De las que Se comentan Porque de hecho Muchos colegas Que son ultra fan De From Software Les gusta el Dermring Pero no lo ponen Como el mejor juego De From Software Precisamente Por ciertas fases O ciertos niveles finales Como el de la nieve Que es un tostonazo Y que es muy lineal Y que tal Entonces Creo que mucha gente No ha llegado ahí Y es a lo que me refiero Porque Hay gente que no ha llegado ahí Y que no va a llegar jamás Como yo Nunca pondrán la banderita Es que me jode Porque mira Lo decía antes Es que mañana Me devuelve un colega El Resident Evil Village Este Y yo le tengo que devolver este Porque me lo dejó él Y llevo sin ponerle El puto del Dermring Meses O sea que es que Me da igual Es que Me da igual Dejarlo donde lo he dejado Después de 30 o 40 horas Que llevaba Pero ahora me jode De tener que devolvérselo mañana Tío Esto es el Ni contigo ni sin ti ¿Sabes? Es el La gata flora Sí tío Totalmente O sea me voy a sentir Me voy a sentir mal Pero va a ser mejor Para mi salud mental Que lo tenga él Y que no pueda jugar Eso va a ser mejor Pero bueno 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 Bien Siguiente Mejor dirección Ya empieza las cosas raras Los de siempre Hay que meter también Al Horizon Forbidden West Y luego meter Immortality Con dos cojones Y Stray Con más cojones todavía Que Stray Dices pero tío Ya ves Hemos vuelto locos En fin A ver lo mismo Galleta Tu favorito Y al que se lo van a dar En tu opinión A mí me parece súper sujeto Lo de mejor dirección ¿No estamos? Sí Eso es de coña De hecho No sé muy bien exactamente A lo que se refiere Yo lo he dicho muchas veces En la página web Hay una descripción De cada categoría Pero es que es algo Casi imperceptible Para los jugadores O sea Eso me lo podrá decir El becario De Front Software O el director de arte De Santa Mónica No lo sé No sé quién En todo caso Diría Immortality Porque es el que más tiene De cine Y ahí sí que el director Como que Tiene mucha importancia Pero no en serio Me parece una categoría Un poco En fin Sí Muy bien Esto es Immortality O sea No sabía ni lo que era Con eso te lo digo todo Sí Es el de director A ver Aquí hay mucha más dirección De actores Quiero decir Que es una de las importancias De un director Sí claro Pero para eso Están los Oscars Y esas cosas No, no, no Sí, sí Pero quiero decir Que no sé Que el director De God of War Pues no sé Lo que ha hecho O ha dejado de hacer No sé si casi todo Le vino dado Del señor Corey Valrock Hombre Si no Entonces Es precisamente por eso Yo ahí no lo he elegido Porque me temo Que la cosa Está bastante O sea Es que están Exactamente igual Que no creo Que haya tenido Que hacer un trabajazo Pero bueno A mí me parece un poco así Pero bueno En fin Entonces ¿Qué has dicho? Si me quedo con uno Si me quedo con uno Me quedo con ¿Y a quién se lo van a dar? Con Immortality Ah Pues puede ser Que se lo den a Immortality Yo se lo daría a Miyazaki Porque me cae muy bien A Leldon Reed también Es un tío muy bajo Mejor dirección a Miyazaki Con dos cojones Yo creo que estas categorías Son las típicas Que pone para duplicar Y repartir más Eso es Correcto No No tiene ninguna cosa Más allá de eso Y creo que Le van a dar La propina A Immortality Por Por el postureo Es que menuda Es que menuda puta mierda Es que tío Lo estoy pensando Y es que hay un montón De cosas De videojuegos De verdad De las que no se hablan Que no hay Que no hay nominaciones Que Pues lo que decía Los gráficos Tío Pues yo que sé Mejor aprovechamiento Técnico O No sé Muchas cosas Dirección O sea ¿Qué cojones vas a valorar De un juego Con dirección Tío Y mates de fuera Y mates de fuera Claro Por diseño de vestuario Claro tío O sea Es como Si estaba ahí Y el tío El director del juego Le he visto currar Vale Pero es que no sé Hasta qué punto Lo que hagas bien A lo mejor El hombre este Que ha llevado el Ragnarok Lo ha hecho mucho mejor Que Barlo No lo sé Es que no lo sé No tengo ni idea A lo mejor Barlo Que era un puto desastre Y salió el juego Como salió De puta chiripa Y este tío Era un crack Pero es que no lo sé O sea No hay forma de valorarlo Pero bueno Correcto Este tío Pues Yo ahí compro Lo que ha hecho Carlos Yo salí de Immortality Por aquello De que no es un O sea Se ve más Entre comillas Esperamos Que me parece una categoría De mierda O sea A ver Siguiente Al oro Mejor narrativa Los de siempre Con dos cojones Blacktail Requiem Immortality Que ahí No sé Y luego El Horizon Forbidden West Ojo Que también tienes que tenerlos cuadrados Ya que metes Para eso metes De las tofas parte 1 O sea También te digo La narrativa De Horizon Forbidden West El Itam El Itam El Itam El Itam A ver Fontaneda Los de siempre Hombre A Eldenry No se lo daría Porque es verdad Que es un poco chiste Es un poco chiste No No te parece que estaba bien construida La narrativa La narrativa A ver La narrativa visual La semi ¿Qué narrativa? Eso sí No Pero es verdad Que esos juegos Que te pueden gustar Más o menos Juegan a lo críptico A lo tal No le puedes dar un premio Pero hijo de puta Que críptico Es como Oye ¿Cuál es el guión? No tenemos Va Jugamos a lo críptico No hombre Pero si tenés las descripciones De los objetos Ya te lo vas inventando No voy a insistir por ahí No voy a insistir por ahí Pero yo obviamente No habría metido a Eldenry Aunque me parece un juegazo De los que están ahí nominados Pues El Itam Tampoco lo metería Porque narrativamente Tampoco me parece nada Del otro mundo Y aunque no he jugado Ragnarok Me he spoileado mucho De la primera parte Y sé que mucha 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 gente habla Por eso lo voy a valorar Mucha gente habla De la narrativa O sea Sin que le preguntes de ella Mucha gente Joder En las primeras 10 horas Casi suelto una lagrimilla Dos veces O en el no sé qué Entonces Pero yo creo que Habría que valorar aquí también La forma en la que te cuentan las cosas Y cómo lo hacen Claro Para mí Es que yo creo que La gracia Claro Esto es narrativa Claro Yo aquí me quedo con Ragnarok Pero de forma totalmente evidente Porque es que Yo también O sea La forma en la que te cuentan las cosas Cómo se van sucediendo Las diferentes situaciones Lo que va pasando con cada personaje Cómo te lo van contando Lógicamente ayuda a que sea un juego lineal Y no sea un Elden Ring Claro Pero es que yo ahí Está claro Claro Pero precisamente Pues es lo que está bien hecho Es la única manera Yo es la Es más Y yo voy un paso más allá Yo estoy con Lazaro 100% Es decir Si tú haces un mundo abierto Pasa luego lo que pasa Que tienes unos guiones de mierda Por mucho que quieras Es decir guiones de mierda En este caso Está Sin ser un juego ultra lineal Es más lineal Porque tiene que serlo Es que es así Pues como de la Plague Tale Que me parece Entre este y la Plague Tale Por ahí andaría Y luego está el tema gráfico Te lo digo así de claro Dirás ¿Por qué? Pues porque según Yo estoy ahí con Yo estoy ahí con Nazarín Tú puedes tener un guión Muy bueno Y tal y cual Y determinadas escenas Con la expresividad Y con Joder Con el pedazo de ¿Cómo decirlo? La expresividad facial Que tienen estos personajes Y en general Pues se transmite más Que en un juego de mierda Que está muy mal hecho Así de claro lo digo Yo con el juego La historia que más me ha impactado En la historia de los videojuegos Es la de To The Moon Que es un juego hecho En el RPG Maker Con gráficos de mierda Y lloré Como un jodido condenado Por cómo O sea No solo por la historia Sino por cómo me la habían contado Pero entiendo que obviamente El nivel de inmersión Y demás Pues hombre Si ves una cara realista Unas expresiones Que no son de cartón Pues obviamente te llega más Claro Es que es lo que dice Sergio Y también lo pensaba yo Por ejemplo con The Chan Digo joder Que bien le hubiese venido Un presupuesto más holgado Para tener Sí Modelados faciales Más currados Y todo eso Porque claro Vengo de Ragnarok Que ahí hay pasta Tiempo Y dedicación absoluta Es verdad que Que hay una diferencia Hostia La muerte de David El gnomo Que se convierte en árbol Tío Joder No me lo recuerde Como aquí malo Ya estáis con los espones Vaya trauma Vaya trauma En fin Bueno ahí más o menos Estamos todos de acuerdo Pero aquí se lo van a dar Por cierto Porque yo creo que se lo van a dar A Elden Ring Por lo del tema Del gordito De nuestro querido Martin Estoy prácticamente convencido No 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 Yo creo que no Porque sería un poco ¿No? Sería un poco Es lo que os digo Es lo que os digo Es que a mí ni me pega Este juego En esta categoría Yo creo que sí Yo creo que sí Porque si te fijas Repiten muchos candidatos En categorías Y eso es para repartir Los premios Sí pero A este que no se le da en esta Pues como Google Aparece en esta categoría Se la doy Pero si a Elden Ring No le das el goti Pues le das mejor dirección Pero mejor narrativa Yo creo que es un poco cantoso La verdad Puede ser Pero bueno La siguiente Mejor dirección artística Es decir En lugar de decir Mejores tráficos No Hay que meter Artística ¿Por qué? Porque ahí ya Se abre mal la mano Y esas cosas Y vuelven a estar Lo de siempre Más lógicamente Por Biden West Scorn Que aquí lo puedo entender Y Stray Que dices Pero tío O sea De verdad tío Lo de Stray En todos los putos sitios Stray Es que Stray Te la mete en 80 categorías Porque quieren darle premios Sí o sí Ya los motivos Se las preguntas Al amigo de los ojos caídos A ver Marilú Lo de siempre ¿Qué te parece? Es que me distraigo Hijo de puta Eso es café Para los muy cafeteros No Pero perdón Es que le estaba contestando A alguien del chat Que ha preguntado ¿Cuál es el juego Hecho por el RPGM Y qué tal? Y es el To the moon To the moon Perdón Perdón de verdad Es que estaba contestando A una duda De un oyente Insisto Se puede meter En algún vídeo Y esas cosas Joder chaval Estoy en ello Estoy yo haciéndolo Estoy haciendo A ver ¿Por dónde vamos? Y estaba poniendo Mejor dirección artística Correcto Pues ahí Yo A ver A mí la dirección Pero esto es muy personal Porque bueno Dirección artística Sí que va muy en cuanto a tu gusto Creo que es menos rotundo A mí la dirección artística De los juegos de From Software Ultra mega flipa Es la estética de fantasía Que más me gusta Que se ha hecho Y que se hará Pero Creo que tienen mucho mérito Stray y Scorn Porque son juegos De estudios pequeñitos Y es verdad Que visualmente Y estéticamente Son alucinantes O sea Son muy 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 currados Entonces yo se lo daría Por diferente Y por Por lo que digo Porque creo que tiene mucho mérito Yo se lo daría Scorn La verdad Aunque el juego No me llama nada Bien bien Compro más asqueroso Que he visto en toda mi vida A ver Aureal Por orden Yo también Por gusto Se lo daría A Scorn Pero no se lo va a llevar Ni de coña Van a ser Los premios Van a ser súper monótonos Van a ser todos God of War Playtale Y Stray Van a ser Esos los que premien Una y otra vez Y en este caso O Stray O God of War El premio Que se lo van a dar Vamos Lazarín Pues yo A ver El vídeo que he puesto Es por algo No creo que haya nada A nivel Visual Lógicamente La dirección artística Es otra cosa Eso está claro Y aquí Elden Ring Tiene muchos Fans Y sus Medusas que vuelan Y los esqueletos Que ruedan Que me parece Una putísima mierda Mi pobre Scorn Qué cabrón Te lo he quitado Eso zaca No hombre Pero Horizon Forbidden West Me parece El mayor logro Visual Que se Vamos Que se Ha hecho En una consola En años O sea Me parece Una cosa Que se te va Un poco la olla Es verdad Que mi el rollo Es el futuro Y dinosaurios Pero son roboces Y no sé qué Eso me parece Una puta mierda Eso es así Yo creo que Da muchísima pereza Muchísima O sea A mí me da una pereza Que me cago Pero a nivel técnico Y visual Me parece Me parece una cosa Vamos Es que no hay nada Que se le parezca En dimensiones En nivel de detalle O sea Esto es Esto es acojonante Y no te parece Y esto Vamos Solo hay que verlo Espera, espera Ahora me lo dices Pero habéis visto La cara de esta mujer O sea No hay una puta cara En todo el juego De En el Ragnarok Que no sea de Kratos Que tenga este detalle Ahí hay un salto Muy gordo Pues Kratos es la hostia En Ragnarok Pero todos los demás Personajes Tienen una cara pan Que no Que no De este plano Que la hostia Tampoco Pero esto Este nivel No hay un juego Que haya alcanzado Este nivel Yo estoy con Lázaro Totalmente Lo que acaba de decir Pero con algún Que otro matiz Para empezar A mí la dirección artística De Forbidden West Es que A ver cómo decirlo Es la antítesis Del premio Para mí El juego Con mejores gráficos Es este Para mí Claramente Incluso por encima De Ragnarok Que para mí Es el segundo Incluso te diría De Rache También parece una cosa Muy loca Lo que ha hecho esta gente De hecho Es el germotográfico Es acojonante Pero para mí La dirección artística No me gusta nada Nada Lo de las tribus Me da asco Los dinosaurios El mismo asco Y tal Ese es el rollo Los escenarios Me parecen demasiado O sea Son muy bonitos Pero son muy genéricos Es decir Si no fuera El pepino técnico Que es Es decir Te lo cambio Imagínate Que a Front Software Le meten los gráficos El motor gráfico Que tiene esto Sería la hostia Tal cual O sea El Den Ring Desde el punto de vista artístico Es una cosa acojonante Lo que pasa Es que para mí Si me vas a elegir En tema artístico Que prefiero Score Que me parece muy bueno Y muy original De hecho A mí parecería bien Que le dieran el premio a él A ese juego Entre Ragnarok O El Den Ring Para mí Es que Ragnarok Tiene una dirección artística Cojonuda O sea Para mí Lo que pasa es que Sí que es cierto Que puede Yo entiendo Que hay gente Que no le gusta Thor Que no le gusta Cómo se ve Para mí me parece Que es muy arriesgado Y me parece muy bueno Sinceramente Igual lo mejor Que la de El Den Ring Con la diferencia De que gráficamente Está a años luz De la basura técnica Que es El Den Ring Porque es así Es una basura técnica Pero también Tiene sus condicionantes Que es el tema Del mundo abierto Y tal Pero aquí vemos En Forbidden West Que no hay Pero ahí no hay No hay nada Sin ningún problema Y ese es el rollo Y en fin y cuatro Cuidado Lo que quería comentar Iba un poco por ahí Pero también Lo que me pasa a mí Personalmente Pero esto es con muchos matices Que creo que La estética de Horizon Es estética realista O sea Quiero decir No hay muchas maneras De hacer un matojo Que no sea esa O sea Yo valoro más Cuando la estética Es más irreal O más Hay algo que Iba a decir Con Cari no he mencionado El momento en el que Te metes en la primera base Esa robótica que hay Que no recuerdo Ni por qué es Pero bueno Estás jugando Y de repente te plantas En una base Como una fábrica De robots Ultrafuturista El diseño de eso Es acojonante Eso es la hostia Pero es muy puntual Lo creo Sí claro Es puntual Pero O sea que tiene un poco De todo también Tiene el rollo realista Y luego se le va un poco La olla Y tiene cosas guays Sí ahora también te digo Contestando a Carlos Para mí es mucho más fácil Al contrario Es mucho más fácil Representar Que si no se lo digan A Nintendo Fantasía Que realismo Es que es así de sencillo O realismo Entre comillas Es más fácil representarlo Pero que sea Que te entre O sea que sea precioso Que te entre por los ojos O sea hay más trabajo artístico Digo Yo ahí no estoy de acuerdo Tú miras Es que claro Juego a Ragnarok O sea Ragnarok Desde el punto de vista artístico Es impresionante Para mí No 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 Claro Hay varios templos Eso es una preciosidad Es una preciosidad Pero Ragnarok está en un punto Más fantástico todavía Que ahora ahí son O sea quiero decir Todos los enemigos Sí pero son realistas Por así decirlo Bueno Ya pero yo me refería Yo a lo que me refería Es a eso Si al final en un juego Imagínate el Call of Duty Al final lo que está reflejando Un poco son objetos Y texturas Y cosas reales Que con fotogrametría Te ventilas el 80% De todas maneras Lo he dicho Que con muchas comillas Porque en el Horizon Hay un mogollón de trabajo Después Para todas las máquinas Para todas las estructuras Y demás Pero no sé A mí esto es justo personal Pero lo artístico Me gusta más un poco Lo que se aleja De lo que veo Sí 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 Me parece Ahora que estoy viendo Forbidden West otra vez Y ya terminamos Bueno yo al menos termino El problema con este juego Es que es tan gigantesco Que llega un momento En el que dejas de ver O sea mira la textura De la roca esa Es que es acojonante Pero llega un momento Que como tienes que ir Corriendo a todos lados Y es tan inmenso Dejas de ver cosas Y ves solo Ah mira un arbusto Que tengo que coger Ah mira un no sé qué O sea al final ya Tu visión es como La de Terminator Sí pero es un poquito La perspectiva Al final pierdes Pierdes el Pues eso La visión un poco De todo el detalle Que tiene todo el mundo Y lo cambias Por una visión global Y general De tengo que esconderme aquí Tengo que coger este objeto Tengo que hacer no sé qué Y se diluye un poco ahí Porque es que es gigantesco Pero Pero Nada más a su favor eso O sea que hayan cuidado En un juego como este Es un detalle Me parece Sí pero es que al final Al final pasa desapercibido Es que va pasando Por delante de tu cara Y llega un momento En el que ya Es todo tan bonito Que ya te da igual Que es que no te importa Pero bueno Pero bueno A ver siguiente También Otra categoría Mejor banda sonora Y música Que no lo mismo Que mejor diseño de sonido Ojo que es a la siguiente Con dos cojones Bueno ahí tiene un poco Más de sentido Sí pero lo diseño de sonido Que vamos luego Tío En fin En fin Mejor banda sonora Lo de siempre A Plague Tale Que también está por ahí Metal Hellsinger Que esta lo han metido Como para sacudirse Un poquito el asunto Y Xenoblade Chronicles 3 Yo aquí Barro para casa Echo de menos Por decir La de Sonic Que me parece buenísima Nadie lo ha hablado A mí la banda sonora De Sonic Frontiers Me parece la hostia Hay temas impresionantes Y además hay un montón Y Valkyrie Elysium Que tiene una banda sonora Que desaguraba Acojonante Pero bueno Galleta A ver Pues a ver A mí Su casa Que es el compositor De De Elden Ring Su casa Saito A mí ese tío Me parece increíble Saito a su casa Claro Es que pasa que no hacía el nombre Tío Su casa Lo conocen allí Su casa En Japón Se dice Primero el apellido Luego el nombre Entonces es como Oye ¿Dónde está el compositor? Que se ha quedado esto por hacer Y dice Pues Saito a su casa Lo siento Madre mía No pues A mí ese tío Me parece increíble Y todas las bandas sonoras De Front Software Me parecen alucinantes De estas que me pongo de fondo Pues cuando no estoy jugando Pero también Me parece No lo he jugado Hellsinger Pero sí que He escuchado Bastantes tracks De la banda sonora Y yo que sé Por ser también De un equipo Pequeño Y que bueno Que al compositor este De Front Software La habrán premiado En 80.000 sitios Yo me quedo con Hellsinger Además me mola El rollo metalero Y tal ¿Qué quieres que te diga? Aureal Con la venia Yo me quedo con Hellsinger También Pero justo reconocer Que lo que ha hecho Bill McCready Con Ragnarok Es una burrada A nivel instrumental Temático De darle a cada personaje Un tema central Ese tío es un Es una máquina De componer Ha hecho también La banda sonora De Los Anillos de Poder Que es otra pasada Así que yo creo Que se lo va a llevar Él merecidamente Me jode porque Oliver de Arrivier También es otro Es otro tío brutal Componiendo No te inventes los nombres Tío Sí No, no Si bien es un infler Hannes Clones Hace unas bandas sonoras Increíbles Pero Imagino que se lo Se lo llevará Maccready Lazarín Pues tío Me jode una vez Probado el Metal Hellsinger este Porque Porque me hubiera Volado Escucharlo Eh Tengo que decir Que bueno Que yo creo Que se lo va a llevar El Maccready este Pero es verdad Que echo de menos Un poquito de gracia En En la banda sonora Al juego Hay veces que está Más vacío eso Yo estoy contigo Como está muy bien hecho El Pues eso Los sonidos ahí Del bosque Y bichitos Y no sé qué Pero la banda sonora Está bien Pero acompaña Yo estoy Para mí le falta Un poco de protagonismo Aunque también Le falta Es opinión personal Me gusta Bastante Además que Para mí no No es lo mejor Del juego En mi opinión No, para nada Para nada Y tiene El tema principal Es acojonante Yo creo que el premio Se lo va a llevar También te digo Aunque solo sea Sí, sí Yo creo que se lo va a llevar Pero es una de las cosas Que no me convencen del juego O sea Hay momentos en los que Está muy vacío De bandas sonoras Y luego hay un enfrentamiento Es como Y es como dinámico Y termina La banda del pueblo La banda del pueblo Te lo juro Que es como Es como Tal cual Así es Tal cual Pero hay como Dos o tres enfrentamientos seguidos Que pasa eso Y dices Hostia Lo has taroneado muy bien Todos hemos pillado eso Tal cual Muere el último enemigo Y dices Y suenan los grillos Tío Es como Es un poco raro Trata de ser dinámica Y es un poco Y es muy fake Y queda mal Es dinámica Pero queda muy mal Sí, pero el final Es un final siempre tal Es un poco raro Un poco raro Y ya digo Que el tema principal Es la repollísima Tiene Y para mí Le falta música Aunque sea un poco ahí O sea que está muy bien El El sonido ambiente Y tal Está de puta madre Pero Hostia Falta un poquito de Luicor Dicen Me falta ahí La greña ¿Eh? Como ahí Colocándose el flequillo Yo se lo daría A filmar Pero bueno Ahora viene la rareza Mejor diseño de sonido Que no sé qué cojones Quiere decir Tal cual Yo supongo que Quieren quedar Lo tienen que repartir Y hay que Venga Pues uno y otro Bueno aquí A ver Lógicamente Mejor diseño de sonido Pues se corresponde Efectos de sonido A que haga la banda sonora dinámica Todo lo que no es música Todo lo que no es música No claro Claro, claro, claro Para mí es súper dispuso O sea Y por qué no pone Mejor apartado sonoro Efectivamente Es que sería Eso sería Lo que pasa es que En apartado sonoro Entra la banda sonora A lo mejor No lo sé Ultra Ultra así Pero bueno En fin Pero puede tener Un buen apartado sonoro Y no estar O sea Al final el diseño Por ejemplo En God of War Lo que he dicho antes Los grillos El no sé qué El agua O sea Que te meta un poco En el En el ese Y puede tener eso bien Pero no tener Un apartado sonoro En condiciones No lo sé Pero bueno Yo qué sé En fin Que lo que he dicho Que hacéis con el Gran Turismo Ahí que no Tonto Aquí está Gran Turismo Junto a los de Siente Color Duty Y Forbidden Fontaneda A ver ¿Cómo se llamaba El de Gran Turismo? El director El director del juego Yamauchi ¿No? Con esto Yo me imagino Yamauchi Grabando Para los amigos Cazo Cazo Yo me imagino Yo me imagino Al colega Al colega de Cazo El que lleve El micrófono En el estudio Grabando Coche por coche Curva por curva Que ahora Que pisa un badén Y suena diferente Yo creo que El que más curro Tiene realmente En cuanto a diseño De sonido Ya solo sea por curro Es el Gran Turismo 7 Y como no se va Como un colín Y pues se lo doy en esto Hombre Ahí yo creo Que tienes toda la razón Pero esta gente Tenía mucho trabajo Hecho ya Porque yo creo Que ya fue En el Gran Turismo 3 En el que grababan Los motores De cada coche Y no sé qué Y lógicamente No creo que lo vayan A volver a grabar Este tío está loco Este tío está loco Esto lo hace Es como Me imagino Me imagino Al tío que tiene La colección de coches Históricos ahí Llamándole todo el rato El tío Joder Pero déjame Pate Que Kazunori Yamauchi Joder Esta me gusta Me ha gustado Esa me ha gustado Sí Correcto Kazunori Yamauchi Pues eso Lo tienen un poco reciclado Pero tienen razón En el que tiene que ser Es un curro Tiene que ser Un curro Importante Aureal Yo estoy con La venia Yo se le diría Gran Turismo seguro Aunque a mí El de Colodi Me ha gustado bastante Pero bueno Se le diría Gran Turismo Claramente Aureal Yo también preferiría Gran Turismo Pero imagino Que por darle Una propinilla Se lo darán Al modio Morpho El Toast Sí Yo creo que también Busas estas De los sonidos De las armas Y toda la historia Correcto Siguiente Este rapidito Mejor juegos En constante evolución Final Fantasy XIV Destiny 2 Fortnite Apex Legends Y Henshin Impact Cuetara Empieza Como se Quetara Pues a ver Es que esto Esto es complicado Esto es complicado Fortnite No es tan complicado Fortnite este año Ha metido Las skins de Dragon Ball Y así se controla Del tema Bueno Eso es Eso es para Eso es para Ponerle una estatua Yo soy super fan De Dragon Ball Pero claro Las skins las hicieron Un poquillo De aquella manera El Vegeta Está super cabezón El Goku Tiene una expresión Así como de sorpresa El Goku Ojo cuidado El Goku Pero le llamo Con confianza Entonces ya solo Aunque sé que Tiene un seguimiento El juego Y un support Por parte de los Desarrollos Brutal Porque se forran Ya solo Por como hicieron A la cara de Goku No lo voy a poner Y Genshin Impact Es el juego Probablemente Más jugado De esa lista Y aunque No se están currando Nada en el endgame Pero para El casual player Está muy guay Entonces se lo voy a dar Se lo voy a dar A Olloverse Increíble A mis hoyos Se vas a dar A mi hoyo Ahora se llaman Olloverse Ahora se llaman Olloverse Claro Por todo esto De los metadex Mi hoyo era un poco Feo Quedaba feo Así que A mi es que Todos esto Me pueden importar Menos Imagino que Solo Se lo darán A Genshin Pero como Este Es un Más racista Que su puta madre Se lo dará A Fortnite Y de paso Cobra un poquito ¿Lazarín? Pues hombre Yo tengo que decir Que si no se lo dan A Destiny 2 No tienen ni puta idea De la vida O sea Es el único juego Que lleva tantos años Con tanto contenido Constantemente Y dándole ahí Y dándole ahí A los fans Lo que quieren Pero vamos O sea No tiene nada que ver Con lo que hace Fortnite Que no hace más que meter skins Y mete de repente Un hito Super tocho Pero no Ni lo que hace Mi hoyo Ni nada de nada Tío O sea Destiny 2 Pero con muchísima diferencia Vamos Otra cosa Es que no juguéis Destiny es verdad Que flipas Con los números Que tiene Y respetar Es que es Evolución constante O sea No hay un juego Que si te mola Y le estás dando cera Que no te apetezca O sea Que no te obligue Entre comillas Tampoco te obliga A jugar Todas las semanas Para hacerte las misiones O sea Es que Es que no hay otra cosa Como esta No sé Aquí mi opinión No vale para nada Yo se lo diría Final Fantasy Porque es Final Fantasy Pero también digo Le estoy ninguneando mucho O sea Un juego que salió Hace mil años Ultra roto Y que a la gente Le entusiasma ¿O no? Pero yo Yo se lo habría dado El año pasado Por ejemplo No creo que este sea Su mejor año Es verdad Que es de los MMO De referencia Y que eso No lo tumba Del top 3 de MMO Nadie Pero es verdad Que no No sé No No me ha dado la impresión De que este haya sido Su mejor año La verdad Vale Creo que es un poco La señal de O sea Juegos en constante evolución Que a día de hoy Después de tantos años Si ganan ahí Como Destiny Final Fantasy XIV Pues está claro Que tiene que estar Que lo hacen bien Por algo Sí Sí, sí En fin Que bueno Que a mí también Que me da igual Mejor indie Este Este va a estar Vamos Echando peste ¿No? Entiendo Mira la cara De set a pocha Que pone Porque no está Su querido ¿Cómo se llama? Vampire no sé qué ¿No? No está Vampire lo que Está Sword of the Lamb Neon Wild Shifu Stray Y Tunic Son todos juegazos Os lo digo en serio Por supuesto Y con las gafas Ultra Ultra Pues yo Te digo que me gusta Más que la lista Del gotic Con eso Con eso te lo digo Todo Pero bueno No puedo entender Que no esté El vampire Pero bueno Quitando ese detalle Yo se lo daría A Que Lo voy a pinchar Si os parece Cult Of the Lamb Este juego Que es un roguelite Que mezcla un poquito Gestión de recursos Y Porque te tienes que Como evolucionar Y crear tu aldea Con el tema Del combate Voces Y tal La dirección artística Es una absoluta pasada Los personajes Loquísimas Es precioso Tío No me fastidies Ahí lo parece Precioso Uy No se parece A cuando miras Por la ventana De tu casa Cierto No es realista Pero joder Es muy bonito Uy Y después Creo Creo que De la lista También es uno De los que más De los que más Ha pegado Pero con razón No como Strike Que fue un poquito Por el meme Así que Para mí Se lo queda Se lo queda Este Aureal Yo Como el único Que he jugado Es el Tunic Que me gustó mucho Te lo daría ese Pero Los demás No No tengo ni idea La verdad Que te la suda Que sí Me parece bien Venga Bufa Lázaro Yo me quedo Con Con aquí Mi primo El Sifuentes El Sifu La verdad Todo el mundo Me ha hablado muy bien De Cult of the Lamb Eso es verdad Gente que No le molan Especialmente esos juegos Gente que Le ha flipado Entonces bueno Lo tengo pendiente Porque sé Que va a molar Pero de lo poco Que he jugado De esa lista Como veis Soy tan fan Del indie Como Carlos Me gusta mucho Sifu Me parece bastante guay No sé si se puede Meter en indie No sé si se puede Meter en Juego de lucha O en roguelike O en Que cojones se puede meter Pero Es un juego Bastante Bastante guapo Pero Lázaro Una cosa Que lo ha publicado Anapurra No sé si Ya tío Entre el maquete Y este Al final Que te vas a ganar Al final Te vas a ganar Menudos cabrones Vaya te va Bien bien Yo se lo daría Rapidito A mi Tunic Me gusta mucho Pero yo se lo daría A Straight Por los gatetes Pero se lo van a dar A Carlos de Lamb Porque es el juego Para mi ese juego Gazapasta A medida Es un juego Muy 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 De Carlos Muy de mierda O sea Rock live Con gestión de recursos Con muñecotes Con mierda de esa Que le gusta a la gente Es decir Carlos de Lamb Arrasé Yo creo que va a hacer A pasear Ahí en los indies A muerte Para vosotros Jugadores En fin Siguiente Eran que empiezan Las Ah no Espera Mejor juego de realidad Virtual aumentada Rapidito también After the fall Among Us VR Bone Lab Mosbook 2 Que para mi Que más me gusta Con mucha diferencia Y Red Matter 2 Campurriana Que me has dicho Que te llaman así Campurriana También se acepta Como nombre A ver He jugado casi todo El Bone Lab Es muy divertido Pero es un poco Meme O sea quiero decir Es un poco Para hacer el capullo Para ver como reaccionan Las físicas De las armas De tal Entonces bueno No le quiero dar Más trascendencia Que eso El Among Us VR Ojito Porque mola Mucho O sea si podéis Mirar un trailer Porque No tiene nada que ver O sea El estar ahí dentro Y que cuando te metes En un conducto De ventilación Puedas mirar Por las rejas Quien está asesinando Al otro lado O sea Le da otra dimensión Y otro rollo al juego Pero me quedo también Con Mosbook 2 Porque me flipa Y además me encantan Los juegos de VR Los que tú eres Como que lo ves Todo desde arriba Esa perspectiva Me flipa Y me parece muy cómodo Y jugar horas Sin marearte Es una idea Acojonante La verdad Yo solo compro El último argumento De gafapasta este Lo demás Aureal Yo de esto Paso Pero voy a elegir Que más asco me da De todos Que se la monga A su VR Que me parece Horrible A la altura De lo original Pero bueno Muy bien Lazarín Mosbook Yo me quedo con Mos Porque tampoco He probado lo demás También te digo Sí he probado una cosa Y el 2 Ni siquiera Juga al primer Mos Nada más Pero ya me parece Me parece bastante guay Como para Como para compararlo Con Among Us No me jodas Muy bien Pues oye Aquí vamos a A la movida ya Mejor juego de acción Ojo Ojo cuidado Bayonetta 3 Bien Call of Duty Modern Warfare 2 Bien Neon White Y aquí Al Oro Lazarin Shifu Y Teenage Mutant Ninja Turtles So it's Revenge Y dirás ¿Por qué digo esto? Pues porque luego le meten El mejor juego de lucha Meten a Shifu también Pero al Tortugas Ninja No 2 Y dice Pero El criterio O sea Esta puta mierda Aquí da Igual Aquí cómo va Aquí cómo va Ya ha visto la lista De categorías que tenía Y ha dicho Y esto Ay que tengo que poner esto Venga Es ridículo Es que se han repetido Es que es absolutamente ridículo O sea Y de hecho Para mí da pie A bastante confusión Porque Luego llega otra categoría Que es la siguiente Que lo tengo que explicar Que es Mejor juego de acción Barra aventuras Y ahí se meten A God of War Ragnarok Y dicen Pero tío O sea Yo no entiendo Lo de acción Y acción Barra aventura Es que es absurdo Otra fumada Yo creo que Esto yo creo que Ya lo hemos hablado O sea El tema de los géneros Lo imponía el hardware Porque no se podían hacer Muchas cosas a la vez Entonces ahora que Todos los juegos Tienen un poco de todo Cierto Pues ya Darle un premio A un juego Por Como lucha O como no sé qué Una gilipollez Aparte Lo que te digo O sea a mí me parece Ridículo El mejor juego de lucha Meter Shifu sí Y el de las tortugas ninja No Es que es absurdo O sea que no tiene ningún Realmente Realmente es más profundo El sistema de control de Shifu Va un poco más en la lucha Más que en el arcade Que puede ser las tortugas ninja Pero aún así Tampoco tiene Mucha explicación La verdad Es una cosa O sea Shifu tampoco es un juego de lucha Como tal O sea Realmente Lucha Que metes Street Fighter Clacken Yo lucha Entiendo más lucha competitiva Más que un juego Que sí Yo también Vamos Yo la Vamos La percepción que tengo Es que esta categoría La han hecho para darle premio Al color de último De World of Warfare 2 Que no saben cómo No saben cómo dárselo Se lo tienen que dar Y es para dárselo Clarísimo Cristalín O sea Le visten con un poco de bayoneta Porque tenga algo de competencia Y ya está Juegos que no se van a dar Tortugas ninja Que ojalá Pero no se van a dar Ni de coña Entonces bueno A ver Yayitas Que también Ya no sabes cómo llamarme No, no Al contrario Tengo un montón Estoy haciendo más Yayitas Ahí están muy ricas Las que eran así Rectangulares y tal Estaban buenísimas Suena como a diminutivo Más confianza Yayitas Sí, puede ser Pero vamos Que no te conto mejor A ver Pues yo aquí A mí De las sagas O tal Que veo ahí Yo le tengo muchísimo cariño A Bayonetta De hecho Aunque creo que no estáis de acuerdo Pero a mí me parece El mejor hack En el que se ha hecho Pero me parece Que el 3 No es el mejor A mí me sigue gustando más El primero Y en cambio Neon White Me parece Impresionante Me parece súper original Y además es eso Una idea nueva Entonces se lo doy A Neon White Vale Compró más Un juego que mezcla Para que flipéis El shooter en primera persona Y juego de cartas ¿Vale? Cosa que a mí me echa para atrás Por eso Es brutal Es como una estética así Anime Una estética anime Las fumadas Claro, claro Pero ve Pero anime Anime de meme Anime Que no es de De alto standing Es un anime Que te echan Que mezcle shooter Visual novel Y estrategia por turnos Ahí estás poniendo Otro juego Que me encanta Sí, bueno Las cosas Que no Este juego es una pasada Mucho mejor Pero es un poco Overrated A menos el de Netflix Vamos a ver Netflix ahora Tío El canal de este señor Está poniendo unas cosas Da igual Bueno, da igual Ahí tienen Neon White A ver, Aureal Venga Yo estoy contigo Que se lo van a dar A Modern Warfare Que tienen que Repartir un poquito Los favores Pero yo me quedaría Con las tortugas Vamos De lejos Lo disfruta Como un cabrón Ese juego A ti las Las ganas De ahí Yo tortugas Tío Pero vamos Pero a muerte mortal Que para Para darle un premio A Call of Duty Ya está El multijugador El mejor multijugador Que se conforme con eso En fin Yo también Y aquí yo metería A Gangrave Que como candidato Porque parece Ya comentaremos Madre mía Es la definición De acción Pura y dura En fin Siguiente Mejor juego de acción Aventuras Que ya hemos dicho Aquí ya meten A God of War Ragnarok Que yo no sé Ni para qué Digo lista Porque se lo van a dar A él Punto Hombre, está claro No hay mucho Que Vuelven a meter A Stray Yo no entiendo Lo de juego Este, tío O sea, que a mí me gusta Acción, aventura Stray Es como De acción Aventura Acción A ver En el juego Yo me lo pasé sin morir Eso va a empezar Y después Y solo puedes morir Creo que solo puedes morir En dos momentos Claro Saltevas hacia arriba No te dejas caer Creo que solo puedes morir En dos momentos En todo el juego Que es cuando te siguen Los robots estos raros Corruptos O sea, que Que meterlo en un juego De acción Y de aventura Joder Hay juegos muy superiores Como Plague Tale O el God of War Yo también Es lo que os digo No lo he podido jugar todavía Pero obviamente Pues en esta categoría Se lo tiene que llevar Maravill A Orián Lázaro God of War a muerte Ya están Sí, sí Ya están Y se lo van a dar A God of War O sea, aplastante ahí ¿No? Sí Te espero Sin lugar a dudas Vale Mejor juego de rol Que aquí yo no sepa Que Elden Ring Y el resto Se lo van a dar Elden Ring Y Elden Ring Aunque yo considero Elden Ring juego de rol En este caso Los anteriores Todavía las podía comprar Dark Souls y tal Puedo llegar a comprar Soul O sea, ya te digo A mí este Considerando juego de rol Es un action RPG Entonces, claro Tiene un poquito de RPG Y mucho de acción En este caso Elden Ring ¿Sabes? Es que God of War También tiene armaduras Subes nivel de experiencia Claro, claro Por eso yo no lo metería Yo no lo metería Aunque no haya salido este año Pero yo aquí meto Pues un Fallout O un Divinity Sí, claro O un, ¿saben? Juegos de rol de verdad O un Final nuevo que salga Pero... Pero sí se lo van a dar A mí me rechino un poco Pero vamos, está todo clarísimo Que se lo van a dar A Elden Ring, ¿no? Porque el resto Que no os he dicho Pero no, por si acaso Life Alive Juegazo, por cierto Pokémon Legends Arceus Trae en el Strategy Y el Xenoblade Chronicles 3 Que está en unas cuantas categorías Y yo creo que no se lo van a dar En ninguna Porque tiene muy buena suerte Está ahí con Sí Con los pesos pesados Y no Y no La única opción Es que es muy bueno Claro A mí también me molaría Que se lo dieran a ese Yo lo único que veo Es que le hayan dado ya Varios premios a Elden Ring Y entonces en esta Se lo puedan dar a otro Que se lo merezca más Pero es que eso es absurdo O sea, es que Es un poco raro Es decir Si tú Como candidato Que es a lo que voy Si tú Está como nominado a Goti Un juego Y luego está en una categoría Y los otros No están nominados a Goti ¿Por qué se lo vas a dar a ese? Si es que no tiene A no ser que esté muy mal hecho Que es posible Entonces se lo den a tal Porque si no No tiene ningún sentido No sé si me explico Es absurdo Sí, en una categoría Que es de género O que es troncal Es absurdo Que le den el Goti Y no desea Ahora, en apartado de sonito Bueno, ahí hay Obviamente matices Ahí estamos Esa es mi opinión Entonces pues eso El de Renan Asakon Que yo se lo daría Life a Life Pero vamos Tal cual Y ahora aquí Mejor juego de lucha Como no han salido muchos DNF Duel Jedi's Beast of Adventure Lord of Star Battle Ark The Kingdom of Fighters XV Multiversus Y Sifu Que aquí la han metido Aquí de rondón A ver, Carlos Pues a ver El DNF este No lo he jugado Sí Y me flipa Ars System Works Y lo que sé De este juego Es que cuando salió Lo ultra petó Pero después Se jodió O sea, se fue No sé por un parche O por algo que hicieron Pero ha ido Como arriba Y después abajo Es la percepción Que tengo desde fuera Porque como digo No lo he jugado Yo se lo daría Es que claro A mí el mejor juego De esa lista Me parece el Sifu Pero es que Yo en la lucha La entiendo Como lucha competitiva Como acción Sí, es que no pinta Nada ahí Es que no Entonces está complicado Venga, el Multiversus Por los memes Y porque es una copia Descarada del Smash Bros Y ya solo por eso Me hace gracia Para joder al Sifu El Multiversus Ya llevamos 20 categorías Ya pasos Ya ni razona Ya Toma Esto mismo Es paso de Quítate la gafa Así ya Ya Aureal Yo es que tampoco He jugado ninguno de estos Pero como sé que Es su favorito El hijo de Kino Fight Es el de Lázaro Sí Vamos Ahí Qué maravilla Lázarín A ver DNF Duel Es verdad que Yo estaba muy enganchado A Guilty Gear Strive Y Y estuve a Vamos Estaba a punto de De elegirlo Pero La beta me moló Pero No sé Le falta ahí un puntico Es un poco Hay otro de Arc System Works Por encargo también Que lo regalaron en Playstation Plus Hace poco Que no recuerdo cómo se llama Porque es un nombre de estos absurdos Que no hay quien lo Quien lo diga Que le pasa un poco lo mismo Que lo empiezas a jugar Y se nota que no es de Arc System Works Que es un encarguito Y no sé qué Y Le falta Le falta ahí algo Le falta ahí algo Pero Pero nada Me quedo con Kino Fighters Todo esto para decir Kino Fighters Que no lo he sabido A ver Joder El puto DNF Duel Este tiene O sea Tiene unos Un Una estética Acojonante De unos gráficos Preciosos Es brutal Es que es Es que es muy bueno Pero Yo que sé Tío Yo A ver Este es el típico juego Yo Guilty and Strike Lo pillé de salida Y me flipa Y este juego es Un juego que no pillaría a full price Me parece muy bueno Pero creo que no le voy a dar tanto Como para pillarlo a full price Y tal Y no lo han rebajado Porque lo tengo ahí en favoritos Tío Y todavía no han rebajado los cabrones Pero acabaré pillándolo seguramente Acabaré pillándolo Pero bueno Me quedo con Kino Fighters Porque Ha pasado un poco sin pena ni gloria Tengo que decirlo Ha tenido menos trascendencia Que el 14 Pero Pero joder Kino Fighters Está de puta madre Así que ya estaría Yo les voy a decir Porque al Duel no lo he jugado Y a mi el 15 Si me gustó bastante Y yo si No le meto en esta categoría Porque no creo que no pega Ni Así que eso Pero bueno Siguiente Ya está Ya no queda nada Mejor juego familiar Que aquí han metido con dos cojones Mario Rabbids Sparks of Hope Que yo flipo El Switch Sports Que Dios mío que asco Lego Star Wars The Skywalker Saga Kirby and the Forgotten Land Y Splatoon 3 Que también como juego familiar Hay que dar un premio a Splatoon 3 Que yo creo que lo han metido por eso Pero que Que esto te está informando De que este pavo No tiene ni idea Que este Está claro Ha estado de Nintendo Ha estado infantil Para niños Los Rabbids Los Rabbids son muy infantiles Está claro Es así Pero bueno Que no creo ni que sepa Ención de la consola Que sigue Si es así A ver Príncipe de Beclar Te toca Para mí Los dos únicos Juegos familiares De esta lista Son el Switch Sports Que además lo odio Sí No me gusta nada Lo sacaron por partes En plan a lo cutre No sé Que no lo entendí La verdad Y el Lego Star Wars Porque quieras que no Aunque tampoco Que sea super familiar Pero bueno Sí que puedes jugarlo En cooperativo No es un juego muy complejo Los controles son sencillitos O sea Me pega Jugar con tu sobrino O con tu hijo Se lo voy a dar Al Lego Star Wars La verdad Aparte me flipa la saga Y quieras que no Esto es un compendio De todas las películas Y todo esto Se lo doy a ese Aureal A ti esto te es un asco De flipar No entiendo En general No Yo es que Me quedaría con el de Lego Porque le tengo muchas ganas Y porque en general Lo han puesto Bastante bien Sí Está muy bien ¿Lazarín? Pues yo me tengo que quedar Con el Splatoon Porque Pues no puedo meterlo En otro lado No tiene ningún sentido Pues como yo No tiene ningún sentido Que esté aquí Efectivamente No tiene ningún sentido Que esté aquí En multijugador Lógicamente No puede con Call of Duty Con lo cual Pues bueno Vamos a ver si Claro Es que claro Y mira que me gusta este juego Pero vamos a ver Me encantan los encajes de bolillo Que estamos haciendo Para darle sentido A esta A esta A patrón Este solo puede estar En multijugador O Claro En familiar Pues porque se me ha puesto También los ojos pochos Entonces En multijugador No va a ganar Aunque os sorprenda Espera A lo mejor digo Una salvajada Aunque os sorprenda Debería estar Si está en juego de acción Igual que Call of Duty En mi opinión Si claro Claro Es un puto juego de acción Es así O sea es O multijugador O juego de acción O ambas cosas Pero bueno Da igual Yo me quedo con Splatoon Porque lo demás No tiene ningún sentido Ni esto tampoco Yo con Kirby Que no pinta nada ahí Pero como es el mejor que hay Al menos en mi opinión A mi me flipa El rollo de Vamos a ver Nominaciones Es Mejor dirección artística Joder ¿Cómo controles? Mejor juego familiar Como Pero qué mierda O sea no está en el mismo baremo O sea ¿Qué cojones es esa mierda? O sea Mejor juego familiar Y pon al otro El juego más bonito ¿Sabes? Claro Es que eso es una forma Un poco más coherente De 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 hacer un baremo Pero vamos Dirección artística Y juego familiar O sea es Mejor dirección artística Y juego más guay Y te meten el plato Pues ahí con dos cojones En fin En fin A ver Categoría de También de Chiquilín Mejor juego de estrategia Simulación Mario Rabbit Sparks of Hope Que yo se lo daría a este Total War Warhammer 3 Tugpoint Campus Y ya está Victoria 3 O el Dune A ver Te llaman ahora Chiquilín Todo eso Chiquilín A mí las Chiquilín No me molaban Fíjate No me gustaban mucho ¿No? No, es un sabor muy particular No me molaban Si las mojas Si no son mierda Pero si las mojas Están ricas A ver Aquí hay una cosa Que me extraña Pero bueno Supongo que estaré yo equivocado Como la mayoría de las veces Pero creo que el de Dune No ha salido Que fue un early access O un acceso anticipado Pero yo creo que ese juego Todavía no está Yo creo que salía en febrero Si es el que Va a dar un mensajillo En Twitter A Game Office Y se lo dices Pues que está claro Que no tiene ni puta idea El chaval Si es el que yo creo No ha salido todavía A lo mejor que hay una versión De móvil loca O algo así Que ya ha salido tal Los otros tres Me parecen juegazos Los tres Me parecen súper chulos Se lo voy a dar Se lo voy a dar Al Total War Warhammer Porque realmente En cuanto a estrategia Me parece el más profundo Y el más completo Pero los tres Los tres son muy buenos Desde mi punto de vista Aureal Yo es que no tengo ni idea De ninguno de estos Ya me he imaginado Pasa palabra Que no pasa nada Tal cual Lazarín Tres cuartos Lo mismo No, no Yo me quedo con el Mario Pero con mucha diferencia Porque el resto no Porque lo conozco O sea el dos El uno me lo estoy terminando Que estoy en el último nivel Pero el dos No lo he catado Pero comparado con lo demás Es un folgazo Pues esto es la hostia Pero de colores Esto es un mejor Por eso digo Pero bueno Y ya Acabando Mejor juego deportivo Barra carreras Porque si Meten ahí Un de los otros De carreras ¿Sabes? Para hacer una categoría Así Pero bueno El F1-22 FIFA 23 El NBA Gran Turismo 7 Oli Oli Igual Gran Turismo 7 Tal cual Rápido Se lo van a dar Gran Turismo 7 Está clarísimo ¿No? Sí Ha tenido mucha polémica Con como la caga Pero entiendo Ha tenido Un game bastante Bastante complicadete Oli Oli Juego deportivo También está un poco Pillado Ahí Bueno Ahí Venga Ahí A tomar por Madre mía Sí En fin Pues yo me quedo Con el FIFA Hombre Yo que sé No lo sé La verdad Es que Yo para mí Con NBA 2K Pero se lo van a dar Gran Turismo Sí Pues a mí no me parece mal Este año FIFA Este año FIFA A ver Es bastante Bastante parecido A lo de siempre Y tal Pero ha tenido Como poquita repercusión ¿No? O sea Ha sido como Se ha sido más noticia El hecho de que el año que viene Ya no se llame FIFA Que el FIFA de este año Pero es porque el fútbol Le está pasando de moda Yo creo en general Joder Pues No me importaba No me importaba No estaría mal Imagínate tío Que dentro de 10 años Tenemos Balonmano Balonmano 33 Ahí Desde FIFA 23 Tío Que de repente Es la fiebre tío Y todo el mundo juega Al balonmano En fin Joder Estamos viendo aquí El beat y tal Las hypermotion Esta de Dos que nos venden Las animaciones Son un poco pochas Si lo ves No Son muy buenas Son muy buenas Lo que pasa que hay Muchas Algunas Muchas variables Tío En cada lance En cada movimiento Y hay veces que Se vuelve loco O sea Es que es imposible Calcularlo todo Y que parezca natural Pero hay muchas 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 cosas Que entornas un poco Los ojos Y te lo Crees Sí A mí me gusta Están muy bien En los gráficos Como el anuncio Este que han sacado De Nike De Mundial Sí Esa es Ronaldinho Más joven De lo que nunca ha sido El cabrón Sí Comparándole con Mbappé No tiene que comer Ni nada Mbappé Para llegar a Ronaldinho Madre mía No mejor Igualitos son Igualitos No te jode En fin A ver Mejor multi Call of Duty Modern Warfare 2 Multiversus Overwatch 2 Splatoon 3 Y Tortuga Ninja Aquí pues Arrasate Call of Duty Está claro Es que no hay ni que A ver A mí el multi Que más me mola De los de ahí Es el del Overwatch Pero es verdad Que bueno Es muy guay Es muy divertido Y bueno Lazaro también Le ha echado Sus partidillas Aunque ahora Este Le he echado Bastante Partidas Lo he jugado En la Steam Deck Lo he jugado En la Switch Lo he jugado En la Play 5 Me he divertido mucho Hasta que ha salido Call of Duty Que es como Para qué voy a perder El tiempo con esto A mí es que Lo digo como Lo siento O sea Para qué voy a perder El tiempo con esto Que no hay una evolución De personaje O sea Que casi no te premia El hecho de Seguir jugando O sea Que es un poco Que cada partida Estoy totalmente de acuerdo O sea La clave está ahí A mí me parece Super original Overwatch Pero al final O sea Subes de nivel Pero no hay Una subida De experiencia tangible No hay un rollo Que digas Joder Es que Vas cogiendo armas nuevas Desbloqueas cosas Y aparte un poco La guarrería Que han hecho La guarrería De sacar una segunda parte Sin que realmente la sea Que es verdad Que hay cambio Porque el 5 contra 5 Es más rápido Es el puto Es el puto mismo juego A mí es el que más me divierte Cuidado Que Modern Warfare 2 Tampoco que sea Una cosa totalmente nueva Pero jovar Pero no sé O sea Es otra dimensión de juego No me jodáis Sí, sí Es otro puto mundo Y a nivel multijugador Es que no se le acerca Pero vamos Lo guay del Overwatch Es que puedes ser un manco Y no saber apuntar Y hacerte la mejor jugada De la partida Sí Entonces eso me mola Me parece como diferente Original Yo creo que era mi Mi factor preferido A la hora de jugar Overwatch Porque jugaba Con el personaje Claro No, yo he jugado Con el personaje este Que succiona energía Bueno Tienes que contar La historia de Overwatch Tienes que apuntar Realmente Vas succionando energía Y ganaba Creo que es transsexual Ese personaje De hecho Pero vamos Que sí Que seguramente Se lo darán Al Call of Duty Está claro Lo tenemos todo Bastante clarinete Pero bueno Clarinete Un poquito de propina También Porque Lo que nos decíamos Al principio De que no se le está dando Mucho bombo Le van a regalar Un par de categorías De estas Que lo mencionarán Ahí de pasada El chofe Y ya está Correcto En fin Y la última ya Juego más esperado Final Fantasy XVI Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Starfield Y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Bueno Lo mío está claro Lógicamente Es casualmente Es casualmente Está subrayado Está negrita No sé por qué Es verdad Está negrita Que no me había dado cuenta No había Muchos juegos en negrita Yo creo que me te has pifado Que sí Que haya Lo mismo que yo Esta mañana Vean muchos en negrita Totalmente de acuerdo O sea Del Zelda Joder Sí En fin No sé Yo creo que también Es que Joder Es que ¿Qué tenemos Para el año que viene? La única que tiene Eso sí Yo he de decir Que he echado de menos Hellblade 2 Quiero pensar Que saldrá el año que viene Porque si no saldrá el año que viene A pa y vámonos Hola chavales No se sabe No se sabe Me va a encantar Me he comprado las gafas nuevas Perdón Esta vez se va a su casa también ¿Cómo era ese tío? Joder Ay no me acuerdo No pero es un crowd Hombre Saito 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 a su casa Saito a su casa O sea es el mejor Junto Con uno de los productores De Pro Evolution Soccer Creo que era el 4 O algo así Que se llamaba Yoshihiro Sudo Ese es el mejor Yoshihiro Sudo Es mi preferido Pero luego Saito a su casa Va a estar muy guay En fin Bueno ¿Qué es eso? ¿Qué Zelda? ¿Qué Zelda? ¿Para Oreal? ¿Para Oreal? Dime Cuidado A ver No no Me extraña que mencionéis Zelda Porque es un juego muy Muy oscuro Que casi nunca sale en este programa Nada Nunca lo hemos mencionado Es una cosa muy puntual Y me parece bien Que lo salgas a colación Pues yo De este hablo poco Sé que la estás tirando por mi y tal Yo de este hablo bastante poco Sí Nada Con pena No, no De Metroid todavía Pero de este no hablo demasiado Yo creo Madre mía O de este o de la primera parte Pusiste a la espada maestra Como personaje secundario Eso lo digo Por supuesto Pero ese es de otro Zelda No de este Madre mía Yo lo digo solo Yo es que Simplemente porque Porque Sé que más curiosidad tengo El Starling 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 Que es lo que Lo delieron más Estoy yo bueno Joder ¿Tú crees que saldrá El año que viene Starfield? Porque madre mía Va a salir Pero va a salir Como salió Más roto Yo tengo que decir Que en la lista de esa falta Volón Me cago en la hostia puta De ojos pochos Volón va a ser Es el juego más deseado En la próxima década Por mi parte Y ya está Esto que decía Lo que tenía que decir Yo Chavales Creo que os voy a tener que abandonar Porque hay una fiesta En la que va a sobrar Bebida Encima Hacemos una cosa Que se me ha de ayudar Hacemos una cosa Venga Cuando tienes que explicar Lo de las mierdas estas Del porqué Lo del solomillo El próximo La próxima semana Empiezas tú Haces una especie de Poltata Y ya está Ah y comento Los que tengo ahí En la lista Me parece correcto Me parece bien Buah Es una maravilla Me encanta Sí porque además Para qué os voy a decir Para qué os voy a decir Que me he jugado Una mierda a juego Sin motivo Pero ¿Sabes lo que molaría más? Que en el siguiente programa Cuando terminemos Y nos hayamos ido todos Solo se quede lanzar Eso como que Me encanta la idea Me encanta la idea Lo hacemos así Es que ya está mejor O que entre media hora antes O que me vaya media hora después Lo veo Después Que jode más Después no jodas Porque si me estoy meando Como ahora mismo No puedo Además desconectamos La taza de té Esta vacía Te la lleno Como En fin Bueno Aprovecha Bueno chavales Pues nada Os abandono Lo siento El próximo día Pago mi penitencia De verdad Muy bien Se hace así y ya está En fin Bueno chiquis Que se dé bien Bueno A los del chat Intenta Agacho vosotros Intenta beber Algo menos de tu peso O de tu altura Esas cosas en proporción De mi altura De mi peso Cuidado eh Que ya estoy entrando ahí En carne Madre mía Un poco Me pregunta por mi top La semana que viene La semana que viene La semana que viene Sí, sí, sí Ya verás Además tengo más tiempo Para pensármelo mejor Y van a salir cosas guays Sí tío Porque soy merecido Y no me acuerdo de nada Bueno chavales Que A pasarlo bien Muy bien Adiós Un abrazo Chao Vamos a A quitarle A tomar por culo Ahora He eliminado He culminado Es por cierto Ya que hemos hecho una pausa Os lo digo a vosotros Os he pasado Por mail Mi lista de Sí De todo Por si acaso Yo lo voy a intentar Pero si veo que se va a la mierda Y eso que estoy con cable No sé qué pasa Lo metéis vosotros Y a tirar ¿Vale? Vale Joder Es que manda cojones el asunto Se lee de arriba hacia abajo ¿No? Pues ya estamos Tío Es que parece repasar Que no Que no Que no Joder macho En fin A ver Que toca Ah coño Los gameplays Los gameplays Ya ahí terminamos la actualidad A ver Ah por si Un apunte solo Ya que solo llevamos dos horas y cuarto Y no hemos empezado Ni con eso Gana la porra Dime Te ha saltado La categoría De mejor indie debut Que está nominado El Vampire Survivor Que lo sepa todo el mundo Sí Que lo sepa todo el mundo Que no Me parece increíble A la venencia Increíble Y después Y después Te ha saltado Que es una categoría Que también me parece un poco pocha La de juegos por impacto Por el impacto Por impacto No sé cómo se dice Pero que está nominado Un juego español Que es el de la La zorra Del otro día Que os enseñé Así que Como simple mención Ya que Por un lado el goto Y por otro lado El juego español Mencionarlo Muy bien Me parece estupendo Pati ¿Qué quieres que te diga? Si nos quedamos aquí Hasta mañana Y si meto ya 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 Pero metemos Acción barra aventura Barra Lo que vienen a ser Nombres de juegos Más o menos Reconocibles Ya Eso también Que quitar streamers Y esports Y todas esas mierdas Que sé que a ti te molan Pero que no Que no Bastante trago ya Con las basuras Que meto Desde Zampartuyas Pero bueno En fin ¿Qué coño? Ah coño Gameplay Hogwarts Legacy Es decir que Este gameplay Un poco Pocho En mi opinión Pero bueno Cada nuevo gameplay Va bajando Lo que El primer trailer Al menos en mi opinión Aureal ¿Cómo lo ves tú? Es que Estoy contigo totalmente Yo cuando Yo es que no soporto Los gameplays con gente En el sentido De que Meten ahí a No sé cuántos Y a un presentador Que pero No sé No necesito Si quieres Comentar un gameplay Lo subes Y pones la voz De fondo Y tiras con eso Y dices Soy Pepito El director De no sé qué Y voy a comentar Este Este trailer Pero ahí hay Una gente Que no Y lo que dices tú Ya parece que Van sacando Un poquito Las tijeras Van recortando Para nuevo gameplay Le tenía muchas ganas Pero Ya están con las rebajas Y no sé yo Pero bueno Sí A mí Es la sensación Yo la sensación Que tengo Sí La verdad Pero bueno En fin Mírame Los tres aquí Y uno con un jersey De Harry Potter Ah que es una chica Perdón Creo Yo se lo veo tan pequeño Que no sé ni lo que es Pero bueno A ver Galleta ¿Qué te parece esto? Yo este juego Es el que más espero Después del Zelda Para el año que viene Y honestamente No me he visto el gameplay Porque tengo miedo De que me quiten La ilusión Porque se ve tan ambicioso Y tan tocho No lo he visto Honestamente Pero porque Lo mismo me pasa Con el Calixto Con el Don Calixto Entonces Ya no veo nada Ya queda Además Lo han dicho hoy Quedan 80 días 85 días Para que salga este juego No quiero ver nada más Ya que sea lo que Dios quiera Pero vamos Por lo que decís ¿No? Regular Está bajando Sí Está bajando Al menos en mi opinión Pero bueno Siguiente Lord ¿Qué os parece esto? A mí me mola Es de decir O sea No le conocía Porque para qué voy a decir otra cosa Pero para mí A mí me mola Juego de VR Primera persona Y esas cosas Aureal ¿Te llama la atención? ¿O cero? ¿Tú qué crees? Un juego de Oculus Quest De ordenador Y de VR Vamos Ya pero como juego en sí Otra cosa es que lo vayas a jugar o no Pero como juego en sí No No me ha convencido mucho Ya cuando empiezan a salir Los otros enemigos Más humanoides Va un poquito mejor Pero La media hora que se tira Matando Los cangrejos O eso No me lo ha vendido mucho Ya lo que pasa es que los juegos de VR Pierden bastante Si no los Si no los Si no te metes ahí Es que es el problema Es que es muy difícil Viendo el tráiler Entiendo que será sobre raíles ¿No? Y que tú manejarás El apuntado Y te girarás Pero el movimiento del personaje ¿Lo vas a llevar tú también? Yo creo que sí ¿Eh? Entonces tiene que ser un mareo eso Pero hay gente que no Hay mucha gente que lo aguanta Lo raro somos nosotros A mí me jode mucho Pero bueno Yo quiero pensar que con la tecnología Así nueva y tal Me mare menos Pero joder Yo en los shooters En primera persona de VR Los que más me han gustado Es como el Doom Por ejemplo Y tal Que puedes O sea como que Te teletransportas Vas a donde quieres ir Vas por saltitos Sí Que da como la opción Pero creo que los que la han jugado En condiciones No tiene nada que ver La libertad de movimiento Con ir guiado Pero bueno A mí me llama Pero eso Me da miedo el mareo Veo demasiadas cositas Para ser VR La verdad Sí A mí me llama A mí este juego Me llama bastante Pero bueno Y ya para terminar Juego chino Que recuerda A menos no sé Como lo de vosotros Sospechosamente Asushima Project Depersiver Aureal Pues otro cuento chino De los que llevan Vendiendo desde hace años De vez en cuando sale alguno Es que no llega ninguno De estos juegos Tío Ya es un poco raro eso ¿No? No, no ¿Por qué será? Cualquiera diría Que se están desviando dinero O algo así ¿No? Es que A mí Hasta que no salga Uno de estos títulos No me convence Porque todos estos trailers Siempre te los venden muy bien Y No me parece una pinta Que te cagan, ¿no? Sí, claro Pero como todos los anteriores Que han ido saliendo Que parecían la leche Y además dicen PS4 y PS5 Claro, seguro Vale Mete PS3 también Es igual de creíble Sí, es un poquito así Pero bueno En fin Cookie Exactamente lo mismo Parece una mezcla Entre Susima Y un poquito más Sekiro ¿No? Porque parece que el ritmo De las peleas Es un poco más lento Más estratégico Quiero decir Y tal Pero es que a mí me genera Mucha desconfianza Yo lo que veo aquí Es un prototipo De sistema de combate Y de físicas De vestimenta Claro Y tira para adelante Y si eso cuela Pues ya veremos Si conseguimos inversión Si no sé qué Es lo que parece También a lo mejor Cuando de repente Esto es como el Pedro y el Lobo ¿No? A lo mejor de repente Sale el mejor juego chino De la historia Y nos cae a la boca a todos Pero hasta ahora La gran mayoría Han sido un poco Pues humo A ver Es una pena Porque pintan bien O sea tú lo ves Y dices Joder Que esto tiene una pinta Que te cagas La verdad En general Sí pero pinta muy Al típico gameplay Que hace una desarrolladora Para inversores O sea pinta mucho A eso siempre En estos juegos Pues está todo muy controladito Muy escritado Muchos efectitos De desenfoque de movimiento De tal Que encubren cositas Yo hasta que no lo vea Un poquito más cercano No me fío la verdad Sí Yo opino bastante igual Pero bonito es Las cosas Las cosas como son Con el rollo un poco blanco y negro Estilo Curosá O sea está guapo Pero Sí 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 Pero bueno Que oye Vamos ya con el solomillo Que vamos bien de tiempo Hay que joderse Menos mal que al final Hicimos caso a Galleta Con top 5 No top 10 Porque si no Madre del amor A ver Esto hay que explicarlo bien Hay que explicarlo bien Top 5 De juegos inacabados Y que nos da Rabia No haberlo hecho O sea que No son espinas clavadas Que tenemos todos Que dice joder macho Por distintas razones Este juego No sé por qué coño No me lo acabé Tal y cual Y luego La contrapartida Es decir 5 juegos Que nos acabamos Y todavía no saben muy bien Por qué Y que incluso nos arrepentimos De haberlo hecho Por lo que sea Tiempo invertido O cosas Por lo que sea Por lo que sea Correcto Así que Vamos a empezar Venga Aureal Luego yo Y luego Galleta Que hay que dejarle para el final Primero top 5 bien Ronda Y luego lo siguiente Vale Voy a ir preparando esto Tal cual Si no empiezo yo Yo lo intento No, no, no Espera Vale, vale A ver Anda, la primera Impresionante Sí A carga la primera Increíble Pues Alpha Protocol Un juego que Tiene ya Estatus De culto Y es el típico Que en PC Para probar Nada más Para ver que tal se veía Sí Y lo dejas Porque no sabes muy bien Por donde va a ir Y luego Ya le vino Toda Todo el IP Al juego este Era un juego Con fallos Y eso Pero Que está muy bien Es de Con todas las Opciones de diálogos Y los distintos caminos Y todo esto Y es uno Que tengo pendiente A lo mejor Lo he jugado algún día En PC Bien, bien Qué guay Perdón, perdón ¿Por qué lo dejaste? Pues No te sé decir Lo típico De esto Que pruebas un juego Y dices Ah, pues se ve bien Ya lo jugaré Y no Y no le dan más cancha No No tengo ninguna excusa buena Para decir Por qué no No seguí con él Vale, joder Lo mío es que Todo tiene explicación Macho Lo mío es todo Pero bueno Siguiente Cuarto A ver En el cuarto Metal Gear Solid Peace Walker Ah, el Peace Walker Aquí tengo dos excusas Que son igual de lamentables Lo empecé en PSP Me flipaba Pero los controles eran horribles Es un juego que necesita Un stick Para todo Controlar bien a Snake Y bueno Beatbox Para los giros Y todo esto Y en PSP Era un suplicio No me hacía jugarlo Luego lo intenté Otra vez en Vita Pero en Vita Se veía como el culo Ahí tenía el control bueno Pero Sí En Vita se veía de pena Y eso Qué raro Los de PSP En Vita Se ven todos Todos en general No probé ninguno Qué pasa Que estaba Se adaptaron mal O sea Copón y ya está Sí, sí No subían la resolución Ni nada Vale, vale Así que Tú imagínate Un juego de PSP En la pantalla de Vita Te puedes hacer una idea Pero no hacía ni escalado Ni nada No No, no, no Pues vale, vale Entonces me lo explico Pues sí Sí, sí Porque además estaba muy bien Y hasta este momento Ya había sido Muy fiel a la saga Y los había jugado todos Y Y este me perjudicó Luego al 5 Porque como este es Continuación directa Digo Joder, tengo que jugar Antes el otro Así que tampoco he jugado Al 5 por culpa de este Ostras Pero no lo has empezado Tampoco, ¿no? No es como este Que sí No, ni siquiera Ni siquiera Pues El 5 Ojo, cuidado Pues ya está en mi lista Perfectamente Y lo habéis comentado Y a nivel jugable Una pasada Tiene sus cosas Tiene sus cosas Claro Pero es que podíamos Hacer un programa entero Sí, sí, sí En fin Siguiente Tercero, ¿no? Tercero A ver A ver The Witcher 3 Lo he empezado Lo he empezado En PS4 En Xbox One X E incluso Mi PC Cuando me lo compré Lo compré Para poder moverlo Muy bien Y lo probé Y efectivamente Lo movía Que te cagas Y el juego Era espectacular Pero no seguí Porque soy imbécil Digo Es que no sé No conozco al personaje Tal No sé qué Lo dejo aquí Y lo he dejado ahí Hasta ahora Y espero que ahora Con la excusa Del parche Pero vamos Te lo tengo Súper pendiente Pues yo intentaré Pues mira Ese estaba en mi lista También Pero no en top 5 Sino de No sé 7 o una cosa así Y este no Le empecé varias veces Lo he hecho alguna vez Porque me causaba Somnolencia O sea No podía jugarle Me quedaba Absolutamente frito Mira que yo no soy Es que no soy de dormir Incapaz O sea No sé si es por el ritmo O por el Por el estilo visual Que tenía No sé por qué Pero me quedaba frito O sea Es que era incapaz De jugar a esto O sea una cosa Tremenda Pero bueno Así que ahí Le empecé como 2 o 3 veces Y nada Imposible No y lo ponen muy bien Y dicen que las secundarias Son la leche Pero Pero no sé Yo me quedaba Me quedaba piruleta Así que nada A ver Siguiente Segundo A ver un momentito Que lo voy Poniendo A ver Este te va Te va a joder Este te va a joder Sí Ojo cuidado Bayonet 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 Adiós Este Y además que ya lo expliqué En otro programa Me encantó El primero Me volvió O sea Me chifló Lo jugué en PC Que ahí claro Ahí ya sabía Que te cagas Y Vamos Lo disfruté Como un enano Y empecé este Con muchas ganas En Wii U Pero en Wii U Tenía unos Pixelazos Y un Yagging Increíble Se veía Bastante mal Por lo menos En modo Doc Que es el cual Jugaba yo Y no pude seguir Porque Claro Viniendo además de PC Que ahí estaba El anti-aliasing A tope Lo dejé Y como no tengo Switch Si que es verdad Que la versión de Wii U Si que O sea Han primado La fluidez O sea Realmente el juego Funciona bien Pero es verdad Que a costa De lo que estás contando De dientes de sierra Y de texturas muy locas Y encima Si venías del otro Claro Y luego ya Salió la otra versión Que lo ponían muy bien En Switch Pero claro Ya nada Ya nada Y como no lo No sé si lo van a sacar en PC Pues yo este Podría haber formado Parte de mi top Pero lo solucioné Porque Estaba mal No sé qué cojones hice Y lo típico que das En lugar de cargarse De manera automática Esas cosas Es de este de juegos japoneses Muy japonesas Que te preguntan ¿Quieres cargar? Sí ¿Quieres tal? Sí No sé qué Pues yo este Borré la partida Llevaba no sé cuánto tal Y borré la partida Y tuve que empezar Además llevaba bastante O sea No sé en qué capítulo estaba Pero llevaba bastante Y tuve que empezar otra vez Desde el puto principio Que me costó Dios y ayuda Y porque es un juego De este estilo Que si hubiera sido otro Lo hubiera mandado mal por culo Lógicamente Pero vamos Que jode bastante O sea Me pasó Me pasó Hace no mucho Antes de que saliera El Return to Monkey Island Sí Me quería jugar La trilogía otra vez Y creo que fue Con el primero Con el segundo Creo que fue con el primero Con el remaster Por un bug Cuando me quedaban Dos horas de juego No podía avanzar En la partida Y no Y no la empecé Desde el principio O sea Me dio una rabia Tío Cuando Fíjate que Eso no más Creo que no me ha pasado otra vez Tío Pero me reventó O sea Y es de mis juegos favoritos De mis aventuras Pero Es que es una putada Esa que te cagas Un bug además No digo de partida Porque yo puedo haber borrado Eso me ha pasado alguna vez Que le he cagado en ese sentido Pero un bug Que no te deje avanzar De ninguna manera Y que tengas que empezar el juego Desde el principio Porque encima soy tonto Y no tenía otras partidillas Ahí acumuladas A mí este Ya te digo Este lo fui yo No tengo excusas Se lo borré yo ¿Quiero borrar? Sí De verdad Sí Pues a la toma Porque lo he borrado Muy bien Eso Me recuerda A cierta historia De Resident Evil De Para intentar Lo que nos pudimos reír No sé Es que es una pena Que se puedan contar Esas cosas Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Esto está mal La Game Keep está mal Los amigos Aquí todos Madre mía En fin Número uno El número uno Y este Me duele bastante Condén Adiós No sé ¿Por qué cojones No los Lo jugué A fondo En 360 Que es Cuando tenía Que haberlo jugado Sí Y Y luego Todo el mundo Me lo ponía Por las nubes Que lo voy a jugar A Quesada Luego Todos los análisis Todo el momento De los maniquís Que lo habéis comentado Aquí también Y Me puse Hace ¿Qué sería? Hace un año O dos En En PC Y yo Bueno venga Y no Ya Ya era demasiado tarde Esto Ahora Aguanta Muy muy mal Esto Yo lo probé Hace años Y era una Fuera de coña A mí este juego Me parece que es muy bueno En su día Pero me parece una auténtica basura O sea lo probé Te lo digo así Si te digo otra cosa Te miento O sea una Una auténtica basura Es que este Es que este fue de los primeros Que salió para 360 Además Y se notaba Este Pero yo que sé Tampoco me parecía A ver técnicamente Por ejemplo Pues bueno No puedo jugar Pero yo creo que era el tema Alimentación Que ya Como que no te lo crees Y ya estaba todo un poco No sé No sé Me dio bastante pereza Y el sistema de juego Me parece súper básico Para los tiempos En los que estamos No sé Y es una pena Pero el juego Era muy bueno Sí Y me pasó como Con Peace Walker Y Metal Gear 5 Que dije Ah como no he jugado el primero No he jugado tampoco El Condem 2 Y aquí estoy como gilipollas Sin haber probado dos jugados Pues sí Yo creo que no deberías hacer esas cosas Pero bueno Entiendo los que lo hacéis Pero yo creo que no merece la pena Y más que sabiendo Que te lo vas a hacer No Pero que Como soy idiota Y además El Condem 2 Que es exclusivo de consola Pues A ver como lo juegas ahora Es decir Lo puedes jugar Pero te puedes llevar una sorpresita Pues sí Como se vea Pero bueno Muy bien Pues nada Mi turno Yo lo voy a intentar Y si El tema vídeo Lo voy a intentar cambiar Si veo que no Pues ahora Si no lo pongo yo No os preocupéis Vale, vale A ver Empiezo Número Número 5 El primero es chungo Que no te lo hayas pasado Sí Renegade De Spectrum 128 Y diréis ¿Por qué coño no te lo has pasado tal y cual? Además de mi juego favorito de Spectrum ¿Qué le pasa al juego a este? Yo creo que lo he dicho alguna vez Que me cargaba El puto cassette Y cuando me mataban Tenía que volver a cargarlo otra vez Todo el rato así No se quedaba Entonces era Claro Cargara Para que no sepa Cargar los putos tapes De Spectrum Pues una vez lo hacía Todos todavía A la tercera Mandabas el juego A tomar A tomar por culo Porque era insoportable Y me destrozaba O sea Me jodió Porque fui a casa de un amigo A ver qué pasaba Y sí que funcionaba Y dijo Hostia A ver si me da tiempo Y nada No me dio tiempo No sé Era pequeño Me tenía que ir a mi casa Y tal y cual Y ahí le dejé Una pena Porque ya te digo Para mí era un Era un juegazo La banda sonora De este juego Es una pasada La banda sonora Tío De todas maneras Yo lo he jugado Gracias a mi hermano Porque él tenía El Commodore 64 Y recuerdo Que en Commodore Se veía bastante mejor O a lo mejor Son mis recuerdos Nostálgicos Pero En Commodore Es que mejor Que Spectrum Se veía que cualquier cosa Sí Yo recuerdo La versión de Commodore La recuerdo Con más colores Y con más No sé Es que en general Sí O sea Yo te hablo De cuando era pequeño Y no me acuerdo Pero es que para mí El Spectrum Yo lo he dicho muchas veces Yo estaba frustrado Con mi Spectrum Yo lo siento mucho O sea Claro Yo tenía amigos Que tenían el MSX2 Por un lado Otro tenía el Atari Y otro Claro Decías Tío Pero es que claro Y luego las recreativas Claro Llegabas a tu casa Tío Yo recuerdo La cara que impuse Con el Double Dragon O sea De la recreativa La versión de Spectrum Decían Madre mía Tío Pero esta puta basura Así que Así que eso Pero bueno Renegade Renegade Por un lado Siguiente Número Hostia Número 4 Este también Este me jode Me jode bastante Pero además Tengo que explicar una cosa Street Fighter 3 Que ya sabes que salió Salió en varias versiones Y tal No sé cuál he puesto Creo que el Spectrum Strike Y tampoco me acuerdo Qué versión era Sé que eran Tinkas Y tal Pues una de las De las que Joder Una de las que De las que salieron Y por qué no me lo acabé Pues porque yo Para este tipo De juegos de lucha Soy muy particular O sea Yo solo considero Que un juego Está acabado Si me lo acabo Sin continuar ¿Qué pasa? Que el jefe final De Gil este Era imposible O sea Era incapaz De cargarme al puto jefe O sea Es que me mataba Siempre O sea Tal cual Entonces claro Y una vez Y claro Que es que me mataban Tenía que volver Del principio A un nivel de dificultad Normal O sea No vale hacer Tampas de rebajar La dificultad Entonces no me lo acababa O sea Llego un momento Dije No soy capaz De cargarme Al puto Gil este Entonces nada Lo dejé Lo dejé Por imposible O sea Es una pena Que no esté Lázaro Yo le preguntaré La próxima vez A ver qué truco Había que hacer Para cargarse Este tipo De la ratísima A ver cómo lo hizo él Pero era Yo te digo Fui incapaz O sea Tal cual Incapaz Mejor de la gente Por ser Por ser un Street Fighter Qué chula la estética Eh tío De esta tercera parte A mí por lo que A mí me gustaba A ver A mí los fondos Me gustaban La estética De los personajes De arriba y tal Bien Pero a mí el oro Y el ene y tal Me daban un asco O si te digo Otra cosa Me daban un asco Tiene unas animaciones También Es muy loco Fíjate cómo se ve A día de hoy Una locura La verdad Sí, sí Es bastante Es bastante acojonante Lo que pasa Es que a mí Ya te digo El personaje de oro Y tal Pero que ni se esté matado O sea Qué cojones Es esta puta basura En mi opinión Pero bueno En fin Siguiente Este también Me duele bastante Y tiene también Su explicación Lógicamente Secretos Mana No me lo pasé ¿Por qué? Pues porque una de las Mejores cosas Que tenía este juego Aparte Lógicamente La banda sonora Que era la polla Para que lo sepa Era el tema De jugar en cooperativo ¿Qué pasa? Que yo jugaba solo O en solitario ¿Qué pasa? Que la consola Te controlaba Al otro personaje De manera ridícula ¿Qué pasa? Que algunas mierdecitas Como eran combates Así en tiempo real y tal Si cae una gota La típica gota Que cae en un escenario Que si te da Te quita vida y tal Pues era imposible O sea Yo era incapaz De superar según Que zona de juego Con esta Con esta puta mierda De sistema Entonces nada Lo tuve que Abandonar Muy a mi pesar Porque es un juego Que me encanta O sea Me parece buenísimo Ya lo he hecho La banda sonora Es de las mejores Top 10 de Super Nintendo Sin ninguna duda Sobre todo La música introductoria Pero Fui incapaz Tal cual Que le vamos a hacer Espinita clavada Pero bueno Siguiente Ah hostia Dios ¿Qué hace este aquí? Se me había olvidado De por qué coño Le había metido Vale, vale Resident Evil Resident Evil 7 Pero tiene trampa Porque es la versión VR Cosa que me revienta Y es evidente ¿Por qué no le juego en VR? Porque me mareo Me mareo Como un hijo de puta Y era incapaz ¿Sí o qué? A ver No, no Ahora ha vuelto Ha sido solo durante un momento Que has tenido ahí un lagazo Vale, vale Creo que ya está bien Lo voy a cambiar Tal que ya Por si acaso Que lo que decía ¿Por qué? Porque con VR Me mareo Me mareo Que te cagas Y es una pena Porque yo jugué este Lo que jugué Más o menos Tal y cual Y me parecía acojonante Sobre todo Lo de abrir una puerta Y el mirar así A ver si estaba No te veía Tal y cual Me parecía acojonante Sobre todo el duelo ahí Contra la Contra la Madrid Me parecía acojonante Pero era incapaz De jugar a jugar este Porque me mareo Y sé que Fíjate que a mí este No me mareo Este no ¿En serio? Sí, sí Fíjate Yo también soy O sea Yo es que no soy muy sensible Pero bueno Si el juego Hay mucha historia y tal Sí que me da Pero joder Gana mucho en VR este juego Joder Que si gana A mí gana mucho Y ojo Que además También te digo Que yo Deseando que salieran Es que este juego Si lo sacaran también O sea Con PSVR 2 Yo creo que le daría Porque yo creo que uno de los problemas Que yo tenía Tenía que ver con Esta puta mierda Fuera Tenía que ver con la mierda De las características técnicas Que eran Pues PSVR Va como Iba como iba Entonces yo creo que me mareaba más Por eso Pero me da pena Porque me parecía un auténtico Un auténtico jugar Pero bueno Así que ¿Tú le probaste Ureal? No Yo Las VR todavía no las he probado Tío Soy así Espatecigo No jodas Sí, sí No he tenido ocasión Y Joder Tengo esas No sé Ni siquiera si me mareo Con eso te lo digo todo Bueno pues espérate ya A las dos Porque ya Ya que Ya que has esperado Pues espérate A las dos La putada es que No tiene Catálogo Porque el resto No sé No es compatible Pero te voy a decir Que ya si empiezas Con las segundas Las otras ya están Quedando un poquito De aquella manera ¿Quieres que ponga los vídeos Sergio? Y así no No, no Yo creo que Más o menos voy bien Además me queda solo uno Ya para la siguiente lo pongo Y número uno Lo que estáis viendo Es increíble Zelda The Minish Cup Juegará el Me encanta Es andaloso O sea buenísimo Y este Pues eso Este yo creo que La analicé Para hobby Para una de estas y tal Y el cartucho No sé qué cojones pasó Desapareció Cuando llevaba Pues te puedes imaginar Un huevo Y claro A tomar por culo la partida Y dije bueno pues A ver si dentro de un tiempo Vuelvo otra vez a jugarlo Y nada Y es que le quería jugar En emulador Pero es que no quiero jugar En emulador Entonces estoy esperando Como pues eso Salió el tema de O sea el tema La moda de las Remasterizaciones Y remakes Y demás Y dije o sea Digo yo que lo terminarán haciendo O sea porque es que además Es un juego que se presta muchísimo A un remake O una remasterización O lo que sea O sea me parecía un juego Que te cagas Y de hecho me parece Que está bastante Infravalorado en general O sea hay muy poca gente Que se acorde de este juego Me parece increíble O sea Buenísimo O sea tanto visualmente Como el tema jugable Y demás Me parece Me parece la hostia Entonces bueno Rezo para que Para que en algún momento Nintendo se acorde de él Y lo rescate Así que nada En fin A ver Carlos Tu turno Tu mierda All right Pues a ver El primero que voy a comentar Ya de hecho Lo he mencionado En el programa Y es un juego Al que le tengo un cariño Brutal 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 Y es Fallout 3 Para los que no lo hayan visto En su momento No se acuerden A mi este juego Me flipa Yo Todos los Fallout Soy super mega fan Sobre todo Del 3 y del New Vegas Pero que me pasa con este Que sé lo que pasa Al final del juego Vale Y de alguna manera No se sigue Vale O sea no puedes seguir Y entonces Lo he llegado dos veces A la última misión Y no la he terminado Cuando os lo comenté Esto durante el programa Lo volví a empezar Pero Y a día Lo empezaste durante el programa O sea en pleno programa No Además está en el maravilloso Game Pass O sea lo pude jugar En el PC Pero Pero eso Tengo muchas cosas A las que jugar Las galletas no son neanzolas El banco y su juego Tenía tantas cosas Sé exactamente Donde lo he dejado Y en algún momento Me gustaría terminarlo Pero eso Siempre lo he dejado Las dos veces que he llegado Hasta el final Pues siempre lo he dejado En la última misión Y Y eso Por ese motivo Tengo esa espinita Pero al mismo tiempo Como os digo Ha sido un poco voluntario En este caso Es que está muy loco Tío Madre mía Y empezarías otra vez de nuevo ¿O no? ¿O no? No claro Empecé de nuevo Sí, sí Madre mía tío Es un juegazo A mí Y además me parece precioso Cosa que a ti Te enerva un poco Pero La galleta Es que Es muy bueno Y este y el New Vegas Yo me lo Me lo jodete Sí, lo pasas que técnicamente Te herita Y ya decir que se le empiezan A notar las costuras Ya desde hace bastante tiempo Al motorográfico de esta gente Que yo tengo miedo Con el Es uno de mis Con estas files Lo digo totalmente En serio Lo jugué Lo jugué Tocando la bocina Prácticamente En PC Y tenías que poner de tu parte Porque Uf Los modelos Sí, sí Y aún así Son muy disfrutables Yo de hecho Soy súper fan de la saga Y a mí los gráficos Es de las cosas Que menos me importan De un juego Pero por ejemplo El 4 No le di Porque han disminuido Mogollón La carga de RPG De elección De toda esa profundidad Que New Vegas Es una locura Pues ese no El 4 ya lo perdió El siguiente El número 4 Espinita clavada Y además Bien clavada Porque me mola mucho La primera parte The Last of Us 2 No me lo he terminado No me lo he terminado Este juego Lo que me ha pasado Básicamente No es porque No me mole Las cosas que a la gente No le molaba Aunque gracias a Dios No me he comido spoilers Me llegué más o menos A la mitad del juego Así que Vi bastante ¿Vale? O ya No sé a lo mejor Muchas cosas ¿Vale? Por las que la gente Se queja Y quiero seguir Sin saberlo Así que por favor En el chat No pongáis nada Pero el caso Es que este juego Lo jugué con mi mujer Porque también El primero lo hice Y a nosotros Nos flipó De hecho El final del primero Me parece De los mejores finales De los videojuegos Al menos de los que me han dejado Ahí con la boca abierta Y demás Pero ¿Qué pasa? Que no sé Si me fui Una semana vuelva No sé qué pasó Y ella después A la vuelta A lo mejor tenía mucho curro Y esa semana No pudimos volver Que nos desconectamos Y este juego Obviamente Pues eso Ya no nos acordábamos De por dónde íbamos bien Ya no tal Y habíamos jugado Y luego tienes que hacer Lo que tienes que hacer Y encima la segunda parte tal Que es todo súper crítico Lo estoy diciendo Pero en plan Juego lo saben Y dices Joder tío Estoy contigo Ya sabes los trajes Que le he hecho a este juego En varias ocasiones A ver Que luego las cosas como son Sigue siendo muy bueno Porque es muy bueno el juego Pero que podría haber sido Debería sido para mí Muchísimo mejor Pero bueno De hecho tengo Tengo algunos colegas Que les flipa el primero Y el segundo les gusta mucho Pero dicen que no Los volverían a jugar Por esas cosas En plan Es que no quiero volver a vivir O volver a experimentar Ciertas cosas Que pasan en el segundo Entonces Encima eso me da Como todavía más intriga Pero Pero nada Al final no Deja las putas galletas De mierda Y el Vampire Es asqueroso Y juega No de verdad El Vampire Es lo mejor de la historia Hombre Joder mancha Puedo dejar de fumar Pero de jugar al Vampire Nunca Número 3 Número 3 Otro juegarral Yo creo Y juego que os vayáis a quedar Pero en fin Tampoco Tampoco lo terminé Que es El Red Dead Redemption 2 Joder Ni le considero Yo le dejé Abandonar su suerte Me parecía un coñazo Y lo digo así Claro Sé que es impopular Un puto coñazo A mí me pasó algo así Y me da Me jode decirlo Porque después Lo veo Recuerdo el primero Para mí es el mundo más vivo Que se ha hecho En cuanto al mundo natural Más vivo Y este ha hecho que te caga De hecho este año Luz Técnicamente cuando salió Era una cosa A ver Es muy bueno En muchas cosas Pero me parece Un coñazo Y fíjate A mí El ritmo del juego En sí Ya me pesó Pero una de las pegas Que yo le veo Que lo he comentado Y hay gente Que no le ha afectado No se ha dado cuenta Yo no sé Pero para mí Las animaciones Son demasiado realistas ¿Vale? Y son muy largas Las animaciones Y a mí me gusta más Un juego Que cuando me quiero Baja del caballo Le doy al triángulo Y estoy Ya debajo O sea Ya estoy abajo ¿Sabes? En este Sacas la pistola El tío se echa la mano A la tal A mí eso Me siento súper Veo al personaje torpe En los disparos Y en los combates Lo veo Te caes al suelo Uy Te revuelcas Ahora te vas a levantar Y sé que eso Desde fuera Se ve muy realista Pero desde el mando Parece que tienes Input lag Del Cristo Y el demonio Al mismo tiempo ¿Sabes? Entonces Eso me pesó un poco Aún así Sigo diciendo Que tengo la espina Porque sí que me lo Quiero pasar De hecho Ya lo comenté Antes del programa Me he pillado Un pece de la NASA De la repera Y mi intención Es volver a darle En ultra Y a tope Porque además He visto que se ve ¿Cómo se tiene que ver eso? Sí, sí A ver si visualmente Era la hostia Y me acuerdo A lo de que había No sé cuántas Clases diferentes De animales Que además Le veía si parecían De verdad Sí, sí, sí Bueno Lo que se comentó mucho Lo de los testículos Del caballo Que cuando hace calor Se estiran Y cuando hace frío Se encogen O sea Lo que pasa es que La gracia Decía A mí los tiroteos Me parecía Que estaban bien Sin más Tampoco me parecían Que fueran espectaculares Y los combates Así cuerpo a cuerpo Y los hubiera quitado Me parecían lamentables Totalmente lamentables Y aparte Es cierto Es verdad Yo sabía Porque yo venía De Spiderman Por aquel entonces Yo venía de Spiderman Claro Un juego como Spiderman Que no yo que Ni tan siquiera Que sea mejor juego Es diferente No, pero dinámico Rápido Claro Pasa esto Y dices Esto es un coñazo Para ir hasta allí Es que claro Pero por qué no está aquí Spiderman Que quiere ir allí Y tengo que ir al puto caballo Que además se controla El caballo Era Una prueba De que lo que dices Es cierto De la virtud de Spiderman Es que yo me lo terminé Y solo hice un viaje rápido En todo el juego Y fue para probarlo Cuando vas en el metro Igual que yo A mí no me pensaba nada Moverme por la ciudad Me encantaba De hecho cuando a mí Yo lo hice porque dijeron Del metro Y dije Que metro Tiene un Mr. Metro Y te puede meter Y tal Y dije Ah coño Es que no lo sabía Yo igual Yo iba de un lado a otro Tan contento De hecho Yo de retención Me lo tuve que acabar Para hacer una vía Y casi lo podría haber Metido en esta lista Me ha dado un poco de pudor Porque es una broma esta Pero Es que coincido con vosotros Y Vuestra opinión Es compartida por muchísima gente De que Uff Esto es muy bonito Se ve muy bien Pero Uff Tostonacos a veces Para mí es demasiado peor Oye Para el gusto de los colores Y eso que me gustan los juegos O sea Hay juegos de ritmo lentísimo Que me flipan Pero no sé Algo pasó El siguiente Ya lo he metido En algún top Y por eso Tiene Tiene Cierta coherencia Es Indiana Jones Y la última cruzada Este juego Yo en su día No lo jugué Porque era muy pequeñito Y sí que vi a mi hermano Jugar muchas secciones Del juego Y demás La mayoría de las aventuras De Lucas Las he jugado Un poco más adelante ¿Sabes? No en su momento Y este Lo probé Hace no mucho Y el nivel Del castillo Ya lo comenté En el que meten En el que meten En el que meten Las escenas De Top reversibles He leído por ahí Ya no he necesitado El castillo En el que meten O sea En el castillo Tío Si no adoras este juego O si no tienes nostalgia Lo mandas a tomar por culo Me digáis lo que me digáis Pero Tengo la espinita Porque es Lucas Y es aventura gráfica Entonces Lo jugaré Ahora eso sí No he usado Guía Bueno Alguna vez Pero vamos He usado guía dos veces En todas las aventuras gráficas Que he jugado Pues voy a hacerlo En el castillo Lo paso Y ya sigo yo a mi bola Porque es que no puedo No puedo con esa sección Pero me da pena Porque sé que es un pedazo De juego Basado además En una película Que me ultra mega flipa Así que Pues yo he de decir En defensa del galleta Que efectivamente Es coherente Con lo que pone O sea O una de dos O se apunta a las cosas Que no lo desgarto Porque yo creo que A veces se las inventa Y tal O realmente O realmente Lo piensa O sea Es coherente Con lo que dice O sea No se pilla Que me voy a aportar No, no Total Y además Es que lo que os digo Es que adoro Por eso cuando mucha gente Quita, quita LucasAr Pero a ver Que yo soy el fan Número uno Que yo no me tengo tatuajes Pero si me hiciera uno Sería el puto logo De LucasAr Adoro todos sus juegos Pero este Se me enquistó Se me enquistó Primero Una estantería Que hay que tirar Y que con el píxel perfect Y los píxeles como rocas Ya a día de hoy Pues no se ve casi Y me volví loco Y ya después Con lo del castillo Que dije, tío Y es lo que os digo Juego aventuras gráficas De los años 80 A día de hoy Sin problema O sea Que no es por un tema De antigüedad Y en el número uno Este es muy heavy Pero os va a molar mucho El motivo Porque es una paranoia Y además He traído pruebas Lo que pasa es que No sé si se van a ver Bien en pantalla Adiós El juego La espinita más grande Bueno, el vídeo que he puesto No es el auténtico Es un juego de PC1 ¿Vale? Lo que he puesto aquí Creo que es un remaster Algo raro Se ve un poco Pero bueno Da igual Porque lo habéis visto 200 millones de veces Que es Final Fantasy VII Vale Yo este juego Me ultra flipo En su día Además lo jugué Cuando salió en el 97 Yo tendría Pues eso 12 años Sí, 12 años Me explotó la cabeza Con el mapa del mundo Con las mecánicas De la moto En el edificio Sinra Con después jugando Al snowboard La historia Los personajes O sea Juego Que me ultra flipa ¿Qué problema tuve? Aquí tengo mi copia Bueno, fíjate Pues mira No lo debí jugar en el 97 Porque es la Platinum Entonces lo debí jugar Un poquito más tarde Tengo la copia De ese momento Y fijaos lo que me pasó Este juego Para los que no lo recordéis Tiene este formato Tan extraño Porque está dividido En tres CDs La historia Porque en esa época No cabía Bueno, pues yo tuve La puñetera mala suerte Que yo creo que no la ha pasado A nadie en la historia De que el CD número 2 Venía repetido dos veces Yo no tengo CD número 3 No creo que se vea Mira, CD 2 Eso debe valer una pasta Eso iba a decir Es una raíz Aquí está Tengo el 2 repetido dos veces Imaginaos Yo de pequeño No sé si 12 Pero 13 Estando flipadísimo Con el juego Termino el disco 2 Voy a meter el tercero Y está repetido O sea Me hundí de una manera Que no os podéis imaginar Ya no tenía ¿Por aquel entonces Se pueden hacer esas cosas? Pues mira Ni se me ocurrió Para serte sincero No era tan inteligente O no lo sabía A día de hoy Madre mía Pero ¿sabes lo que sí recuerdo Que pensé? Que no se lo podía decir A mis padres Porque se iban a enfadar conmigo En plan No les puedo decir Que me ha pasado esto Porque me van a culpar a mí De no haberlo revisado O no haberlo tal Y entonces No se lo dije a nadie jamás O sea Me lo tragué Ya seguramente El ticket del corte inglés Lo habrían tirado Y... Eso explica Eso explica muchas cosas El trauma este Total Y después Por eso me hice super fan Del 8 Me enamoré de Riona Y todo el rollo Lo cogí con un cariño brutal Y lo he empezado alguna vez Y me sigue flipando Pero lo cierto Es que nunca Nunca he ido más allá Del final del disco 2 Y lo tengo ultra pendiente Así que... Joder Hay una... Hay una... A lo mejor es una tontería Pero hay una idea Por ahí muy loca Que a lo mejor Si se lo hubiera dicho A tus padres Le hubieran cambiado la tienda Tú fíjate Es una locura Sé que es una idea No, pero que no me atreví De verdad que no me atreví Porque yo... Pero yo en esa época Los tickets yo creo Que me los quedaba yo O sea, los guardaba incluso Y ese no lo tenía Y entonces yo digo Me va a caer una bronca Si abro la boca En serio O sea, sé que suena raro Pero bueno No, no, no A mí me hubiese pasado lo mismo Digo, por eso Es un reorgulio Que no es lo que Que no es lo que hay que hacer Que hay que decir Pues mira, me ha pasado esto Tengo este problema A ver si me podéis ayudar Pero yo hubiese dicho Lo que tú Me sentí súper O sea, me sentí yo mal Conmigo mismo La verdad No sé por qué Pero... Y eso Pues Nacho Como él dice en el chat Que le pasó con Con los dos Y dice Pero ¿qué pasa? Que esto es una... Esto es normal Lo que me ha pasado nunca Eso es en la vida, eh Montemos una asociación O algo Porque la verdad Es que a mí me ha dejado Turuleto A ti te ha jodido la vida A ti te ha jodido la vida O sea, ahí Es lo que hay, macho Joder Bien, bien, bien A ver, Aureal Top 5 ¿Cómo decirlo? ¿Cómo calificarlo? ¿Erores? Errores Sí Pues a ver Empiezo con Con una cosa De las mías Como no podía ser De otra forma Superman The Man of Steel Madre mía Una de las joyitas De la primera Xbox Que yo Claro Tenía la consola Y de esto Que te sienten La necesidad De justificarte Cuando tienes una consola Y dices Tengo que jugar Tengo que jugar Y como me gustan Los superhéroes Tengo que jugar a esto Y esto Lo estáis viendo Y me lo acabé Me lo acabé Con un par de Con dos cojones Y un palito Hay mucha gente Que dice Que este juego Es peor Que el Superman 64 Pero el Superman 64 Era gracioso No sé cómo decirlo Yo creo que es peor El 64 Claramente Pero hay gente Dice que no A ver Este es El mejor De los que salieron En aquella época Y el de PS2 También se dejó Bastante entretenido Pero Luego sacaron Uno de la película De Superman Returns Que era igual De horrible Pero bueno Esto Hay que tener Mucho cocuajo Para terminarse esto Yo ya estuve Madre mía Así que Qué asco Da bastante asco Ese juego De la mía Yo ese no lo he jugado He jugado el de 64 Y tampoco Obviamente no lo cabe Joder Lógicamente Me sorprende En tu caso Pero bueno Me da mucho Creo que fue por miedo No porque no me gustara O sea Fue el tema De las alcantarillas Recuerdo que en las alcantarillas Había unos bichos feos Raros Asquerosos Y creo que me daba miedo De pequeño Y por eso Por eso Qué raro es el cabrón Mancha Siguiente Siguiente Este lo tuve que jugar Este lo tuve que jugar Para hobby Haber Un Plataformas para PS2 De Traveller Stage Que quería mezclar Plataformas Disparos Peleas Beat'em up Y que era Una mierda Como un castillo A este En su día Se le dio Bastante bombo Previo Porque decían Que iba a ser Esto es una Una cosa revolucionaria Va a mezclar géneros Y tal Y le salió Una bazofia Como podéis comprobar Y por suerte No lo podéis escuchar Pero el doblaje Que tenía En castellano Era en plan En plan Doña Croqueta El tío hablando Oh Estos malvados Me han atrapado Ponían voces Los dobladores Ponían voces No, no, no Es que era gente Anglosajona Hablando en español Y era Atroz Que quienes lo hicieron Dijeron Vamos a contratar A gente No, no Dóblalo tú Lee estos diálogos De español Yo ni como te salga Madre mía Ay Dios Yo me parto la polla Con algunos comentarios Del chat Dicen uno que da Cáncer de sida Cáncer de sida Coño Sí Qué grande Era horrible Esto Joder A ver Que pongo El siguiente Que es otro Otro clasicazo O sea Pero os habéis pasado O sea Te has pasado Auténticas mierdas Porque yo lo que hago Pues no Claro Entiendo lo de la guía Que si es por temas de curro Pero ostras Este fue por gusto Y porque soy idiota Este lo reconocerá Sergio A ver De momento no Hostia Ahora sí Hostia Devil Maycredor Te ha costado Te ha costado reconocerlo Porque el modelado De Dante Minúsculo Lo hicieron Diminuto No porque era el escenario Yo cuando lo he mirado No había nada No no Pero es que además La cámara La pusieron en Toledo La alejaron demasiado Para que se vean los escenarios Los escenarios Que eran también Un poco chusteros Este juego Es un coñazo Este juego Casi se carga La saga El personaje Y a Capcom No se lo cargó De milagro Y fijaos Si soy imbécil Que me lo acabé En PS2 Y cuando sacaron El recopilatorio Este HD Para PS4 De hace un par de años Me lo volví a jugar Pero porque me acaban los tres Y digo bueno Ya que estoy Ya que estoy En mi descargo Debo decir Que solo me lo jugué Con Dante No me lo jugué Con la chica también Que ya se hubiese sido Para llamar a la policía Yo te digo O sea yo comparto Tu horror Porque ya me lo acabé O sea de hecho No está en mi tope O sea es que yo también He jugado auténticas mierdas Que flipas Para mí este juego Es mucho mejor Que las mierdas que he metido Pero sí que es cierto Que cuando venías De lo que venías Es que para mí El Devil May Cry 1 Es un juego muy especial Infravalorado En mi opinión O sea no te digo Que sea tal Pero yo creo que no se le Nunca se le ha ofrecido El reconocimiento que merece De hecho está la sombra Muchas veces de Bayonetta Cosa que yo jamás entenderé No por nada Para mí Bayonetta Me parece la hostia Me parece que es buenísimo Pero no sé Yo con el mérito Que es cuando salí de May Cry Vamos yo recuerdo Estar en la relación De Jovey Estábamos flipando Porque no sabemos Qué juego era Una cosa muy rara Y estamos hablando de 22 Tiempos en los que ya Innovar no era tan fácil Ni muchísimo menos Pero bueno Que además Yo me acuerdo Que se lo jugó Richie Estaba ahí Estaba llena La leche Y aquí No sé por qué Echaron al equipo Little Devil Sería por hacerlo A tiempo O lo que fuese Y le salió esto Que era un truñaco Era una puta Correcto Bien 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 A ver Siguiente ¿Cuál toca? Ahora ya Faltan los Los últimos Dos ¿no? Sí A ver Este es otro Que ya he mencionado En otras ocasiones A ver Uncharted 4 Alá Sí señor Sí señor Se le da la pelota Sí Yo soy súper fan De esta saga Y este tiene unas partes Más coñazo Madre mía Esto hay que decirlo Este Las partes del desierto Con el puto jeep Para arriba Para abajo Me queda atascado No hay que dar la vuelta Te das la vuelta A todo el escenario Chuli Ay no Vamos a dar otra vez La vuelta Madre mía Se tiene la pelota Madre mía Se la ha ido Se la ha ido No sé Algo ha pasado ahí A mí A mí Yo entiendo Que Yo entiendo la gente Que lo compara con el 2 Y que dice que el 2 Es más dinámico En lo personal A mí es mi favorito El 4 Entiendo lo del 2 Y el 2 es una pasada Y es verdad Que pegó un salto Increíble A mí el 4 Me ultra flipa Este juego Este juego Me costó acabarlo De hecho Y la parte del epílogo Madre mía Madre mía Es que no quiero decir nada Pero es que se me ocurren Muchas La parte del epílogo Que es puro Druckmann Druckmann Me gusta mucho Las cositas Y mirar Dos raditas Y cogerlo Y hacer así Los sentimientos Las emociones También Sí Bueno O sea yo Bajo el compro ciertas cosas A mí esto me parece un juegazo Pero un juego raro Es escandaloso No, no Si es que No es incompatible Entiendo lo que dice Claro, no Pero es que Fíjate Yo no hubiera metido Para mí el peor Es el 3 Bueno, entre el 3 y el 1 Es que la parte del 3 A la gente se lo hubiera El castillito y tal A mí el 3 También me parece el peor Pues yo el 3 Lo disfruté Mucho más que este Las cosas como son Pero con para meter esto ahí Yo creo que se te ha ido Un poco la pelota Que no, que no Que en esto Casi me quedo roque Y mira Y en el chat Me da la razón Así que Te dan la razón Algunos Hijo de puta Luego decís Los mismos que me dan la razón a mí Los mismos locos Los mismos 4 locos Que va Tú tienes fans Dete de tu mierda Y de tu locura Chip Tú tienes A mí me dan más en serio Y a Ureal también A ti se te quiere Como eres Pues eso Gafapaz Y jiji Jaja Está loco Soy buena gente Es como yo Que mi villano favorito Está loco tal y cual Pero de tal Te cae muy muy bien Especialmente bien Pues eso pasa contigo A nosotros Nos dan hostias Como panes tal cual Pero bueno Que no me extraño real Porque no nos hace ningún favor Una mierda Que sí Que sí Mira con este va a haber consenso Con este no va a haber Ni una pega Mira mira Este es el Carlos Este es un muy fan tuyo Que da bastante asco Este me da una suerte El Carlos Arranceste El Constantine Este me da una suerte Que flipa Y venga Y venga A Carlos a muerte Es la hostia A ver El juego Con este no va a haber Ninguna pega Fighting Force 2 Esto te lo acabaste Tompon Sí No me preguntes Por qué Porque entonces Ya tendríamos que Ir a un neurólogo O a un psiquiatra O algo Para explicarlo Pero Este es una mierda Fíjate que el primero Tenía su gracia Era un bit más Bueno De los 3D Que por entonces Los gráficos No daban mucho de sí Pero aquí decidieron Que fuese un juego de acción Y Será Vamos He de decir Que Que incluso Con toda la mierda Que es No es tan malo Como el de Mortal Kombat Con Con Jax Ah Bueno Es que ¿Cómo se llamaba El de Jax Tío El No sé qué ¿Cómo se llamaba Tío? No me acuerdo Pero era Terita El de Jax También No El de Jax Era peor Sí Sí Pero Que no quita Que este También Yo creo que Me lo acabé Yo El padre Del desarrollador Porque queremos A su hijo El director Y Alguno más Por Que se los acaben Los Gameplay Sechos de YouTube Que se acaban Todas las mierdas Porque vamos En total Cinco personas Habrá que terminar Más o menos Sí Yo creo Ni los productores Y como no tuvo Cuba Este juego En absoluto Puede ser No Madre mía Es que es primitivo De cojones El juego este Madre mía Tiene un pivote Ahí en el culo Y no Da asco solo verlo Ya jugarlo Tiene que ser la refera Sí Joder Muy bien Así que mira Pues lo arreglaba Al final Joder Vaya tela Ya ves Vaya telita En fin Mi turno He de decir Que Joder Varios juegos Se dejó afuera Mirad Después de ver este Se me ha venido a la mente El Land of Creatures Este Yo lo jugué en 64 Y tal En una puta mierda Y no está Ni tan siquiera En mi top O sea que con eso Os hacéis una idea Y voy a empezar Con una cosa un poco Rara Entre comillas Que no es real Pero digo por qué Estoy viendo Lo que estoy viendo Lego Demensions Que es un poco De aquella manera Y tal Y por qué empiezo con este Por los Lego O sea yo me ha acabado Prácticamente todos los Lego Hasta hace No sé Hasta que Ya le han dejado la saga Más o menos de su lado Y tal De hecho el Lego Skywalker Y tal También me lo ha acabado No sé cuánto Lego me puede acabar Y claro Llego un momento Dice Pero es necesario O sea que te acabes Lego Batman Que me gusta mucho Lego Marvel Super Hero Pero es que me ha acabado Pero es que me ha acabado Todos los putos Lego O sea todos los putos Lego Cuando es lo mismo Una y otra vez Y otra vez Es que acordás Que era una chorrera O sea que había años En los que aparecían Dos o tres O sea el Lego Ninja Go Todas esas putas mierdas Que son putas mierdas Y tal Pero se ha acabado O sea tal cual Entonces ya Es por ¿Cómo decirlo? Por Porque ya Por saturación Completismo Por reincidencia No pero no tiene ningún sentido O sea jugar una y otra vez A lo mismo Tal y cual Que encima es un juego Para niños Que ni tan siquiera me gusta Quitando dos o tres Que me parecieron muy buenos Como Lego Marvel Super Heroes Que lo he hecho alguna vez Y cosas así Los Lego Batman Por aquello Y cada mierda Los de las películas Y tal Te la maniñera O sea auténticas Auténticas mierdas Y me los he acabado No sé muy bien por qué Entonces ya te digo El Yo creo que he perdido Demasiado tiempo Acabándome Lego Sin ningún tipo de sentido Pero bueno En fin Siguiente Este también manda Muchos huevos Que no sé por qué Bueno si me lo acabé Por lo que Porque Es lo que es El flashback este El remake Tiene una auténtica mierda O sea era una ofensa Porque haya Solitar Al juego original De lo peor que he jugado Nunca diría O sea es que es muy malo O sea es que es malo De cojones A mí por dónde cogerlo El puto juego este Pues me lo acabé O sea en esto con la falsa esperanza De que tiene que Algo No sé Por nostalgia Que tampoco Por la estética Es que no había Insisto No había por dónde cogerlo A esta puta basura y tal Pues yo me acabé esta mierda Que no sé si lo probasteis en su día Que era malo de cojones Pero de cojones El juego este Yo adoro el original Y huí de este Como de la basura Porque bueno Fue un anime O sea todo el mundo decía Que no tenía nada que ver Con el otro Lo único que tenía que ver Es que es cross lateral Y hay mucho verde En la pantalla Pero un poco más Sí Bastante Era así Pero bueno Creía que ibas a decir El flashback original Cuando has dicho flashback Y te juro que me ha entrado Aquí una cosa No, no Yo adoro ese juego Prefiero la Another World Pero son dos juegos Que les tengo un cariño brutal Yo prefiero el flashback Pero bueno Entiendo que prefieras La Another World Porque fue el primero Tal y cual Pero el flashback Era ya más Más juego El juego favorito El juego favorito De Kojima Por cierto La Another World O sea que Tiene buen gusto A mi Kojima Siempre le defenderé El pasado Tiene sus kojimadas Y tal Pero Tonto y mal gusto No tiene Pero bueno Siguiente Y este ya sí Que no tengo Perdón de Dios Porque es inexplicable No sé por qué Yo creo que Quiero pensar Que tenía que hacer la review Pero no estoy muy seguro Enter the Matrix Una auténtica basura Total y absoluta Y a lo mejor Lo podría haber metido De cojones Bueno pues este juego Es que a mi ni tan siquiera Matrix me gusta muchísimo A mi Matrix 1 me gustó Sin más No soy ultra mega freak Y tal y cual De hecho a mi Keanu Reeves me parece Que es un actor Bastante malo Pero bueno Esa es mi opinión Y tal Y es que el juego Dije Pero yo esto Por qué me lo estoy jugando Cuando era una auténtica full Como todos sabéis De hecho yo recuerdo Anécdotas O sea de estar por ejemplo Con acá En la presentación oficial Ahí con Dave Perry Que se decía Una serie de gilipolleces Como por ejemplo En aquel entonces Yo le jugué en Gamecube Esta versión que he puesto No son iguales Pues os decía Que es que se va a ver Cuando dispares una bala El reflejo de la bala O sea Se va a ver Totalmente el escenario En ella y tal Pero a quién coño Lo primero No se lo cree nadie Esos gilipollas Y lo segundo A quién coño le importa O sea a quién coño le importa O sea a quién coño le importa eso O sea es un juego Medianamente decoroso Cuando era una basura O sea es que era malo O sea el sistema de combate Es lo que es O sea lo que estáis viendo Que es deplorable O sea es lamentable Gráficamente era vastísimo O sea las Intentaba darle En los combates Como lo veis Así como cámara lenta Último golpe Y quedaba absolutamente ridículo Bueno bueno Era una cosa Fatética O sea Muy malo No había por dónde cogerlo Por tema del argumento O sea bueno Es que era un puto desastre Un puto caos Que no sé si lo probasteis en su día Yo espero que no Yo sí Me lo acabé Me lo acabé Como campeón Sí sí Me gustaba la parte De los vampiros Que no te pegaba nada Pero bueno Era entretenido Pero bueno Era un horror Yo en esa época Era súper fan de Matrix Pero súper súper fan Que me leía hasta fan O sea Historias de fan Que cambiaban El argumento de la película O sea yo estaba Ultra mega flipado Pero por aquí no pasé La verdad O sea lo vi Y dije No me extraña A otro A otro con esa No me extraña Porque te la maliñen hacia Pero bueno En fin Siguiente Que también Espera que le tengo que dar a play Ah si está Muy bien Muy bien Prince of Persia Arabian Nights Una auténtica ponzoña O sea una mierda Pero con muchísimo cuidado Pero claro ¿Cuál es este? Este no lo probaste Este lo jugué en Dreamcast Luego estaría en PC también Luego que todos Donde salió era Es que era malo tío Era malo las animaciones Malo el diseño de nivel Mira como corre el personaje Me parece que le pican Le pican los huevos Es una cosa así Es una cosa rarísima O sea O sea gráficamente es lo que es La cámara horrorosa Los cunders están mal diseñados El sistema de detección de colisiones Era deplorable O sea era malo todo en general O sea también digo De lo peor que he jugado Con mucha diferencia Años luz Pues me lo acabé con dos cojones Y no sé muy bien por qué Porque a mí el PSP me gusta El original Pero tampoco me parece La mega hostia Y es que este juego Era muy malo Yo creo que era simplemente Para acabarme el juego de Dreamcast Por jugar Prácticamente jugaba Todo lo que salía en Dreamcast Intentaba acabarme y tal Y me lo acabé pues porque sí Cuando era más bueno El sistema de la dinam A la hora de saltar Era lo típico que te caes Veinte veces En un salto Súper fácil Porque está mal hecho La física y demás historias Bueno que era inexistente Bueno bueno Un puto desastre En general En completo Así que Ahí lo dejo No lo conocía No lo conocía Y me gusta Prisocercia Me molan algunos títulos De la saga Pero ni conocía Menos mal que No se quedaron con el Con el chasco Que fue este E insistieron en hacer la saga Luego Más adelante en 3D Y eso Porque joder Se lo podía haber cargado Era una cosa Es una mierda Que te cagas Pero No tan malo Como para mí Que eso ya lo he dicho En algún programa Que ese es el Del número 1 Creo ya Mafia 3 Este es el juego Que decidí ya Cuando me la acabé Dije No me vuelvo a acabar Un juego que no me guste O sea Fue esta La gota que colmó el vaso Era tan sumamente malo El diseño De niveles Que yo juego de manera muy Yo lo explico Una vez Muy hurona En este tipo de juegos ¿Qué hacía? Yo me cargaba Me cargaba a todos Al ejército que había Dentro de Ya sé que era lo mismo Ibas a un sitio Lo tenías que limpiar Y luego te pirabas Ibas a un sitio Lo tenías que limpiar Y luego limpiar Por limpiar Que decir Cargarte a lo que Estaban por ahí Y ya está Entonces yo iba A una habitación En la que Era el final de un mapa Siempre al final Porque no te podían Solo podían entrar por ahí Y te cargabas a uno Daba la voz de alarma Llegaba a otro Me lo cargaba Llegaba a otro Entonces claro Mis batallas duraban Como 15 minutos Que era su poli Pero era un coño Era insoportable eso Pues me la cabía Además el juego Este es largo de cojones Porque tiene un rellenate Más el personaje principal No le importa a nadie La historia no tenía Ningún puto sentido Era tosco de cojones Todo en general Estaba todo mal hecho El sigilo Estaba el juego roto Totalmente Qué pena Porque el 1 y el 2 Molan un montón Al menos a mí me encantan Sí, sí Yo afortunadamente Lo dejé a tiempo ¿Sabes? Que insisto Que ya he jugado Juegos peores Pero en este caso Ya te digo Le pongo aquí Por ser el Decir el Hasta aquí Que también Pensándolo bien Se lo agradezco También se lo agradezco Oye Ya he dejado de Sufrir con mierdas Y ya está Y a tomar por culo Y luego he metido Porque lo tengo que meter Lógicamente Metroid Oderem Hay que meterlo ahí Uy ha metido uno de Nintendo Gente Un aplauso Hay que meter esta Esta auténtica Esta auténtica basura O sea Este juego no me lo tendría Este juego no me lo tendría Que haber acabado Porque de hecho O sea Te cambia la percepción De Samus Le quisieron dar más historia Y de más Team Ninja Que como todos sabéis Brilla precisamente Por plantear historias ahí Interesantes Trabajadas Tal y cual Y metieron aquí a Samus Que era una niñata O sea Te cae mal Eso es una niña Asquerosa O sea Lamentable Por no hablar de juego en sí Que no sé si os acordáis Que tenías que jugar Con la puta mierda Del Windows Que era asqueroso En horizontal Menos de vez en cuando Que tenías que apuntar A la pantalla Y tal No sé qué sección Estar Una cosa Lastimosa y asquerosa Que me tuve que acabar Por gilipollas Que no tuve que haberlo Tendría que haberlo dejado Pero vamos En el minuto 10 Cuando vi la primera secuencia Que era esto En una puta basura Y tal De hecho no le considero Ni Metroid Esto es una mierda Pero de mucho cuidado Y de ahí no me bajo Así que Ahí lo dejo Para que luego digáis Sin Nintendero Pero con algo Algo de Niteri Te honra Pero por otro lado Pienso No ha estado ni un podcast Sin nombrar Nintendo O sea Parecía que iba por ahí ¿Verdad? Parecía que la cosa tal Pero al final Al final cae Si no explotas Como he dicho Si no revientas Correcto Ok De hecho mira Por aquí hay uno Que le defiendes Rick and Nate ¿Qué le gusta? Pues ahora Con dos cojones Mira Para que veas Que no miento A mí me gusta Pues ahora Para vosotros jugadores Madre mía Qué asco En fin A ver Cookie Muy bien A ver Solo quiero aclarar Que no son En general No son malos juegos Sino que Me arrepiento De haber llegado A terminarmelos O haberlos terminado Porque bueno Yo qué sé O sea Tengo la suerte De que no me suelo equivocar O sea Quiero decir No sé si es que me conozco bien O lo que sea O que mi criterio Es un poco raro Pero no suelo equivocarme Con los juegos Que me pillo Y me terminan gustando Aparte Acal se suele portar Bastante bien En los análisis Y no me suele pedir cosas Que sabe que no Que no van conmigo Pero este juego Me rompió A ver No sé si lo reconocéis Sí, sí Me lo pongo Lo voy a explicar Yo hasta este punto Este me lo acabé Yo hasta este punto Era mega fan De la saga Assassin's Creed De hecho Tengo ahí arriba Una figura de Connor Así de grande O sea De las figuras más tochas Y más increíbles Que me he pillado en mi vida Es el protagonista De este juego Y es porque Me flipaba la saga O sea Yo entré en este juego Con unas ganas brutales Pero cuando iba Por la hora doce Y todavía me estaban Poniendo tutoriales Y con todo el Todo el prólogo Que tiene al principio Está muy mal planteado Y qué error Y por eso lo pongo Aquí en esta lista Y por eso digo Que me arrepiento Porque puedes decir Bueno Pero no te has pasado Mierdas más grandes Por supuesto Me he pasado mierdas más grandes Pero Como me pasé este juego En vez de dejarlo a medias Que es lo que hay que hacer Le cogí manía A la saga Y desde entonces No he vuelto a jugar Un Assassin's Creed Mi hermano Jugó al Valhalla Al Origin Algunos Anteriores Me han dicho Tío Que le he cogido Mucha 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 tirria A esta saga Y es Por eso lo pongo aquí Porque me reventó O sea Me reventó Por dentro O sea No podía más Tío Con tutoriales Y tutoriales Y sistemas Es decir Que el director De animación De este juego Es el mismo Que después ha estado En Naughty Dog Haciendo por ejemplo Las animaciones De Uncharted 2 Ahora mismo No me sale el nombre Pero es un tío Que hasta sigo en Twitter Porque me parece De los mejores animadores 3D que hay en el mundo O sea Que el juego Tiene cosas Increíbles Y tiene cosas muy buenas Pero Pero a mí me rompió Me rompió Y me hizo que ya Abandonara la saga Para siempre Yo estoy contigo A mí este juego Me parece un coñazo Sinceramente Luego me ha acabado Algún otro y más Pero me parece ya Llevo un momento Que dije Yo no puedo más Con los asas Es que no puedo Con esa estructura De niveles Y tal En las que te obliga A hacer secundarias De mierda Porque te obliga Por niveles y tal Es que no Niveles enormes En los que no Hay absolutamente Nada que hacer O sea Nada que hacer Me parece Honestamente Eso A lo mejor Me dice alguien Hostia Pues si pruebas Los últimos Que han sacado No lo sé ¿Sabes? Porque es que No he tenido tripas Para seguir jugando Pero es que Ese juego Me reventó El siguiente Es un juego Que De VR Que seguramente No conoceréis Es un juego Que no es muy conocido Se llama Space Junkies Y es de Ubisoft ¿Qué pasa? Que me lo pasé Porque O sea Bueno Es un juego Centrado en el multijugador ¿Vale? Y me lo tuve Tuve que analizarlo ¿Qué me pasó Con este juego? Que tío Me mareaba De una manera Loquísima Y sabéis Lo que es Jugar a un juego O sea No podía O sea Paraba media hora Pero era como Tío Tengo que continuar Porque no he visto nada Tengo que analizarlo Y entonces Tener que jugar Obligado Tío A un juego Que te marea Obviamente Obviamente Le di lo que le di O sea Quiero decir Al ser multijugador Y tal Tampoco le eché 20 horas Pero obviamente Pues eso Al final Pues le tuve que echar Las horitas Que le tuve que echar Es que Putada esa Es que me recuerdo A mi mismo Me recuerdo a mi mismo Dejando las gafas En el sofá Y yéndome a la cama A tumbarme Y poniéndome el eso Venga media horita Media horita Y después seguir otro rato O sea Qué mal rato pasé O sea De verdad Lo pasé bastante mal Una putada esa Es que además Teóricamente Si lo entrenas Mejoras Claramente Pero joder Sí Y además te digo Que tengo bastante O sea Dentro de lo que cabe Porque conozco a gente Que se marea más No soy como Como este Como Coño Que no se marea nada Que no se marea nada Pero es que este Es un shooter En primera persona Multijugador Y con ingravidez Porque los combates Son en el espacio Entonces imaginaos Por favor Lo que es flotar Y ver a gente O sea Los escenarios girando En fin Me mareo solo de pensarlo Con eso te digo todo Locurote Locurote este juego A ver El siguiente es Trampate ¿Vale? Hombre Este lo reconoce Ojo cuidado Lo reconozco Lo reconozco Porque tengo que reconocerlo Porque si no Iría O sea No podría No podría A ver ¿Cómo has hecho trampas aquí? Es difícil hacer trampas aquí No Pero vas a ver El giro de tuerca Lo mismo Lo mismo Os mosquea Pero Adiós The Witness Este es Mi juego Favorito De la historia No me lo creo Esto es una Esto Este juego Es mi juego Pero vamos O sea Y entiendo que Para empezar No a todo el mundo Le gustan los juegos de puzzles Y no a todo el mundo Le gusta este tipo de puzzles Lo que sea O sea Los respeto A tope ¿Vale? No hay ningún problema Pero a mí Me obsesionó Me volvió loquísimo Lo jugué con Eva Y nos hicimos el platino Veíamos puzzles Por la calle O sea Íbamos por la calle Andando Y veíamos puzzles Del The Witness En los edificios En el suelo ¿Verdad? Increíble La obsesión Que me entró Con este juego ¿Por qué lo meto En esta lista Y por qué me arrepiento? Pues porque me molaría No haberlo jugado Para poder jugarlo de nuevo O sea Para poder No saber nada Coño Pero es verdad Pero me arrepiento O sea Es que de verdad Que quiero volver a vivir eso Porque nunca he vivido Quizá con el Super Mario 64 Tuve también esa locura ¿No? Pero con muy poco Adoro a la analogía De The Witness Super Mario 64 No pero por lo que La afrenta Afrenta personal Por lo que sentí en su momento ¿Sabes? De verdad O sea Lo adoro a muerte Este juego Me he hecho hasta vídeos Con música Con no sé O sea He hecho chorradas O sea Me flipa tío Me ultra flipa Me lo conozco de pe a pa Y me hice el platino Sin mirar absolutamente nada Me volvió loquísimo Este juego Y de verdad Que a los que os gusten los puzzles Dadle una oportunidad A lo mejor no os cuadra Pero a lo mejor descubrí Uno de los mejores juegos Que habéis jugado De verdad Yo lo intenté Y me gustaban muchas cosas Pero yo llevo un momento Y dices Mira puzzles Y puzzles Al parecer Es que no era un juego Ya pero es que No es que No es que Eso es lo que piensas A no ser que hayas llegado A cierta conclusión Y a cierto momento Pero No pero es que Ahí llegas Y que no Lo mejor del juego Son sus puzzles Y no son los paneles Precisamente Pero no quiero decir Absolutamente nada más Pero es que Es una El desarrollador Por si no lo sabéis No me quiero alargar tampoco Pero el desarrollador Es Jonathan Blow El creador El creador Y se tiró siete años Haciendo este juego Yo además Lo iba siguiendo bastante El tío iba con tanto Pues ya llevamos No sé cuántos puzzles Fue un trabajo De siete años No os imagináis Lo que debe haber sido Diseñar La isla de este juego O sea me parece Una de las mayores No Microtonos No tiene este juego Aunque tiene puzzles sonoros Pero Jonathan Blow Es tan molón Que no los hizo obligatorios Para que si alguien Lo juega con problemas auditivos Se lo pueda pasar O sea Es perfecto Ya está Si no No tiene más Además mucha gente dirá El final Pero es que no Visteis el verdadero final Porque en fin Pero bueno Y Ahora voy con mi top Me queda el top Dos y uno Pero es una Aquí hay un poco de trampa Y también Pero bueno Madre mía No pero A ver Me ha costado mucho Me estoy liando Me estoy liando No sé qué cojones Estás diciendo Vale Ya termino En realidad Me quedarían dos juegos Pero es uno No son dos Son dos juntos Pero van juntos Es que ahí es donde está el detalle A ver Me ha costado mucho Hacer esta lista Porque de verdad Que no O sea Entre que en la revista Me piden juegos que me molan Y que Y que yo no compro juegos O si no me gustan Los dejo Pues es verdad Que me he terminado Pocos juegos que no me molen Porque Porque los dejo Y punto Pero tuve una historia Con este par de juegos Que son obras maestras Y que no son Ni más ni menos Que Mass Effect 2 Y Red Dead Redemption 1 Me preguntaréis ¿Pero qué problema tuviste Con este juego? ¿Por qué te arrepientes? No me arrepiento De haberme los pasados Lo que me arrepiento Es que cometí una cagada Y de verdad Que me ha influido mucho En mi criterio Como jugador O en mi gusto Mi metedura de patas Fue que los jugué Al mismo tiempo Y me 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 empapoché O sea ¿Cómo se dice? Me empachó Me empachó Me empachó Tantos juegos O sea Uno es mundo abierto El otro no tanto Pero RPG Me empacharon El haberlo jugado Al mismo tiempo Y eso ha provocado Que a partir de estos dos He jugado muy pocos juegos De mundo abierto He jugado Muchos O sea He jugado varios y tal Pero de ser uno de los géneros Que me atraía mucho De repente ha sido como O sea Ya no quiero ver Tanto mapa Con tanto icono Ni tanta misión secundaria O sea Me mermaron Y fue por Hacer la tontería De jugarlos Al mismo tiempo Es que eso es una Es una historia A mí se me ha pasado Más de una vez La verdad Por temas de trabajo Y tal y cual Y Bueno Se echarle olas Al asunto Total Yo siempre recomiendo Alternar Hay gente que no Hay gente que se coge Una saga Y los juega todos seguidos Y a mí eso me hartaría Pero es que en este caso De verdad Que me acuerdo Creo que me terminé Antes el Red Dead Y cuando terminé este Que es una pasada El Mass Effect 2 O sea Un juegazo Me acuerdo que ya Lo único que quería Era terminarlo Y fíjate el finalazo Además que tiene el juego Pero eso Estaba ya harto Era como Tío Quiero pasar de página Quiero quitarme ya Estos dos Y pasar a otra cosita Desperdicio Sí, sí, sí Así que Pues muy bien Muy bien Mucha trampa Luego decir Y esas cosas Bueno Pero bien Que nos hemos arrepentido Tú ahí Lo dejaste Cuando Sí, sí, sí Escribiste El tema Y Correcto Y me he dejado juegos En el tintero Me he dejado bastantes Que lo sepáis Pero Por ejemplo Me aparecieron Mirrors Edge Que me han Estaba a punto de meterle Varias veces El Catalyst Por supuesto No el original Ah, claro, claro Sí, sí Y te diría La segunda parte De la Tierra Media Que se llamaba El de las sombras de gata Que me pareció Un coñazo La parte final De tres pares De cojones Que no se acababa Nunca esa mierda Pero bueno En fin Había que hacer Todos cinco Pues si no Estamos aquí Hasta mañana Y efectivamente A la porra No lo ha ganado Y Dios Y eso que no estaba Lázaro Que si iba a estar Lázaro Programa de cuatro horas Muy bien Como bien Dijo el galleta Es decir Como dijo el galleta Antes de Las cosas como son Yo lo reconozco Yo no miento Ya lo sabes Galletón Yo digo la ¿Cuántos nombres Me has puesto hoy? O sea O me habéis puesto hoy En general O sea Yo he ido diciendo Algunos del chat Que me he quedado Con la gana De comentar Algunos por ahí He de decir Que yayitas Y chiquilín Es que chiquilín Es como chiqui ¿No? Chiqui De cariño Chiquilín Esos dos me gustan Esos dos me han dado Sí Me he quedado Por ejemplo Tostarrica Tostarrica También me gusta Es que los nombres De las galletas Son Tostarrica De mi galleta Favorita Yo la recomiendo Por cierto Están muy buenas Están como aceitosas Así Se nota que tienen grasa Y no son galletas Estas asquerosas Como las ¿Alguien toma Las fontaneras A las galletas Todavía La maría dorada Esas ¿A qué se las toma ya? Las galletas marías Yo me hago mirada Con leche No, no A palo seco A palo seco Nadie no Yo me cojo un tazón Meto medio paquete Y leche Y eso Y ya está ¿No? Así estoy Muy bien Muy bien Pues oye Hasta aquí Programa light Como siempre Vaya tela Vamos a dar Sergi y yo Clases de ser conciso Y no enrollarse Porque Madre mía En fin Pues nada La semana que viene Mal ¿No? Y por cierto Aquí ya iremos hablando Los programas Cien se acercan Que ya tengo ideas Por ahí Estoy ya moviendo hilos Estoy haciendo cositas Pero bueno Ya poco a poco Porque además Caen muy buenas fechas O sea Si todo cuadra Me lo voy a hacer rápidamente Si todo cuadra Y la puta mierda Esta se abre Caería en A ver D6 No D7 98 ¿Dónde coño Está diciembre Aquí? Casi al final de año Sí, sí No, no Mediados de diciembre O sea Una época muy interesante O sea El programa 100 Caería Si no fallamos Que eso ya es otra historia Caería más o menos Mediados de diciembre Así que ojo cuidado Pero bueno Ya iremos hablando Y os tengo que comentar Ideas que tengo Y esas cosas Que por cierto No las he comentado Pero bueno Oye Que la semana que viene Mal ¿No? Sí Otro programa De dos horas Trepidante Sí Como siempre Vale En fin Oye Qué placer El dorado Alcanzar la duración De dos horas y media Vale Mira que Que lo recortamos Que si no Originalmente era un top 10 No Y si llega a estar Lázaro Vamos Hostia, es verdad Que sé que más habla Ahora que luego dice que no Sé que más habla Con diferencia Pero bueno En fin Eso de Pum ¿Qué quieres decir con eso? Galleta Contigo Que soy yo Yo creo que Soy un pesado Pero bueno Si me da culpa Me vale Sí, sí Culpa del Galleta En fin Oye Que la semana que viene más Un placer Vamos a hacer Venga Un abrazo Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.